Muy buenos días, tengan todas, todos y todes. Esta presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de México, les da la más cordial de las bienvenidas. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia a las personas integrantes de este Parlamento para verificar si existe el quórum legal que se requiere para la sesión. Les pediría también, de manera muy respetuosa, al momento de escuchar su nombre, pudieran decir presente y levantar la mano para que los puedan ubicar. Adelante, por favor. Por instrucciones de la Secretaría de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Andrés Eleg Hansberg. Héctor Iván Ruiz Aguirre. Eduardo Hernández Estrada. Leticia Gómez Martínez. Alán Zahid Pozos Escalona. Angie Elizabeth Rangel Espinosa. Víctor Manuel Montesinos Mendoza. Jesús Emiliano López Gómez. Secretario, me permite un momentito, por favor. A ver, compañeros parlamentarios, el micrófono que tienen ustedes ahí adelantito, tiene un botón. Entonces, si ustedes la aprietan, se va a poner en verde, cuando se ponga ya en rojo, porque va a aparecer la lucecita, por ejemplo, el que tengo yo aquí a mi mano izquierda, está parpadeando en verde. Cuando ya está en rojo, es cuando les dan el uso de la voz, justamente para que no griten y por eso es que están los micrófonos en cada una de las curules. Entonces, si servicios parlamentarios me ayuda, por favor, a darle el uso de la voz a las personas parlamentarias a través del micrófono, sería importante. No lo prendan hasta que no escuchen su nombre, ya lo prenden para que servicios parlamentarios les pueda abrir el micrófono. ¿Les parece bien? Por favor, secretario, si gusta continuar. Gracias. Jesús Emiliano López Gómez. Aarón Ernesto Flores Velasco. Sergio Eduardo Rodríguez Fibela. Yadira Suárez Ramírez. Juan Armando Ruiz Hernández. Miroslava Cisne Chávez. Erick Álvaro Arellano Hernández. Juan David Cortés Hernández. Erick Álvaro Arellano Hernández. Presente. Gracias. Juan David Cortés Hernández. Gracias. Ana María Vargas García. Verónica del Riego Viñuela. Gracias. María Antonieta Teísta Guzmán. Adriana del Carmen Arosuelo Romero. Gracias. María Fernando Castro Malla. Elizabeth González González. Gracias. Cecilia Bello Mungía. Regina Pérez Martínez Cáceres. Regina Pérez Martínez Cáceres. Adolfo Alejandro Zavala Pot. Adolfo Alejandro Zavala Pot. Gracias. Gracias. Paulina Rosario Rodríguez Torres. Ángela Fonseca Ortega. Gracias. Mauricio Iván Álvarez García. Mauricio Iván Álvarez García. Mauricio Iván Álvarez García. Víctor Manuel Lizama Sierra. Sergio Trejo Torres. Sergio Trejo Torres. ¿Falta alguna persona parlamentaria de registrar su asistencia? Mauricio. Yo esté presente ahí en el parlamento, bueno ahí, en el nombre, yo soy María Fernanda Castro. María, perdón, ¿qué? Mencionó Fernando y es Fernanda Castro. María Fernanda Castro Maya. Sí, ya registro su asistencia. Diputada Presidenta, hay una asistencia de 28 personas parlamentarias al quórum. Cumplida su instrucción, diputada. Muchas gracias, secretario. Se abre la sesión. Se solicita a la Secretaría de Lectura del Orden del Día. Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a dar lectura del Orden del Día. Orden del Día de la sesión 29 de agosto del 2022. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura del orden del día. 3. Elección de la mesa directiva. 4. Toma de protesta de las personas, de los integrantes de la Presidencia e integrantes de la mesa directiva. 5. Toma de protesta de las personas parlamentarias. 6. Presentación de la primera propuesta de la primera comisión por la que se modifica el artículo tercero del reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal. 7. Presentación de la segunda propuesta de la primera comisión por la que se reforma el artículo 6 de la Ley de Salud. 8. Presentación de la tercera propuesta de la primera comisión por la que se modifica el artículo 6 de la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México para la creación del centro de videollamadas. 9. Presentación de la primera propuesta de la segunda comisión que modifica el artículo 5 de la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México para que el gobierno le dé un documento único que acredite a las personas con discapacidad. 10. Presentación de la segunda propuesta de la segunda comisión por la que se exhorta al gobierno de la ciudad para hacer efectivo el derecho a la educación, la movilidad e infraestructura de las personas con discapacidad. 11. Presentación de la primera propuesta de la segunda comisión por la que se exhorta al gobierno de la ciudad para fomentar e impulsar una cultura y acciones a favor de los derechos para las personas con discapacidad. 12. Presentación de la primera propuesta de la tercera comisión para eliminar la figura de interdicción del Código Civil. 13. Presentación de la segunda propuesta de la tercera comisión por la que se crea el tipo penal de discapacidad. 14. Presentación de la tercera propuesta de la tercera comisión por la que se modifica la Constitución en materia de personas con discapacidad. 15. Presentación de la primera propuesta de la cuarta comisión en materia de accesibilidad en diversos trámites ante instituciones del gobierno. 16. Presentación de la segunda propuesta de la cuarta comisión por la que se modifica la Ley General de Educación Superior para garantizar espacios libres de violencia y discriminación. 17. Presentación de la tercera propuesta de la cuarta comisión por la que se modifica el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que se incluye la palabra 18. Ajustes de procedimiento que permita el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 18. Mensaje de clausura por parte de las personas legisladoras, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exhibibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de Mico, Segunda Legislatura y de personas invitadas. 19. Clausura de los trabajos del Parlamento de Personas con Discapacidad 2022. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchísimas gracias. A continuación, iniciaremos con la elección de la mesa directiva que coordinará los trabajos de esta sesión del Parlamento. Se recibió un acuerdo generado por el consenso de la mayoría de las personas parlamentarias en las que se propone que la mesa directiva ha quedado integrada de la siguiente manera. Presidenta Miroslava Cisne Chávez, vicepresidenta María Fernanda Castro Maya, vicepresidenta Paulina Rosario Rodríguez Torres, secretario Víctor Manuel Montesinos Mendoza. Le pido a la secretaría, pregunte a las personas parlamentarias en lo económico si están a favor de la propuesta. Sí, presidenta. Vamos a realizar la votación de la propuesta de integración de la mesa directiva. Las personas parlamentarias que estén a favor, levanten la mano. Las personas que estén en contra, levanten la mano. La mayoría a favor y por unanimidad, presidenta. Cumplida su instrucción. Muchas gracias. Muchas gracias. En cumplimiento al reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a las personas parlamentarias seleccionadas se acerquen a la tribuna a efecto de tomar la protesta correspondiente. Gracias. 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 Les pido a los presentes ponerse de pie, por favor. En cumplimiento al reglamento del Congreso de la Ciudad de México, les vamos a tomar la protesta correspondiente. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de parlamentarias en el Parlamento de las Personas con Discapacidad 2022 del Congreso de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de las personas de la ciudad. Si no lo hacen así, que las personas de la ciudad se los demanden. Si gustan tomar asiento, por favor. A continuación, vamos a ceder el uso de la tribuna a las personas parlamentarias electas para integrar la mesa directiva. Gracias. 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 Buenos días a todas, todos y todes. En cumplimiento al reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito que la solicitó a las personas parlamentarias seleccionadas guardar silencio a efecto de tomar la protesta correspondiente. Les pido a todas las personas parlamentarias que se pongan de pie. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de parlamentarias en el Parlamento de las personas con discapacidad 2022 del Congreso de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de las personas de la ciudad. Ahora, extiendan su brazo derecho, por favor. Si no lo hacen así, que las personas de la ciudad se los demanden. Pueden guardar, pueden sentarse. Ahora vamos a realizar la declaratoria de instalación del Parlamento en el Congreso de la Ciudad de México. Hoy, 29 de agosto de 2022, se declara constituido para el desempeño de sus funciones el Parlamento de las personas con discapacidad 2022. A continuación, se le otorgará la palabra hasta por 10 minutos a la persona parlamentaria que presentará la primera propuesta de la primera comisión, por el que se modifique el artículo tercero del reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal. Gracias. 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 ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Ok. Déjame guardar esto. ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? ¿Puedo empezar? Muy bien. Muy buenos días. Ha sido una experiencia muy interesante llegar hasta aquí. Les saludo cordial y afectuosamente a todos y todos los que conforman este honorable Congreso de la Ciudad de México, a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Mi nombre es Genaro Ávila, nacido en Sonora, pero afincado en la Alcaldía de Tlalpan. Tengo una discapacidad visual de nacimiento, soy licenciado en Administración y también terapeuta en Fisioterapia, en Masaje y Reflexología Podal. Pertenezco a la Asociación Nacional de Masoterapeutas Ciegos y Débiles Visuales, ubicada en el centro de la Ciudad de México, donde de forma voluntaria y sin paga colaboro en cuestiones administrativas. La asociación nos apoya a mis compañeros y a mí, con espacios donde podamos dar nuestras terapias y hacer nuestro trabajo, y nosotros les pagamos a ellos una cuota de recuperación, solo para el sostenimiento de la asociación. Sin embargo, también tenemos compañeros que trabajan en la calle de la ciudad como masoterapeutas ambulantes. Hablando con los compañeros, coincidimos que el trabajo en la calle nos expone a inconvenientes que tratamos de sobrellevar. Sin embargo, hay uno que nos preocupa mucho. A continuación, expongo la necesidad de que se modifique el artículo tercero del Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, para la incorporación del oficio de masoterapeuta, de manera que seamos incluidos en dicho reglamento, y llegar a tener una credencial de trabajadores no asalariados de esta ciudad, que se creen los apartados y artículos correspondientes que describan nuestra actividad y obligaciones. Asimismo, que se considere a las personas con discapacidad, que se ganan la vida en todo tipo de actividades comerciales, en la calle, y que se encuentren espacios dignos para sus actividades. La búsqueda del sustento diario para las personas con discapacidad y sus familias no es tarea fácil. Esto ha sido así desde siempre, debido a esa extraña conciencia social por la que las personas con discapacidad hemos sido discriminados y relegados a espacios de progreso limitado, donde vivimos el difícil acceso a la educación, al trabajo formal, a la salud, vivienda digna, como lo precisa nuestra Carta Magna. Además de otras cosas que consideramos prioritarias para nuestro desarrollo como seres reales y normales en nuestro contexto de discapacidad visual. Hasta donde sé, las últimas modificaciones realizadas al reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, datan del año 1949, en el que se encuentra delimitada una lista de trabajadores reconocidos por el reglamento en esa época y del que nosotros no formamos parte, y a la fecha no se contemplan oficios de reciente creación o figuras de ocupación contemporánea, que deberían ser regulados por dicha ley, dejando en estado de indefensión al grupo de trabajadores no asalariados omitidos en dicho apartado. Cito. Haceadores de calzado, estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres, mariachis, músicos, trovadores y cantantes, organilleros, artistas de la vía pública, plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocería, fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, pintores, trabajadores, auxiliares de los panteones, cuidadores y lavadores de vehículos, compradores de objetos varios, hallateros y vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas. La búsqueda de independencia de nuestro gremio, los masoterapeutas ciegos y débiles visuales, se ha revitalizado con el auge de nuevas terapias accesibles a todos. Algo que es novedoso y pocas instituciones se han dado a la tarea de formar terapeutas con discapacidad, pero ha ocurrido. Esto ha sentado las bases para que ambicionemos nuevas formas de ganarnos la vida desde nuestra perspectiva, pero nos enfrentamos a la necesidad de salir adelante casi sin la ayuda de nadie. La legislación como la conocemos hasta hoy nos excluye de este beneficio y nos vemos obligados a trabajar en la clandestinidad e informalidad, teniendo que depender de nuestras familias o apoyos de gobierno para sobrevivir, que no es lo mismo que vivir. En la mayoría de los casos no contamos con recursos para habilitar y abrir un consultorio. Asimismo, en la calle hemos estado expuestos al hostigamiento de autoridades de vía pública por no contar con una credencial que nos avale como trabajadores no asalariados y también hemos llegado a tener diferencias con algunos líderes del comercio ambulante que reclaman sus espacios. Ante esto, no hemos tenido respuesta de las autoridades correspondientes, ya que al estar sujetas a la reglamentación vigente les impide actuar en consecuencia con nuestra problemática diaria. Se han enviado oficios a la Jefatura de Gobierno, a la Secretaría del Trabajo, con quienes incluso nos hemos reunido. Y su respuesta ha sido que no se pueden otorgar el estatus de trabajador no asalariado de la Ciudad de México porque la figura de masoterapeuta no existe dentro del catálogo y en tanto el reglamento no se actualice, esta oportunidad no existirá. Es por ello que solicitamos de la manera más atenta a este Honorable Congreso de la Ciudad de México que se gestione lo necesario en las instancias correspondientes para que se reforme el reglamento y nos incluya en dicho catálogo, que podamos formar parte de este sector de trabajadores credencializados para tener la seguridad de hacer nuestra actividad laboral sin reclamo de ninguna autoridad siempre y cuando nosotros cumplamos con las obligaciones que nos demande la ley y sus reglamentos. Estamos dispuestos a participar. Hemos realizado algunas indagaciones para saber cuántos somos y dónde estamos laborando y proporcionar esta información si se nos es requerida. Entre los datos que hemos recabado tenemos que el número de masoterapeutas trabajando en distintas zonas de la Ciudad de México, en las condiciones antes mencionadas, son al menos 89 trabajadores no reglamentados. La Comisión Primera del Parlamento de Personas con Discapacidad 2022 aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se pide la reforma del artículo tercero del reglamento para trabajadores no asalariados del Distrito Federal para que se amplíe este catálogo de oficios de trabajadores no asalariados y se actualice la denominación vigente de la Ley de la Materia en razón del cambio que sufrió la Ciudad de México antes Distrito Federal, que se someta a consideración del Pleno de este Honorable Parlamento el siguiente proyecto de derecho. Agradecido de exponer esta necesidad de trabajar y de ganarnos bien la vida de forma honesta y también de participar en este Parlamento de las Personas con Discapacidad 2022, estoy seguro de que al voltear a vernos se darán cuenta de que no somos tan distintos. Tenemos necesidades, sueños, deseos, metas, desafíos y muchas ganas de vivir bien la vida. Para terminar, solamente decir que sobrevivir implica seguir vivo a pesar de las dificultades de la vida o al menos seguir con lo imprescindible para ello. Sin embargo, vivir va mucho más allá. No es solamente respirar, tener vida, crecer, desarrollarse, como si fuera cambiar, vivir. Además, implica disfrutar de cada momento como si fuera único y especial. Y sé que todos tenemos este derecho. Muchas gracias. 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 Las personas parlamentarias que quieran hablar a favor o en contra de la propuesta pueden levantar su mano. Adelante, compañera. ¿Podrías prender tu micrófono, por favor? Pido hacerlo desde el latio, por favor. Adelante. ¿Te puedo tocar más? Claro. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todas y a todos. Yo les pregunto, ¿cuántos trabajos hay para las personas con discapacidad? Pocos, muy pocos, porque las empresas tienen la mentalidad que no les producimos, que no somos capaces de desarrollar un trabajo bien, que adquieren responsabilidades afectando a la empresa y a sus conveniencias monetarias. Y por eso, la escasez y la oportunidad de un trabajo fijo, honesto, honrado y aparte, en algunos casos es difícil aguantar los turnos de trabajo. El va y viene del diario y que en lugar de aportar económicamente es lo contrario, gastando más en el traslado que en lo que se gana. O son malos sueldos o malas pagas. Por eso, algunas personas con discapacidad se dan a la tarea de ser productivos, de crear una fuente de trabajo y de tratar de no ser a dispensas económicas de su familia, estirando la mano. O de estar esperando los apoyos del gobierno, sino de aportar poco, mucho económicamente a la familia. Pero desafortunadamente, estas fuentes de trabajo, sin dejar de ser honestas y honradas, son la mayoría en las vías públicas. Jardines, en la puerta de su casa, en la informalidad, en la clandestinidad y por tal motivo, como no están en forma con las autoridades, son presas de algunas autoridades vías públicas o de algunos líderes del comercio ambulante. Aún a pesar de estos inconvenientes y los riesgos que se toman por no estar en regla para sentirse útiles y productivos, buscan sus propias fuentes de trabajo, adaptándose a sus necesidades y sus limitaciones. Por eso, es necesario que se apruebe la iniciativa de proyecto para garantizar y proteger a las personas con discapacidad y entrar a la formalidad para su seguridad ante las autoridades y otras personas. Para que todas las personas con discapacidad que acudan a las autoridades les hagan el trámite en breve y su credencial del trabajadores no asalariados de la Ciudad de México, para estar en forma con las autoridades y repito, para dejar de ser presa de algunas personas o autoridades. Y se actualice el artículo 3 del reglamento para los trabajadores no asalariados del Distrito Federal. Eso es todo, Presidenta. Gracias. Con su venia. ¿Hay alguna otra parlamentaria que quiera pasar? Adelante, por favor. Recuerden que solo tienen tres minutos. Gracias. Buenos días a todas, todos, todes. Yo me posiciono a favor de esta propuesta, ya que las personas con discapacidad siempre hemos sido relegadas y excluidas de prácticamente todos lados, incluido el ambiente laboral. Cuando nosotros no tenemos el acceso al ambiente laboral, pues buscamos la forma de poder sobrevivir, de poder laborar y obtener un ingreso. Entonces, esta propuesta yo creo que debe ser tomada en cuenta, precisamente porque al buscar nosotros esta posibilidad, también estamos expuestos a muchas otras violencias, como lo decía mi compañero, dentro del comercio, hasta con la misma autoridad por no tener este acceso. Hay muchas personas que viven de esto, que al tener una discapacidad y al quitarle precisamente este ingreso, pues dejan de tener hasta cierto punto esta vida digna a la que todos tenemos derecho, que muchas veces ni siquiera es vida digna porque apenas si sobreviven. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta esta propuesta para que las personas con discapacidad, si no tenemos todavía el acceso al ambiente laboral en general, a las empresas, al trabajo formal, entonces por lo menos tener acceso de una forma segura a una forma de sobrevivir dignamente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee tener el uso de la palabra acerca de esta propuesta? Vamos a realizar, perdón, por allá. Adelante, parlamentaria, tiene tres minutos. ¿Alguien más que desee tener el uso de la palabra acerca de esta propuesta? Bueno, con las ventas, y estoy sobrevivir транpita. ¿Trino? ¿Alguien más que desee tener el uso de la города④ ámbito público? y aportar lo poco o lo mucho que tenemos para aportar a nuestra empresa o al servicio público. Esto en todo. Gracias. ¿Alguien más, algún otro parlamentario que desea hacer uso de la palabra? Bueno, ha terminado la lista de personas parlamentarias. Le pido al secretario que tome la votación. Vamos a realizar la votación, señor secretario. Para realizar la votación, las personas parlamentarias que estén a favor, levantar la mano. A favor de levantar la mano a las personas que estén en contra. Abstenciones. Abstenciones. Presidenta, tenemos un resultado que hay 17 votos a favor y dos abstenciones. Se aprueba la propuesta. Gracias. 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 Con su venia, señora presidenta. Gracias. 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 Buenas o Malas. Porque esta ley nos cruza de brazos para cualquier cosa. ¿Qué les parecería que los que tienen casa, carro, etcétera, un día ya no lo tienen, no tienen nada, porque su representante tomó la decisión buena o malas por nosotros. Todo porque según somos incapaces de tomar decisiones, todo porque tienen el mandato de nuestras vidas, porque surge, según somos incapaces. Para conveniencia e intereses de otros, que si ustedes quieren hacer una buena obra, ejemplo, quieren regalar su bastón porque ya no lo necesitan o porque tienen dos y pueden hacer la buena calidad de ayudar a otra persona o quieren cambiar de algún ajuste necesario. Pues no, no pueden hacerlo porque somos incapaces de tomar alguna decisión buena o mala y necesitamos de nuestro representante y hacer del juicio interdiccional y que se nos trate como niños o niñas chiquitos. Yo sé que algunas discapacidades sí lo necesitan, pero la mayoría no lo necesita, no lo necesitamos. Y cuando repito varias discapacidades, ponemos la facultad de tomar nuestras propias decisiones. Y entonces, si vamos al médico o a levantar una demanda por esta situación, no nos van a negar la atención porque nos van a tratar como niñas o niños chiquitos de que si no viene el representante, no nos van a atender y están relacionando directamente con el juicio de interdicción. Y también, la iniciativa busca eliminar el internamiento forzoso como un derecho. Estoy de acuerdo que hay discapacidades que se necesitan de una o varias hospitalizaciones, pero no forzadas. No lo creo ni justo ni correcto. Yo digo, ¿qué tal, qué tal, qué tal y pienso yo mal, que para descansar de nosotras o nosotros, los que nos rodean, y no digo por todos, sino es un ejemplo. Por ejemplo, tan más fácil, les hacen un internamiento forzado, aunque no quiéramos o no lo necesitemos, y los internan y no pasa nada. Tan más simple, se lavan las manos y se amparan en esta ley, que nos afecta en nuestra libertad y en nuestras decisiones. Por eso pido que se modifica la brevedad posible y desaparezca totalmente la palabra incapaz y la figura de representante, y el internamiento forzado y el juicio de interdicción. Que se haga en lo más breve, lo más pronto posible, la reforma a la fracción 6 y 9 del artículo de la ley de la salud mental. Y bueno, eso es todo, señora presidenta, con su venia, paso, retiro. Gracias. Las personas parlamentarias que quieran hablar a favor o en contra de la propuesta pueden levantar la mano. Adelante. Con su venia, señora presidenta. Gracias. Gracias. Sí, buenos días todavía compañeros parlamentarios de este Parlamento de Personas con Discapacidad. Solamente ahondar un poquito en el sentido, en el término de incapaz, en medida del diccionario, en la parte jurídica, donde se establece que justamente ser incapaz es un término donde se busca restringir el tema de la personalidad jurídica para los actos civiles o que carece de alguna actitud legal para algo determinado. En ese sentido, cuando se hace uso del juicio de interdicción, pues justamente busca menoscabar o limitar los derechos de las personas con discapacidad en un sentido de ejercicio jurídico o de leyes. Esto es que si las personas con discapacidad buscan de alguna manera obtener algo en beneficio a través del uso de sus derechos, el juicio de interdicción, pues es una parte que limita el uso de nuestros derechos porque pasa a nivel de una tercera persona para determinar si se encuentra o no en capacidades una persona con discapacidad para tomar decisiones jurídicas. Me parece a mí que lo esencial de esta iniciativa justo es que tienen que modificarse los elementos que sirven de revisión para el tema de las discapacidades mentales o también de las capacidades motrices, en el sentido de que se puedan establecer mecanismos específicos para la toma de decisiones de las personas con discapacidad con base en el reconocimiento de los derechos y de los tratados internacionales. Gracias. A favor, igual de la propuesta. Gracias. ¿Alguna persona parlamentaria más que quiera hablar en favor o en contra? Muy bien. Hemos terminado la lista de las personas parlamentarias. Le pido, señor parlamentario, secretario, que tome la votación, por favor. Vamos a realizar la votación. Las personas parlamentarias que den a favor, levantar la mano. Las personas que están en contra, levanten la mano, por favor. Levanten la mano las abstenciones. El resultado de la votación queda de la siguiente manera. Presidenta, hay 22 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Se aprueba. Se aprueba la propuesta. Enseguida se va a presentar la tercera propuesta de la primera comisión, por la que se modifica el artículo 6 de la ley de accesibilidad de la Ciudad de México para la creación de centro de videollamadas. Por favor, el parlamentario Erick Álvaro Arellano Hernández pase y tendrá 10 minutos. Buenos días a todos, diputadas y diputados. Voy a explicar mi iniciativa de propuesta con el tema Ley de Accesibilidad en la Ciudad de México, para que se reforme el artículo 6 y se adicione una fracción. que sería la fracción número 6, que es lo que solicito que se adicione, que se crea un centro de videointerpretación para la comunicación en lengua de señas mexicana. El tema más importante es el tema de salud, pero también hay otros ámbitos. En la Ciudad de México hemos detectado que hay cierta problemática, ¿cuáles son? En los centros de salud, en los hospitales. No existe 100% comunicación con doctores, enfermeras. Por eso nosotros los sordos pues tenemos problemas con respecto a nuestra salud, a veces se corre el peligro de que podamos morir porque no nos brindan la atención adecuadamente. Con los médicos, las enfermeras o personal que trabaja en el hospital es muy complicado el tema de comunicación, si existe una videointerpretación, existe ese puente de comunicación entre las personas que trabajan en los hospitales y la comunidad sorda. Por eso es importante la creación de un centro de videointerpretación, junto con el OCATEL y la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Cuál es el objetivo? Pues para que las personas puedan ser debidamente atendidas al presentar alguna urgencia. Se somete a consideración del Pleno de este Parlamento el siguiente proyecto de decreto. Que se reforme el artículo 6 de accesibilidad de la Ciudad de México. Existe la creencia de que somos personas sordomudas y no es el término correcto, es personas sordas. Las siglas LSM, ¿qué significa? Lengua de señas mexicana, no lenguaje de señas mexicana. Lo correcto es lengua de señas mexicana. Lo comento para que quede claro y eso es todo, he terminado. Gracias. Ahora, las personas parlamentarias que quieran hablar a favor o en contra de la propuesta, pueden levantar su mano. Adelante, la parlamentaria de los anteojos pasa y después Angélica, Angélica y Leticia posteriormente. Después, Elizabeth y Abraham. Adelante. 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 Gracias. Nuevamente, buenos días a todas, todos y todes. Hay que recordar que todas, todos y todes tenemos derecho a la información, a la prevención de la violencia, la búsqueda de ayuda, la intimidad, pero sobre todo tenemos derecho a la autonomía. Si no tenemos autonomía, no tenemos nada. Por eso tenemos que buscar la inclusión e integración de todas las personas en todos los ámbitos. Las personas sordas muchas veces no tienen acceso a ello, por el poco acceso que tenemos a la comunicación social, por lo que tienen que acudir a un intérprete, coartando así su intimidad, su derecho al acceso a la educación e información y así quitándoles también la autonomía. Por eso es que es importante esta iniciativa. Pues es un paso más en la búsqueda de la integración social y la garantía de nuestros derechos, en general de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Gracias. Adelante, tiene el uso de la palabra la compañera parlamentaria Leticia Gómez Martínez. La tribuna. Adelante. Y ya está. esta iniciativa? ¿Cuántos de ustedes han sufrido o han tenido una discriminación por ser personas con discapacidad? ¿Cuántos de ustedes han pasado injusticias por ser personas con discapacidad? ¿De cuántos de ustedes se han burlado, han oído un mal comentario o las han visto mal o indiscretamente por su condición de persona con discapacidad? ¿Cuántas? Dígame cuántos. Bueno, esto súmenlo a la condición de sordos. Esta iniciativa como proyecto de derecho por lo que se adicione una fracción sexta al artículo 6 de la Ley de Accesibilidad de la Ciudad de México es para sacar de la oscuridad, de la marginación por no poderse comunicar o entenderles a las personas sordas, ya que muy pocas personas saben la lengua de señas mexicanas. También el no entenderles crea grandes barreras para acceder a diferentes actividades o necesidades desde lo más básico y empezar. Las personas que no tenemos esta discapacidad y que podemos hablar, oír o nos podemos poner, podemos defender hablando, pedir ayuda, gritar, nos podemos dar a entender, pero las o los sordos que no tenemos esta discapacidad. ¿Cómo pueden pedir ayuda? Y lo peor del caso, ¿quién les puede entender para ayudarlos? Ejemplo, en una emergencia, los minutos y hasta los segundos pueden salvar una vida, pero si no tienen quien los entienda, el tiempo puede pasar y puede pasar lo peor, o algo irreparable. Y así les puedo enumerar infinidad de preguntas. Por eso, yo creo necesario e indispensable que se apruebe esta iniciativa para ayudar a la sociedad sorda de incorporarse a la sociedad y que las barreras que tienen se vayan disipando y las barreras que tienen se vayan disipando y la discriminación en la cual están viviendo por parte de la sociedad y de la vida, todo por no saber entenderles, no saber la mayoría la lengua de señas mexicanos. Esta sería una excelente herramienta para todas y todos, para poderles entender y comprender desde lo más básico. Eso es todo, señora presidenta, con su venia. Gracias. Siguiente parlamentaria que tiene el uso de la palabra, Elizabeth González González. Las mujeres sufrimos mucha violencia y quisiéramos solicitar apoyo a los números telefónicos correspondientes, pero no tenemos la manera de hacerlo. Es importante contar con intérpretes por videointerpretación para poder comunicarnos y solicitar apoyo. El siguiente parlamentario que tiene el uso de la voz es Abraham Daniel Manrique Santiago. Adelante. Muchas gracias. Por mi experiencia y trabajo como dentro también del activismo para empoderar a las personas con discapacidad auditiva, me queda claro que es necesario el cumplir y hacer cumplir con la obligación que tenemos absolutamente todos, no solamente el Estado mexicano, sino como sociedad, de generar esta accesibilidad para que tengan una plena inclusión las personas sordas. La propuesta me parece que tiene una esencia legítima, que es correcta, sin embargo, creo que carece de orientación hacia lo que se propone reformar. Y esto desde una esencia legítima, y esto desde una perspectiva legal. Dando de lectura al artículo sexto de la Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México, y específicamente el cual habla sobre el Instituto para la Atención de las Personas con Discapacidad e Indiscapacidad, tenemos que tener muy en claro que la Ley Orgánica de la Indiscapacidad, así como su reglamento, no le da funciones idóneas para llevar a cabo esta función, sino lo que considero propio es reorientar la propuesta de iniciativa para llevarla a la realidad y no se quede en una justificación de que no se pudo lograr por un tema legal, por un tema de incompetencia. Por tal motivo, lo que considero prudente es que si existe una Ley de Operaciones e Innovación Digital para la Ciudad de México, en coadyuvancia con la Ley Orgánica de la Indiscapacidad, el cual tiene funciones de poder apoyar, de poder orientar, de poder mejorar, de poder dar opiniones en políticas públicas y propuestas de leyes, para que se lleven a cabo, se reformen la Ley de Operaciones e Innovación Digital para la Ciudad de México con el fin de que exista este organismo o, más que organismo, este sistema de apoyo, este ajuste razonable de una videollamada para que las personas sordas puedan hacer uso de ella y a la vez, la misma Ley que hago mención de Operaciones e Innovación Digital para la Ciudad de México ya contempla varios supuestos donde facultan a este organismo que es la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP por su acrónimo, para poder generar estos mecanismos de coordinación entre dependencias. Por tal motivo, yo considero que la idea es buena, que de hecho es necesaria, justa y que se debe de realizar a la brevedad porque es una deuda que tenemos como sociedad desde hace mucho y estamos siendo omisos en cumplirla, pero simplemente reorientándola a donde debe de ser para que esto pueda en realidad ser una realidad, no ahorita como se está planteando. Sin embargo, creo que es correcto. Gracias. Es cuanto. Gracias. Ha terminado la lista de las personas parlamentarias. Le pido al secretario que tome la votación. Señor secretario, hay un parlamentario más que desea hacer el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a la parlamentaria Cecilia Bello Munguía, por favor. Adelante. La propuesta del parlamentario Erick Arellano, en mi opinión, es muy importante porque yo ya tuve una experiencia, tuve una necesidad en cuestión de violencia y no pude solicitar el apoyo. Incluso en la fiscalía, etcétera, necesitaba un intérprete por videointerpretación en lengua de señas mexicana. Entonces, esa propuesta la verdad es muy importante en mi experiencia como mujer en cuestiones de violencia. por eso es que solicito, se apoya la propuesta. En el hospital, por ejemplo, también existe la necesidad de un intérprete para alguna emergencia. porque por WhatsApp o por Facebook o cosas así es muy importante. No hay buena señal, entonces se puede perder y es muy difícil. Entonces, una videointerpretación es muy importante para nosotros, para cualquier situación que podamos tener y nos brinden la atención. El siguiente parlamentario que hará el uso de la voz es Alan Zahid Pozos Escalona. Tiene tres minutos. Gracias. Bien, muy brevemente, solamente mencionar que justo para esta propuesta de iniciativa y de modificación para las videollamadas, me parece importante que hay que señalar que ya en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, se observa una figura jurídica que son los ajustes razonables. En ese sentido, los ajustes razonables hay muchas cuestiones que no se han llevado a cabo en la Ciudad de México para dar la debida accesibilidad a las personas con discapacidad en cualquiera de los medios más importantes. En este caso, se hace referencia a un medio como es el tema de la salud o de estar en una situación de peligro o de violencia, implica que uno de los derechos más importantes, que es el derecho a la vida, pues se vea menoscabado o el derecho a la dignidad de las personas. A mí me parece que lo esencial en el Congreso de la Ciudad de México tiene que ser una revisión exhaustiva del resto de las problemáticas de las personas con discapacidad para empezar a aplicar los ajustes razonables, pero también creo que, hablando de ajustes razonables, debe haber un tema de ajustes razonables a los presupuestos en el gobierno de la ciudad, porque efectivamente, para que este tema de accesibilidad sea realidad y para que esta cuestión de ajustes razonables en la ley y se apliquen las acciones afirmativas, pues se requiere entonces de tener medidas que garanticen los presupuestos específicos en el gobierno de la ciudad y que permitan tener este tipo de iniciativas funcionando. A mí me parece que además de que se pudiera buscar que se aprobara esta iniciativa, sí tendría que existir una posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de México o el mismo Congreso de la Ciudad rindiera cuentas sobre cuáles son las modificaciones específicas que se realizan en torno a ajustes razonables año con año, con la intención de que sepamos hasta dónde se está atendiendo a las personas con discapacidad y hasta dónde sí es una realidad el acceso universal a los derechos y la accesibilidad en la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro parlamentario que desea hacer el uso de la voz? Adelante, Mauricio Iván. Yo me pongo a pensar que hay algún tipo de discusión y llega un policía que obviamente no sabe lo que está sucediendo y está ahí inmersa una persona sorda, le puede quitar su teléfono pensando que puede hacer algo cuando lo que él solicita es hacer una videollamada. Por ejemplo, con el MP, estamos allá adentro, no tenemos comunicación, o sea, ¿cómo puedo hacerle para poderme comunicar con alguien? Pasa el tiempo y no podemos nosotros tener comunicación. Por ejemplo, puede ser un día perdido completamente porque no tenemos manera de comunicarnos, entonces sí puede ser importante ese apoyo, esa propuesta. Es cuanto. Gracias. Gracias. Ahora. Tiene el uso de la voz el parlamentario Eric Álvaro. Adelante. Quisiera hacer una aclaración. Hay diferentes conceptos, tres. El primero son ajustes razonables. No va con los servicios de interpretación, los ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Es algo temporal o provisional. Los servicios de interpretación es accesibilidad a la información o acceso a la información. El intérprete no es una cosa, el intérprete es una persona profesional, es una persona calificada, certificada, no es asistencialista, no es un apoyo para los sordos, son profesionales certificados. Entonces, eso es lo que quería explicar para que quede claro. El servicio de videointerpretación es una estrategia que es una estrategia que sirve para apoyar a las personas sordas señantes, que hablan la lengua de señas, personas señantes, eso significa. En muchos países ya está implementado, por ejemplo, en Colombia, en España, en Alemania, Estados Unidos, hay acceso de comunicación por videointerpretación. En México no lo hay, por eso es que urge que se realice ese centro. Es cuanto. Gracias. Ha terminado la participación de las personas parlamentarias. Le pido al secretario, por favor, que tome la votación. Vamos a realizar la votación. Las personas parlamentarias que estén a favor, levanten la mano, por favor. Las personas que se han encontrado, levanten la mano, por favor. Abstenciones, levanten la mano, por favor. Presidenta, la votación queda de la siguiente manera. Hay 25 votos a favor y cero votos en contra. Muchas gracias, secretario. Se aprueba la propuesta. A continuación, se le otorga la palabra hasta por 10 minutos a la persona parlamentaria Eduardo Hernández Estrada, quien va a presentar la primera propuesta de la segunda comisión que modifica el artículo 5 de la ley de atención prioritaria para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México, para que el gobierno les dé un documento único que acredite a las personas con discapacidad. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, diputadas y diputadas. En este Congreso de la Ciudad de México, en el Cámara de Diputados, voy a hablar exactamente de que está en problemas de la educación pública. Mi nombre es Eduardo Hernández, estudio la Universidad Abierta a Distancia de México, tengo una carrera de desarrollo comunitario. Tengo 43 años, tengo discapacidad intelectual sobre mi nacimiento, nací hipermaturo antes de nacer y hay problemas de lenguaje. Hay prioridad de una discriminación, con pocas oportunidades de empleo, evaluaciones rígidas en la educación, lo cual me motiva para estudiar y ser cada día mejor en enfrentar retos en la vida. La UNESCO señala que los retos que borran la diversidad educativa son escasos, porque hay pocos materiales educativos en los centros escolares. Es importante ejecutar las políticas inclusivas para que los alumnos con una discapacidad, enfermedad, situación de calle, indígenas, inmigrantes en la población prioritaria, que deben ser atendidas en la educación especial, así como marca la política de educación. La Ciudad de México y la doctora Simán Prado, la jefa de gobierno, menciona que la educación y discapacidad en la Ciudad de México carecen más de una atención especializada en todos los niveles educativos, dan pocos presupuestos en la educación inclusiva y maestras especiales. Iniciativa de decreto que la reforma del artículo 3 del reglamento de los trabajadores no salarios del Distrito Federal, ampliar catálogo de oficios de trabajadores no salarios que se autoriza la denominación actualmente de la ley de materia, generación de cambios que sufra en la Ciudad de México, ante la Ciudad de México. Dos, identificación del problema. El catálogo de trabajadores no salarios está indespeñablemente debilitado. El tipo de trabajadores contempla la ley, que la ley materia es final en 1949 y a la fecha no se completa en los oficios de reciente creación. Figuras que ocupan contemporáneas deberían ser reguladas por dicha de ley, dejando de estado una definición de algún grupo de trabajadores no salarios o meter en dicho apartado. Número tres. La Convención del Parlamento de Personas de Discapacidad este año 2022, se aprueba la iniciativa con proyectos de decreto a la reforma del artículo 3 del reglamento de los trabajadores no salarios del Distrito Federal, para ampliar el catálogo de oficios de trabajadores no salarios que autoriza la denominación y actualmente la ley en materia de recurso en cambio y sufrir a la Ciudad de México ante el Distrito Federal. Dos, se somete a la consideración plena de este ignorado Parlamento siguiente proyecto, artículos que modificarán. Cuatro, artículo tercero, reglamento de los trabajadores no salarios del Distrito Federal. Iniciativa con este, pues, reclusión dos, por la Convención del Tercero. Iniciativa en nombre del proyecto de decreto que se reforma el Código Penal del Instituto Federal en materia de discapacidad, identificación del problema, sufren de diversidad muestra de discriminación, así como la conmemoración de diversos derechos humanos, desde falta de medicamentos hasta las justas, razonables y distintas dependencias del gobierno. Se adiciona a crear el tipo de discapacidad al Código Penal del Distrito Federal. Resolutivos, el libro de segunda parte especial, título del primer Código Penal del Distrito Federal. La UNESCO señala que recursos de abordar la diversidad educativa son escasos, pocos materiales educativos. En centros escolares es importante ejecutar las políticas inclusivas para que los alumnos, alguna discapacidad, enfermedad, filtración de calle, indígenas, migrantes y población puritaria, deben ser atender en la educación especial, así como marca la política de educación. La Ley de Educación de Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos argumenta que la jefa de gobierno, Claudia Sherma Prado, en su artículo Tercer Institución, Estados Mexicanos en los Tratados de Estado de México en Educación, especial básico a todos los sistemas educativos, para dar atención a las necesidades educativas especiales, por la discapacidad, condiciones de salud, actitudes sobresalientes, es con condiciones potenciales que deben construir un vínculo de transformación, consideración en la educación inclusiva. Por ello, se refiere a la persona con discapacidad en la educación especial, debe ser especial del sistema de educación, la educación inclusiva, lo referente a las personas con discapacidad en la educación especial, debe ser excepcional en todos los sistemas educativos. Sustenta el teórico, el artículo de educación nos dice, las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales, en el desarrollo de su educación, algunas prácticas discriminativas pueden influir desde la educación inicial, que parten en otros ámbitos tales como social y laboral a raíz, una desigualdad de conocimientos, habilidades, competencias, en las cuales es imposible detener acceso a un campo laboral, de mayor calificación. Es claro que las barreras estructurales nos podemos encontrar como tema de resalgo educativo, inexistencia escolar con una condición de discapacidad. El artículo de la Ciudad de México de la SEM nos dice, que todo individuo que tiene derecho a recibir educación en Estado, federación, municipios, se impartirá en la educación preescolar, primaria, secundaria. Las educaciones son obligatorias, gratuitas, laicas, se formarán, amor, patria, la conciencia, la solidaridad y la justicia. Artículo 41, nos dice que la educación especial está destinada a los sujetos con discapacidades transitorias y definitivas, así como a aquellas actitudes sobresalientes preocupar a atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones de equidad. Propuesta de solución. Implementar políticas educativas que nos ayuden a la inclusión para integrar a las personas que tienen discapacidad hacia una dirección de valores humanos. Desarrollar programas educativos, deportivos, culturales para estimular habilidades creativas de los alumnos capacitados a una vida independiente. Y desarrollar metodologías flexibles que ayuden a desarrollar conocimientos que puedan aprender de la forma rápida y creativa. Ampliar, implantar las políticas inclusivas. Atender las necesidades educativas. Transformación de sistemas educativos. Lograr una educación con la calidad que garantice el aprendizaje de tu alumnado o alumnada. Capacitación de los docentes y sistemas de inclusión. Diseños curriculares realizados justos que rompan las variables del aprendizaje. Motiva participación de todos. Modificar el diseño curricular y las características particulares de alumnos con discapacidad. Es fomentar que el docente conozca bien las posibilidades de acción de cada uno de los dos cursos. Ajustar diseños y actividades que olvidar de los alumnos y alumnas. Crear un modelo accesible de donde los alumnos con discapacidad sean respetados con una condición de estilo de aprendizaje. Romper las barreras que impiden el desarrollo de las cidades conectivas, física, social, sensorial, comunicación, para lograr actividades accesibles para todos. Evaluar al alumno forma personalizada un indicador con diferentes niveles de logro. Es fomentar que el docente conozca a los alumnos, alumnas, las posibilidades de acción de cada de sus cursos. ¿Por qué me interesa aquí en la persona de discapacidad 2022? Porque es necesario luchar por los derechos de una vida independiente. Las personas que tenemos con discapacidad diferente, vivimos una discriminación en la educación, la familia, el transporte público y la atención de la salud y en la vida laboral, la vida cotidiana, la vida diaria. Es necesario que todos y todas las personas nos reunimos para pedir justicia y con ello bajar un modelo social de los derechos humanos. Me interesa estar aquí nuevamente en las personas con discapacidad 2022. Me interesa defender los derechos que tenemos las personas con discapacidad y crear conciencia en una sociedad que seamos respetados, valorados en los contextos que no somos la oportunidad de desplazarnos de tener un empleo bien pagados y acceder a una educación, vivienda, salud para desarrollar hacia una vida independiente. Mi reflexión me dice gracias por una vida con derechos. Gracias a todos y a la diputada Marisela Zúñiga Cerón que está presente aquí en este evento. Muchas gracias, diputadas y diputadas. Gracias. Ahora a las personas parlamentarias que quieran hablar para razonar su voto, pueden levantar su mano, por favor. Gracias. Pasa a hacer uso de la voz, la parlamentaria Miroslava Cisna Chávez. Adelante. Con su venia, señora presidenta, diputadas y diputados, la propuesta de nuestro compañero Eduardo es sumamente importante, pero debo de añadir que hay un problema que no sucede y ya lo han mencionado en otras propuestas constantemente. Lo que no se nombra, lo que no se visibiliza, no existe. De ahí que solicito la adición de la armonización de diversas leyes para visibilizar adecuadamente dentro del ordenamiento jurídico a los animales de asistencia. Antes de iniciar con mi contribución, quiero proponer y quiero dedicar mi participación a Susy Trujillo, una amiga luchadora social y excelente ser humano, que con su ejemplo, ni en los peores momentos me dejó desistir de la causa de los animales de asistencia. Y a mi querido Juy, excepcional perro de asistencia, que demostró que entre los perros de asistencia no existen razas y que el tamaño no mide sus capacidades y grandes talentos. Gracias, Juy, por devolverme mi vida. ¿Qué es un animal de asistencia? Yo diría que es un animal maravilloso, un ser maravilloso, que entre muchas cosas y acciones ayuda a un ser humano prestándole sus ojos, si no puede ver, sus patas para moverse o alcanzar objetos, sus oídos para escuchar al mundo, su apoyo para recuperar la conciencia o evitar una crisis médica, y su valor para enfrentar las vicisitudes de la vida misma. Las personas usuarias de perros de asistencia nos enfrentamos en nuestro día a día a maltratos y discriminación sin sentido, desde solicitar una persona en el transporte público que no cede el lugar que está reservado para los binomios y no obtenerlo, hasta que con desprecio se nos diga en un restaurante o centro comercial, usted puede entrar, pero su mascotita no, pero usted sí ve y su perro no es guía, abusiva, o bien llegar a un hotel donde nos dicen, a pesar de ya haber liquidado el servicio, son políticas internas y no podemos aceptar animales de asistencia. Inclusive hay cadenas de renombre que se dan el lujo desde que ofrecen el servicio indicar no se aceptan animales tampoco de asistencia o servicio, esto con una cómoda flagrancia, sin que las autoridades de índole alguna les sancionen o por lo menos les exijan que cambien sus protocolos y no funcionen fuera de la ley. Y por si fuera poco, quienes requerimos del acompañamiento de un animal de asistencia diferente al guía, fundaciones o supuestos formadores de perros de asistencia mal informan al público en general, afirmando que para personas con problemas psiquiátricos no existen los animales de asistencia. A pesar de que el perro guía ya se encuentra contemplado en prácticamente toda la legislación mexicana y sobre todo en la local, difícilmente una persona que desconoce del tema puede interpretar el que el resto de animales de asistencia deben ser tratados de la misma forma aplicando analogía. Es muy agotador y frustrante que a pesar de explicar que la función de un perro de alerta médica es la misma que la de un perro guía, pero con diferentes características, se nos diga, entiendo, pero su mascotita no pasa. Con el paso de tiempo y derivado de las diversas necesidades de las personas con discapacidad, el apoyo animal se ha ido extendiendo a personas con diversas discapacidades, así como condiciones de salud. De conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su primer artículo nos dice que su propósito es promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. En su artículo 9, contempla que los estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igual de circunstancias con las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público. En el artículo 20, establece que los estados parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia o animal. En esta misma convención, perdón, ahora bien, en la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, define discriminación contra las personas con discapacidad como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Solo son algunos ejemplos de lo que el Estado mexicano está obligado por las convenciones en el tema que nos compete de las personas con discapacidad. En nuestro país la desinformación y la falta de visibilización y conciencia y sobre todo el desconocimiento legal del tema tanto de animales de asistencia como de personas con discapacidad en general, generan la constante discriminación y violencia estructural hacia ellas. Desde el siglo XVIII se conocen los apoyos de animales de asistencia. Se tiene documentado una persona que con el apoyo de sus tres perros al quedar sin vista podía desplazarse. Pasando la guerra de Vietnam los perros empezaron a ayudar a los veteranos de guerra para recuperar su vida manejando su estrés postraumático. Además con el tiempo también los animales han sido utilizados en especial para infinidad de tareas como detección de explosivos, drogas, rescate y seguridad y hasta detección de cáncer de próstata y mama tempranos, recientemente inclusive detección de COVID. Y es así como dentro de las diversas categorías de los llamados perros de trabajo encontramos las clasificaciones de los animales de asistencia. Estos se dividen en tres, animales y o perros guías para personas con discapacidad visual, animales y o perros señal para personas con discapacidad auditiva, animales y o perros de servicio para personas con cualquier discapacidad diferente a la auditiva o visual. A pesar de varios esfuerzos para que estos apoyos animales estén debidamente incorporados en nuestra legislación, en el mejor caso están sólo contemplados los perros guías, dejando afuera el resto de los animales de asistencia. Al no estar expresamente en las leyes, ella origina una constante violencia y discriminación a las personas usuarias, lastimando, violentando y restringiendo todos sus derechos humanos, aunado a que ha sido el pretexto idóneo para que dependencias como CEMOVI no garantice sus derechos, principalmente el de accesibilidad y movilidad. En la gobernatura pasada se dio un gran avance legislativo en este tema, incluyendo a los perros de asistencia dentro de la entonces Ley de Protección Animal. Sin embargo, a pesar de ese avance, la inclusión no fue completa, ya que sólo incluía algunas categorías de perros de asistencia, dejando además a cualquier otra especie fuera. Se incluyó la descripción de un registro de personas usuarias y sus binomios, que es el día que no se implementa. Han pasado varios años y no sólo es inexistente este registro, sino que además se ha tenido un importante, no se ha tenido un importante avance en la visibilización de los animales de asistencia, independientemente de los perros guías. Además de la multicitada convención, la Constitución Política de la Ciudad de México nos dice en su artículo 11, la ciudad incluyente derechos de personas con discapacidad. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad, se promoverá la asistencia personal, humana o animal para su desarrollo en comunidad. Por todo lo anterior, pido que se adicione la armonización de los animales de asistencia en la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México y Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias, parlamentaria Miroslava. Gracias. Gracias. Un aplauso. El compañero parlamentario Adolfo Alejandro Zavala Wood. ¿Cuál es su intervención? Adelante, puede intervenir Adolfo. ¿Tiene el uso de la voz? Adelante, Adolfo. Adelante, Adolfo. Buenos días, mi nombre es Adolfo. Buenos días, mi nombre es Adolfo Alejandro y mi discapacidad y mi discapacidad es visual. Yo estoy a favor de lo que se, el tema que se está tocando, que es la educación. Quiero poner bien claro que estoy inconforme porque se nos hizo trabajar a marcha forzada muchos temas que la discapacidad tiene varios, varios años que no se toca. desde hace 70 años nos hacen reformas acerca de la discapacidad. Se me hace injusto el que en tres días se tenga que tomar decisiones o temas importantes que en 50 o 60 años no se han tomado. Se me hace injusto que a personas con discapacidad nos limiten en el tiempo de exposición para exponer muchos temas, muchos de los que hay que hablar, pero también ahorita estoy inconforme con lo que la señora que acaba de pasar ahorita tocó su tema. Está anteponiendo el tema de un perro de guía porque es su necesidad o su importancia ante un tema de educación. Estábamos hablando de educación y ella obligó a todos a tocar el tema de los perros de asistencia. Se estaba tocando un tema cuando en una mesa de trabajo se le se filtró para que fuera información específica y no hubiera tanta pérdida de tiempo porque nos están limitando mucho con el tiempo. Para eso se hicieron las mesas de trabajo. Para eso el compañero te está diciendo si tienes una educación continua vas a tener cómo resolver tu discapacidad. Somos bastantes personas con diferentes tipos de vida y diferentes discapacidades, pero ahorita estás anteponiendo compañera el modo tu modo de vida con tu perro porque quieres cubrir tu necesidad pero hay muchas más necesidades mucho más importantes como es la educación. Los compañeros sordos que tienen otra necesidad diferente, los compañeros intelectuales que tienen otra capacidad diferente o los motrices que tienen otras capacidades diferentes o cubrir sus necesidades se hizo un filtro en una mesa de trabajo y yo te pido de favor que te bases al tema a educación no a tu perro guía o a tu perro de asistencia porque estás anteponiendo a un animal que a una persona. Si tanto te molestó que la otra persona se burlara de ti ahorita tú te estás burlando de todos nosotros porque quisiste ser la presidenta la secretaria y ahora quieres también exponer tu tema o una o otra no puedes hacer tres cosas al mismo tiempo. Es todo, gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Adriana del Carmen Aranzolo Romero. Adelante. Hasta por tres minutos por favor. Perdón compañero que difiera de usted, creo que el tema que plantea la compañera Miroslava merece todo el respeto de nosotros ¿por qué? Porque en los espacios de educación también necesitamos apoyo. Yo soy una persona que vive con artritis rumatoide. Mi discapacidad es motriz pero mi discapacidad vino por estrés. Nosotros también necesitamos de perros de asistencia. Si no se toca ese tema realmente estamos atascados. No es posible que veamos otros temas como prioridad. Todos son importantes y desgraciadamente o afortunadamente muchos tienen transversalidad unos con otros. Disculpen que me altero un poco pero sí me suena un poco irresponsable de la persona que me antecedió. Le pido un poco de respeto para todos por favor. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Verónica del Riego Viñuela hasta por tres minutos por favor. Gracias. ¿Ya sí me escuchan? No, pues yo opino como Adriana que es una injusticia la verdad la manera como se refieren a los animales. Hay que tener prudencia para los animales. Gracias. Tengo la lista de las personas que desean hacer el uso de la voz. Los voy a mencionar. Rocío Bautista Carlos Castañón Adolfo María Antonieta Angélica Alan y Yadira. ¿Falta alguien más? Abraham Daniel Angélica ¿Ya estás? Ajá Gracias Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Rocío Bautista hasta por tres minutos por favor. Adelante. 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 Perdón, Rocío, ¿podrías pegarte un poco más al micrófono para que se te escuche bien? Gracias. A diferentes instrumentos normativos. En este caso ya las instituciones, tanto de educación básica, media superior y superior, ya tienen las modificaciones, las indicaciones, las instrucciones normativas. Va muy lenta, entonces la propuesta que se está presentando va encaminada a agilizar ese proceso. Nada más que yo creo más conveniente que se propongan instrumentos normativos en donde se impulsen las acciones que ya se vienen mencionando en los instrumentos normativos. Entonces, mi opinión es que vamos a favor de su propuesta y falta mucho por trabajar. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Carlos Enrique Castañón Bravo. Hasta por tres minutos, por favor. Si le pueden pasar, por favor, el micrófono inalámbrico. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carlos Enrique Castañón Bravo. Yo estoy a favor de esta propuesta porque años anteriores yo fui discriminado a nivel gubernamental. sin embargo, es importante que haya más educación, pero no solo a nivel básico, sino hacer un llamado a las universidades a que hagan valer el derecho de la persona con sus capacidades para que se pueda ejercer una carrera. Porque somos como cualquier otra persona, sin embargo, esto en el gobierno todavía no se ve. Yo lo viví cuando mis papás me quisieron escribir en una primaria de gobierno, porque ellos se dieron cuenta de que yo tenía la capacidad y en la primaria me dijeron que no tenían a las personas adecuadas para atender a personas como yo. Otra dificultad que encontré fue cuando también mis papás, en la búsqueda de que yo me superara, me inscribieron a una escuela que según esto estaba incluida al INEA y al paso del tiempo tuve la necesidad de cambiarme de institución, que por cierto es a PAC, ahí fue donde nos dimos cuenta que también la escuela era marca Patito, porque cuando llegué a PAC y según quise llegar a hacer la secundaria, ahí nos dimos cuenta que no existía ningún número de folio que me avalaron inscrito al INEA. Entonces yo pido al gobierno que se fije más en eso, que sea fácil el acceso a la educación. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria María Antonieta Teísta Guzmán. Hasta por tres minutos, por favor. Con su venia a todos los presentes en este Parlamento, acabamos de presenciar un acto de discriminación entre nosotros mismos. Por ende exhorto a todos nuestros presentes a que nos unamos por todas las causas. Estamos aquí exigiendo nuestros derechos a no ser discriminados. Me parece gravísimo que en el presente Parlamento suceda justo lo que estamos solicitando. No hay por qué desvirtuar o discriminar o ponderar qué discapacidad vale más y los medios de los que nos apoyamos, asistimos o auxiliamos. El compañero hace referencia a que algunas discapacidades son más importantes como la visual o la motriz. Le invito a que no pondere como tal qué discapacidad vale más. En este caso, yo soy persona con discapacidad motriz que no es visible. Y también soy manejadora de un perro de asistencia. No es el perro de asistencia, soy yo como ser humano que requiero de él para poderme asistir, para poderme movilizar. Son las habilidades y la formación tan exhaustiva que ha tenido que pasar mi perro por dos años y medio para poder el día de hoy asistirme. Así como yo, habemos más de dos mil personas que manejamos perros en este país para que nos puedan apoyar, auxiliar o asistir a nuestras discapacidades. Y o condiciones médicas, porque no solamente son para personas con discapacidad. Entonces, también relativo al tema de acceso a la educación, las personas que son manejadoras de perros de asistencia también deben de poder accesar y tener un lugar especial. También debemos de tener acceso a escuelas. Escuelas que nos permitan ingresar con los perros de asistencia. Y esa iba a ser mi contribución en este apartado. Y posteriormente, también voy a estar participando para poder tener una inclusión, no solamente en el tema relativo a la educación, sino también de penas, sanciones, reformas al Código Penal, a la Constitución Política en su debido momento. Voy a estar haciendo participación. Y les pido a todos que, por favor, nos respetemos, que nos incluyamos, que luchemos por todas las discapacidades, porque todos juntos podemos lograr más que por separado. Esa es toda mi opinión. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Angie Elizabeth Rangel Espinosa. Hasta por tres minutos. Gracias. Gracias. Yo, más que una opinión, tengo una pregunta precisamente a los compañeros que expusieron esta iniciativa, porque precisamente por todo esto que acaba de suceder, creo que perdimos el rumbo. Al menos yo, en lo personal, no entendí ya cuál es el objetivo de esta iniciativa, qué es lo que se busca con ella, porque se han tocado como muchos temas y ha habido disputas. Entonces, yo por lo menos no alcanzo a comprender qué es lo que se busca con esta primera iniciativa que nos está presentando la Comisión 2. Entonces, sí quisiera pedir que nos enfoquemos un poquito más en esto, qué es lo que se está pidiendo, que se explique un poquito más, porque al menos yo de forma personal no lo entiendo. Mi discapacidad es motriz, pero también tengo una neurodivergencia y creo que varios compañeros aquí, por lo que pues yo me pierdo. Entonces, yo llegué ahorita a un punto donde precisamente me perdí, porque se fueron por muchos temas que, como dice la compañera, todos los temas y todas las discapacidades son importantes, pero sí creo que hay que enfocarnos un poquito más en las iniciativas que se están presentando, porque también, como lo decía el compañero, pues ya se realizaron mesas para tocar estos temas y pues para ya ir directamente a estos puntos. Entonces, pues yo esa sería más bien mi pregunta, más que una opinión. Muchas gracias. 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 Bien. Al final de que se agote la lista de oradores que quieren dar su opinión, pasaría de nuevo la persona designada para comentar la propuesta. A continuación, tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Yadira Suárez Ramírez. Por favor, por tres minutos. Buenas tardes a todos los parlamentarios y parlamentarias al Pleno. Yo soy Yadira Suárez Ramírez, discapacidad motriz, y precisamente soy la presidenta de la mesa dos y quería hacer el uso de la palabra anticipado para que no se saliera esto de control. Probablemente mi compañero Adolfo utilizó a lo mejor las palabras no adecuadas y se sintieron algunos agredidos o ofendidos. Sin embargo, la situación es la siguiente. En nuestra mesa se trabajó de la siguiente manera. Se votaron por todas las iniciativas que se iban a incluir. Las que no se iban a incluir no se iban a desechar. Simplemente como equipo íbamos a buscar una manera en que se pudieran perfilar en otras instancias. Ya no se hace aquí porque teníamos limitado, como todos lo sabemos, solo tres iniciativas. Entonces, compañera, no se siente agredida por el tema, porque nosotros nos enteramos de que su mesa estaba hablando precisamente de la asistencia de los animales. Y dijimos en concreto que si usted traía el tema y ella traía el tema, nosotros estábamos dispuestos a escuchar el tema que usted lo desarrollara, debido a que usted tiene una asociación civil, porque particularmente usted me lo comentó el primer día que tuve el honor de conocerla. Ese fue el problema ahorita por el cual el compañero Adolfo sí se encuentra molesto con toda la razón del mundo, porque como usted lo dijo y la otra compañera lo está explicando, no entendimos cuál es el proyecto. El proyecto es que al final del día se acepte que se cambiara el nombre de perros a animales. Usted ese día me hizo la observación del por qué se tenía que cambiar y cuál era el parámetro del por qué decir perros y animales. Yo traigo una iniciativa que íbamos a adherir solo a grosso modo que se permitiera el acceso de estos animalitos al diferente grupo de transporte. Sin embargo, la compañera Miroslava lamentablemente no acató las reglas y lo que habíamos convenido en una mesa de trabajo. Y en ese punto sí estoy de acuerdo con mi compañero Adolfo, porque aquí tengo a mi vicepresidente y del lado derecho en la silla de ruedas tengo a mi secretario, que no me dejarán mentir, incluyendo a todos mis compañeros que se encuentran de mi mesa, en donde se quedó que yo con ella había quedado empatada para poder alternar para la presidencia de este parlamento. Sin embargo, ella solicitó que yo le dejara proponerse para que ella pudiera competir con todo el pleno que tenemos en este momento. Y yo me iba a encargar de la mesa. Entonces, estamos hablando de una persona, como usted lo dijo, compañera, que no podemos discriminarnos y no permitir que las reglas las respetemos. ¿Cómo pedimos un respeto? Pues estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo pedimos un respeto allá afuera si aquí mismo no nos estamos respetando, empezando por reglas claras? Si contribuimos todos y dijimos todos en ese momento, que están todos mis compañeros de mi mesa, se quedó en varios puntos y el punto particular del tema que traía la CEL Miroslava, lo íbamos a dejar que lo desarrollara la compañera porque ella tiene también la propuesta que nosotros traíamos con ella. Ese es el punto por el cual mi compañero Adolfo, probablemente sí estoy de acuerdo con todos los parlamentarios. No fue las palabras correctas, no fue a lo mejor la forma de decir la situación en la que estamos viviendo y en la que estamos compadeciendo. porque sí se trabajó. Nosotros, el último día que estuvimos haciendo nuestras reseñas, nos fuimos casi a las 4 y 5 de la tarde. Entonces, no se nos hace justo que trabajamos y que no me está respetando como mesa, como presidente, a los demás parlamentarios, no nos está respetando las reglas. Entonces, eso también habla de un mal trabajo parlamentario por parte de la compañera. Espero y no lo tomen a mal, no fue una cuestión de que cada quien en mi mesa hiciera lo que quisiera. Se habían puesto los temas y los puntos a acordar y se firmó un acta como todos los demás firmaron. Y si esa acta, la compañera, no la acató, entonces ahí sí yo pediría al Pleno que digan, mediante nuestro reglamento interno, cuál sería una sanción o una solicitud para que no se repita en las demás mesas. Porque si vamos a llegar y todos vamos a decir, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello, y se nos olvidó el trabajo parlamentario que tuvimos la semana pasada, entonces, ¿qué estamos haciendo? Creo yo que ese es el punto concreto de mi compañero Adolfo y de los demás parlamentarios que están en mi comisión. Y una disculpa a todos si pensaron que estábamos mal organizados. La realidad es que mi compañera Miroslava, no sé en dónde sacó que ella era la que iba a subir a la turina cuando ya teníamos a los tres participantes de tribuna. ¿Es cuánto, Parlamento? ¿Es cuánto para todos? Y una disculpa nuevamente. Señora Presidenta, se pasa a votación. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Abraham Daniel Manrique Santiago, hasta por tres minutos, por favor. Muchas gracias. Entiendo la situación que, bueno, lamentablemente se está dando de no estar siguiendo un orden del día. Yo, evidentemente, no sé qué es lo que habrá pasado en la comisión específicamente. Sin embargo, creo que sí tenemos que tener ante todo, como lo comentó la compañera parlamentaria hace un momento, un tema de respeto, de respeto entre todos. Creo que se ha llevado hasta ahorita, eso es importante. Y como también se comentó, yo creo que no hay, ni somos, yo creo que nadie se atrevería, sino que, para así que levante la mano el primero que se atreva a decir que puede juzgar a otra persona. Yo creo que nadie puede juzgar ni qué discapacidad es mayor, ni qué discapacidad es menor, o cuáles incluso ni siquiera conocemos o atreverse a decir qué necesita la otra persona que tiene cierta condición de discapacidad. Lo que sí es muy cierto, también como comentó el compañero parlamentario, es que el tiempo del cual pudimos disponer para trabajar fue muy, muy corto, independientemente de que faltaron reglas de operación y lineamientos, incluso hasta planes de acción en cualquier situación que se pudiera dar, y más por las diversas condiciones que todos aquí te presentamos. Pero, más allá de eso, sí creo, y eso lo someto a consideración del Pleno, que en un supuesto, sobre todo porque, miren, va ligado, el tema que entiendo se está tratando en este momento es el tema de la educación inclusiva, es lo que quiero entender. Me queda claro que sí tenemos un gran faltante en el cumplimiento de esta obligación, porque de que existe el derecho fundamental positivizado lo tenemos, como también nos lo comentó la compañera parlamentaria. Tenemos diversas disposiciones de las cuales lo contemplan. Ejemplo, algo, si nos ponemos a analizar qué faltantes pudiera haber, la misma observación general número cuatro del Comité de la Convención para las Personas con Discapacidad relativa al derecho a la educación inclusiva, nos habla de este derecho que tiene cualquier persona, cualquier alumno, y sobre todo cuando habla de un enfoque que incluya a todas las personas, independientemente de su condición e independientemente del sistema de apoyo que requieran. En este caso, un ejemplo, porque lo he visto no de forma personal, sin embargo, sí lo he vivido a través de poder observar cómo se les discrimina a las personas que tienen un animal de asistencia. Entonces, incluso en las mismas aulas se han tocado estos temas, en la misma Secretaría de Educación Pública, y ellos siguen contemplando que no es necesario. ¿Por qué? Porque ni siquiera para ellos existe esta necesidad. Entonces, creo que se podría ligar a una de dos para no quitarle mayor preponderancia e importancia a lo que tiene que entiendo, corríjanme este exhorto, porque entiendo, como aparece aquí, es un exhorto, el cual concuerdo completamente con él para que se lleve a cabo, pero someto a consideración del Pleno que una vez que ya nos dio lectura, la compañera Miroslava, porque sí considero que es importante, es un tema que nadie habla y que tiene que ver incluso de forma transversal, como lo comentó la parlamentaria Adriana, simplemente votemos también a favor o en contra para que lo podamos sumar, porque es en serio, la lucha es de todos y yo creo que esta es la gran oportunidad para hacerla valer. Se los agradezco. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Adolfo Alejandro Zavalapot, hasta por tres minutos, por favor. Su micrófono, por favor. Gracias. Vuelvo a ser un poco incisivo, se nos dio poco tiempo para hacer mesas de trabajo y filtrar o hacer más específica lo que estábamos pidiendo. En la mesa de trabajo comisión 2 tuvimos el tema de la compañera Miroslava y se le pidió que fuera, que era más importante el de la educación continua y el de la accesibilidad. si estamos hablando de educación, pues en la educación también está el respeto. Si voy a romper reglas porque para mí es más importante mi necesidad de expresar qué beneficio necesito, pues estaría bien, pero estoy pasándome o olvidándome de cuáles son las reglas. Estoy rompiendo algo que no entendí. No quise anteponer o decir qué discapacidad tiene más valor. No todas tienen el mismo valor porque, como lo mencionaba, los compañeros sordos es una vida, ¿no? Es una vida la que está en juego. Pero, pues, si ya se había tocado su tema y se le pidió que dejara a los otros dos compañeros exponerlo, pues se me hace una falta de respeto hacia toda la mesa y está rompiendo el orden que ya traíamos. Vuelvo a repetir, todas las discapacidades, ninguna hay más valiosa porque somos personas. Pero si estamos peleando por una lucha de inclusión, pues, carajo, vamos a ser un poco más selectivos con la información. Ahorita le están dando mucho, ella le dio mucho valor al tema de un perro de asistencia. Que, ok, es valioso. Mi tema también era valioso. Porque tengo ceguera total y aquel que es ciego sabe la necesidad de salir a trabajar. Pero el gran riesgo de atravesarse solo una calle. Y yo invito a cualquiera de ustedes a atravesarse una calle sin ver para que vean el gran riesgo que es con una coladera destapada o con gente que te ignora o no entiende tu necesidad. Pero se me pidió en una mesa de trabajo que fuéramos específicos. Vamos a hablar de la educación para no desviarnos, no de faltas de respeto. Eso es todo. Gracias. Hacemos una aclaración al Pleno que la propuesta de la parlamentaria Miroslava es una adición a la primera propuesta de la Comisión 2 para que el Pleno decida si es de aprobarse o no. Le pido al secretario, por favor, que tome la votación. Vamos a realizar la votación. Las personas parlamentarias que estén a favor. Levanta la mano, por favor. Con la visión respectiva. Las personas que estén en contra, a favor de levantar la mano. Gracias. Gracias. El resultado de la votación, señora presidenta, es la siguiente. 10 votos a favor, 10 votos en contra y 5 abstenciones. Gracias. 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 Le pido, por favor, al secretario que vuelva a tomar la votación toda vez que hubo un empate entre votos a favor y votos en contra. Y que levanten bien su mano, por favor, los parlamentarios. Gracias. A solicitud de la presidenta, se vuelve a solicitar el voto de los presentes. A favor de alzar la mano quienes estén a favor. A favor de alzar la mano los que estén en contra. Gracias. 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 La votación es la siguiente, señora presidenta. 14 votos a favor, 11 en contra y 5 abstenciones. Se aprueba el dictamen de referencia. Quiere hacer el uso de la voz el parlamentario. ¿Podrías decirnos tu nombre? Por favor, le pueden activar el micrófono. Gracias. Hola, Juan David Coté Hernández. No vale, no vale. Que no vale, que así. Besa, besa, besa todo. Si, 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 si no me, una cosa no vale. No, 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 no. Así no. No, no, no. Si, le pueden poner, activar el micrófono al apoyo del parlamentario. Gracias. Que todo besa, que no, todo, una chacha, no, 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 mía, así, 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 no vale. Que, mano, todo besa, y yo ve, todo besa, nave, na mano, eh, todo besa, no vale, nave, eh. El parlamentario solicita que se reactive de nuevo la votación, ya que hay quien votó doble vez y no se han seguido las reglas conforme a lo establecido en su mesa, que fue la mesa número dos. Y ya, favor, Otavé, no, no, ya, favor. Si, por favor, se puede volver a hacer la votación, lo solicita y si no, pues le dé una explicación. Por favor. Por favor. Gracias. Por favor, esa no. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Yadira, por favor, le pueden activar su micrófono, por favor. Gracias. Nuevamente, buenos días a todos. Estoy completamente de acuerdo con mi compañero, mi parlamentario que tengo aquí, vicepresidente incluso de nuestra mesa, debido a que estuvimos observando que muchos de nuestros compañeros parlamentarios votaron en dos ocasiones, tanto en abstención como en que sí va la reforma. Y no es una negación, la idea es muy buena, pero queremos que sea realmente validada por una persona como la parlamentaria que está de aquel lado, que es una asociación civil y que tiene experiencia para nosotros en el tema y que lo desarrolle. Y no nada más que se vote por el simple hecho de que creyeron que estamos discriminando a una compañera, cuando no es el tema. El tema es aquí real, es que se quiere cambiar el nombre de perros por animales y que se les permita el ingreso al transporte. Pero eso es a grosso modo, insisto, yo traigo en esta propuesta también adherido, esa solicitud, ese exhorto a todas las autoridades. Sin embargo, vuelvo a indicar, a nosotros nos pareció un buen tema, pero desarrollado por la parlamentaria que se encuentra del lado izquierdo, que no tengo su nombre a la vista. Pero sí estaríamos de acuerdo que se llevara y que realmente conociéramos el tema como es. Y no nada más que nos llenemos de, es que pobrecita, la lastimaron en su mesa, la hicieron mal, la estaban discriminando. Tuvimos un tema con otro compañero ese mismo día en que a ella la discriminó, a ella la lesionó, tanto verbalmente, con burlas y con muchas cosas. Y ya habíamos votado la anterior de este compañero y se desechó por esa situación, por el simple hecho de haber discriminado a la compañera. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros permitir a esas alturas, si ya le pusimos un ejemplo a un parlamentario y dijimos no podemos permitir discriminación entre nosotros, cómo es posible que ahora estemos permitiendo también que a nosotros se nos esté burlando, porque nosotros también trabajamos, hicimos una mesa de trabajo, hicimos todo un planteamiento, todos nos desvelamos, todos estuvimos haciendo arduo el trabajo, porque como lo dijeron en varias ocasiones varios compañeros, ha sido poco el trabajo para desarrollar estos exhortos o las iniciativas de ley. Entonces, no se nos hace justo que pase nada más por el hecho de que, pobrecita, es que le hicimos daño. Antes nosotros habíamos solicitado ingresar un documento aquí al Congreso para que se evitaran esas discriminaciones antes de llegar aquí a esta tribuna, porque ya lo habíamos vivido con nosotros, precisamente con ella. Y ella es ahora la que se está burlando del trabajo de nosotros, no estamos de acuerdo. Es cuanto. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra Jessica Guadalupe por hasta tres minutos. Gracias. Gracias. Únicamente es complementar lo que dijo aquí el compañero Juan David. Gracias. Efectivamente, la primera votación fue de 10 a favor, 10 en contra y cinco abstenciones. En la segunda vuelta hay 14 a favor, 11 en contra y cinco abstenciones. Si mis cuentas no están mal, hay cinco personas que votaron doblemente. Creo que hay que respetar el voto y, como dice la compañera, hay que ver bien por qué se está votando, si es a favor y en contra, por una ley de un animalito que estoy de acuerdo que esté en adhesión al tema o por la ley de la cuestión de la educación. Es todo. Muchas gracias. Gracias. El Pleno es el órgano máximo de decisión, por lo tanto, solicito al secretario repita la votación de viva voz para evitar errores en la misma. Una pregunta, los parlamentarios que quieren hablar, ¿es referente o en el mismo sentido su participación que el de las compañeras que acaban de hablar? Una propuesta de procedimiento. Muy bien, adelante, compañero, ¿me podría decir su nombre, compañero parlamentario? Fernando Rivera Sabino. Bueno, dada las circunstancias del procedimiento que se empleó para la toma de la votación, yo propondría al Pleno que esta propuesta se desechara precisamente porque existen vicios de procedimiento y porque hay un precedente donde también no se respetaron las normas acordadas para la toma de las decisiones. Esa sería mi propuesta o mi participación, presidenta. Activar el micrófono a la compañera Ángela. Gracias. Para evitar esta discusión, podría ser la votación nominal. Así es, va a ser la votación de viva voz. Procedemos a la votación, por favor. Gracias. Primero, la compañera María Antonieta y después el compañero parlamentario Andrés. Gracias. Muchas gracias a todos y agradezco de antemano la confianza que depositó incluso una mesa que no tuvo el honor de trabajar, ni yo tuve el honor de trabajar con ustedes, por hacerme experta en este tema relativo a los perros de asistencia. Es irónico porque justamente en mi mesa mi propuesta fue desechada porque al parecer lo que me comentaron fue que los que estaban llevando a nuestros asesores, pues mencionaron que Miroslava lo traía. Y allá lo desecharon pensando que nosotros lo traíamos. Entonces, finalmente, pues no sucede esta parte de los perros de asistencia. Me sumo, pues al final, a la causa de llevarlo en conjunto con Miroslava, porque no estamos peleadas. Al contrario, estamos por el mismo tema. Y si nos podemos sumar, yo estoy adentro de esto y con todo el gusto te ayudo a la exposición del tema, a que se mejore este tema y a que se integre y se complemente en todos los aspectos. Mi única propuesta relativo a lo que se estaba tocando en este tema era nada más que también incluyan a los perros de asistencia con las personas con discapacidad en el tema de educación, para que puedan asistir a las escuelas. Ya relativo a si pasa o no nuestra iniciativa en conjunto y si la quieren votar, pues bueno, es en conjunto de mi parte, si así lo aceptas. Bien, como les comentaba, esta es una propuesta de adición a la propuesta de la Comisión 2. Por lo tanto, para que no haya de nuevo un margen de error, como ocurrió en la segunda votación, donde hubo gente que votó doble ocasión, la votación va a ser de viva voz, para que esto sea un ejercicio democrático. Procedemos a la votación. Secretario, por favor. A solicitud de la presidencia, vamos a pasar a la votación, la cual será de viva voz. Las personas parlamentarias que estén a favor, levantar la mano. Tiene que ser de viva voz, señor secretario. Nuevamente, se procederá a recabar la votación en forma nominal. Luis Gerardo González Hernández. Luis Gerardo González Hernández. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Quién es Luis Gerardo? ¿Podría levantar su mano, por favor? No se encuentra. Eric Álvaro Arellano. ¿Cuál es el sentido de su voto? 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 Mi nombre es Eric Álvaro Arellano Hernández. Y mi voto es sí, a favor. Mauricio Iván Álvarez García. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Cuál es el sentido de su voto? Mi nombre es Cecilia Bello Munguía. ¿Cuál es el sentido de su voto? Elizabeth González González González, ¿cuál es el sentido de su voto? Mi voto es sí, a favor. Héctor Iván Ruiz Aguirre. ¿Cuál es el sentido de su voto? Carlos Enrique Castallón Bravo. No se encuentra Héctor. Carlos Enrique Castallón Bravo. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Pueden activar su micrófono, por favor? ¿Abstención? Leticia Gómez Martínez. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Cuál es el sentido de su voto? Mi voto es a favor. Angie Elizabeth Rangel Espinosa. Angie Elizabeth Rangel Espinosa. ¿Cuál es el sentido de su voto? En contra. Jesús Emiliano López Gómez. ¿Cuál es el sentido de su voto? Abstención. Abstención. Sergio Eduardo Rodríguez Fibela. Sergio Eduardo Rodríguez Fibela. ¿Cuál es el sentido de su voto? No se encuentra. Genaro Ávila Ramírez. ¿Cuál es el sentido de su voto? En contra. En contra. Ángela Fonseca Ortega. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor, Ángela Fonseca Ortega. Alan Zahid Pozos Escalona. Alan Zahid Pozos Escalona. ¿Cuál es el sentido de su voto? Alan Pozos. Abstención, por favor. Rocío Bautista Hernández. ¿Cuál es el sentido de su voto? Abstención. Paulina Rosario Rodríguez Torres. ¿Cuál es el sentido de su voto? Aquí estoy yo. Abstención. Abraham Daniel Manrique Santiago. Abraham Daniel Manrique Santiago. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Víctor Manuel Lizama Sierra. ¿Cuál es el sentido de su voto? Abstención. Fernando Rivera Sabino. ¿Cuál es el sentido de su voto? En contra, por favor. Andrés Elka. Andrés. Eleg. Hansberg. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Ana María Vargas García. Ana María Vargas García. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Verónica del Riego Buñuela. Verónica del Riego Buñuela. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Adriana del Carmen. Adriana del Carmen. Aranzolo Romero. Aranzolo Romero. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Adolfo Alejandro. Zabaleta. Zabalapot. Zabalapot. ¿Cuál es el sentido de su voto? Contra. César Mosqueda Grifaldo. César Mosqueda Grifaldo. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. María Fernanda Castro Maya. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Se me escuchó? Abstención. Regina Pérez Martínez. Cáceres. Cáceres. ¿Cuál es el sentido de su voto? No se encuentra. Jessica Guadalupe. Mercado Cortés. Mercado Cortés. ¿Cuál es el sentido de su voto? Abstención. Eduardo Hernández Estrada. Eduardo Hernández Estrada. ¿Cuál es el sentido de su voto? Abstención. Aarón Ernesto Flores Velasco. Aarón Ernesto Flores Velasco. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿Cuál es el sentido de su voto? Aarón Ernesto Flores Velasco. Los niños de la calle contra Guatemala. Los derechos humanos no pueden ser privados en aras de meras formalidades. Aarón Flores, a favor. Juan Armando Ruiz Hernández. ¿Cuál es el sentido de su voto? ¿En contra? Yadira Suárez Ramírez. ¿Cuál es el sentido de su voto? En contra. Juan David Cortés Hernández. ¿Cuál es el sentido de su voto? Ota. En contra. Sergio Trejo Torres. ¿Cuál es el sentido de su voto? María Antonieta. Teista Guzmán. Teista Guzmán. ¿Cuál es el sentido de su voto? Aarón. Miroslava, Cisne Chávez. Miroslava, Cisne Chávez. ¿Cuál es el sentido de su voto? A favor. Víctor Manuel Montesinos Mendoza. Víctor Manuel Montesinos Mendoza. El que habla. A favor. A favor. Paulina Rosaria Rodríguez Torres. El sentido de la votación es la siguiente, presidenta. 16 votos a favor. 16 votos a favor. 7 en contra. 9 abstenciones. Y 9 abstenciones. Se aprueba. Se aprueba el dictamen de referencia. Se aprueba el dictamen de referencia. Para presentar la segunda propuesta de la segunda comisión, por el que se exhorta al gobierno de la ciudad, para hacer efectivo el derecho a la educación, movilidad e infraestructura para las personas con discapacidad. Gracias. 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 Buenos días. Ante este congreso y la comisión, ante ustedes comparezco respetuosamente. Su servidora es persona con discapacidad motora, luxación congénita de cadera izquierda, condición física con la que vivo y percibo de diferente forma la vida y mi alrededor. Generalmente, el ser humano, sólo al padecer alguna condición, lamentablemente es como se sensibiliza ante estas situaciones de vida. Por mis condiciones físicas, he tenido que asistir a distintas especialidades, practicarme estudios continuos en diferentes hospitales, con la finalidad de evitar un deterioro mayúsculo. El coronavirus SARS-CoV-19, que azotó al mundo, enfermó aún más a la población en algunas personas, la sensibilizó en entender ciertas condiciones de salud y a otras simplemente se volvieron más renuentes en aceptar la nueva normalidad. Esta nueva normalidad ha traído, en consecuencia, gastos que no se tenían contemplados en los hogares, como el adquirir el gel antibacterial, cubrebocas, sanitizantes, por mencionar algunos. Y si por alguna circunstancia se contagian de esta lamentable enfermedad, los gastos suben de manera descomunal. En caso de no contar con seguridad médica, ingresar al hospital público o privado, comprar medicamentos, realizar estudios y, en algunos casos, si fuese grave, internarse y poder complicarse su salud, al grado de necesitar aparatos especiales o intubarse y, aunque los esfuerzos de parte del gobierno es aminorar el impacto, no ha sido suficiente. Todo esto ha mermado la economía y, en caso de las personas con discapacidad, se complican aún más las cosas. No sólo es peligrosa la enfermedad, se pone en riesgo la vida y, en consecuencia, nuestro círculo familiar. También con nosotros no hay dinero que alcance y el desgaste físico es mayor por los traslados, el tiempo que se invierte, incluso al esperar a que se nos atiendan, porque lamentablemente hay muchas personas enfermas y, en algunos casos, más delicados que nosotros y, al contagiarse, el personal es menor y no se dan abasto para la atención de todas las jornadas laborales que se tienen que cumplir y cubrir. Si bien es cierto que es su trabajo y se prepararon para la atención médica, es una profesión que continuamente se deben de actualizar y no son máquinas, son seres humanos igual que nosotros. Sé que no tienen las limitaciones con las que nosotros vivimos, pero también son padres, madres, hijos, hermanos y en sus casas también los esperan y, en muchos casos, dependen de ellos la población, no piensen en estas circunstancias, sólo que piensen en la obligación de atenderlos. Curarnos y a la brevedad sin importar nada y esta actitud es muy egoísta e insensible y esta actitud negativa se contagió y al estar todos en esa actitud no se ha avanzado, por el contrario, en el caso de las personas con discapacidad se complica más la situación. Si te observan con silla de ruedas, bastón o algún aparato, tienen la equivocada idea de que queremos saltar el turno, que no queremos esperarnos como la mayoría de la gente, se nos ofrece un asiento a pesar de que se observan y se percatan de que las condiciones que tenemos y, peor aún, si alguna persona se concientiza, no cede el lugar la atención, la agreden verbalmente y hay personas que llegan hasta golpearlos. Soy de las personas que denuncia las injusticias y tiene confianza en las instituciones que fueron creadas para solucionar estas y otras problemáticas. Y he denunciado circunstancias graves y no graves como la intención de que en un futuro se puedan evitar y que la gente sea empática y tengan el conocimiento de que todos tenemos derechos y obligaciones y no debemos andar agrediendo y pensar que sólo yo existo, que hay mucha población en iguales o peores circunstancias que las nuestras. Sin embargo, con tristeza me he percatado que el personal que atiende las oficinas no cuenta con la preparación necesaria, no tiene los conocimientos necesarios y básicos para nuestra atención. No estamos esperando que se nos trate con sentimientos de lástima, de pesadez o como si fuéramos un sector de población negativo. Al solicitar que se nos hagan valer nuestros derechos o que se etiquete con sobrenombres o que provoquemos fastidio, lo que buscamos es que se realicen cambios en el pensamiento de la gente, que sepan que también somos personas que a pesar de las limitaciones que tenemos, no nos impide el seguir adelante, el tener sueños, el querer destacar en nuestras actividades cotidianas y que al igual que el resto de la población, también queremos que se nos respete y que piensen que no estamos en igualdad de circunstancias, que requerimos de apoyo de todos y si logramos cambiar ese pensamiento negativo, la vida para todos sería más tranquila y en conjunto se podría avanzar. Nadie está exento de adquirir una discapacidad en cualquier etapa de la vida y no debemos estar esperando en padecerla para concientizarnos y entender estas condiciones. Por todo lo descrito en el presente descrito, exhorto a todas las autoridades de manera respetuosa y a la brevedad posible que dentro de su competencia instruyan a todo el personal de todas las instancias de gobierno local, federal y particulares para la atención a la población de personas con discapacidad. Se impartan cursos de derechos humanos a todo el personal, se capacita el personal de atención al público con cursos de lenguaje de señas para atender a este sector vulnerable, se permite el ingreso de perros de apoyo y se tengan lugares exclusivos para evitar el estrés del animal, al igual que los animales de asistencia. Se modifiquen los espacios destinados para la atención de personas con discapacidad, es decir, que sean inclusivos y que cuenten con los aditamentos especiales para en caso de que se tengan que esperar la atención no se expongan a agresiones de ninguna índole. Contar con personal de seguridad que esté capacitado en evitar conflictuarse con los usuarios al solicitar el respeto a los lugares designados para las personas con discapacidad. Desplegar en todas las oficinas lonas, carteles, trípticos, etcétera, la información necesaria de los derechos y la atención prioritaria para las personas con discapacidad. Exigir a los usuarios el respeto de los cajones de estacionamiento para las personas con discapacidad. La creación en caso de no tener un reglamento donde se sanciona el personal en caso de agredir, discriminar, burlarse o negarse a la atención de las personas con discapacidad. Son tantos los cambios que se requieren para la inclusión verdadera. Sin embargo, con pequeñas innovaciones se logran grandes avances y se generan verdaderos lazos de igualdad, cortesía, equidad y convivencia social. No debemos esperar a que el de enfrente lo realice. Hay que empezar por uno mismo, ser nuestro propio ejemplo positivo, el que haga la diferencia en todo nuestro entorno. Es cuanto. Gracias. Ahora las personas parlamentarias que quieran hablar a favor o en contra de la propuesta pueden levantar su mano. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Angie, por favor, tiene tres minutos. Gracias. Igual que la vez pasada, más que una opinión, solo es una aclaración y es algo que dejo sobre la mesa también para todos, que hay que tener cuidado en la forma de cómo comunicamos las cosas, porque la discapacidad no necesariamente es una enfermedad y la sociedad desde ahí nos ve precisamente como enfermos y es donde también empieza la discriminación. La discapacidad es una condición que puede o no ser de salud, pero no necesariamente tiene que ser una enfermedad. Y otra aclaración que también creo que debemos de aprender todos nosotros que estamos aquí, que no es lenguaje de señas, sino lengua de señas, y esto también hay que aprenderlo como respeto a nuestros compañeros sordos. Sería todo. Gracias, compañera parlamentaria. Tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria Adolfo Alejandro Zavalapot. Hasta te por tres minutos. Gracias. Dice la compañera que acaba de exponer, la compañera Yadira, la inclusión, y la vuelvo a hacer referencia. Ahorita se me hizo una grosería muy grande hacia la comisión 2, el que el compañero haya expuesto su tema de educación y fue más importante el tema alternativo de subir el nombre de animales o perros. O sea, eso era lo que me refería hace rato, que estamos haciendo más importancia, desviando nuestra atención hacia otros temas. Me desvíe mucho yo del tema, pero vamos a votar también por la educación, porque si estamos pidiendo inclusión, pues la educación es continua. ¿Cómo pedimos respeto o valores morales si no hay educación? La educación primaria viene desde la casa. Era lo que el compañero… El primer compañero, antes de la exposición de Yadira, estaba tratando de decir que dónde quedó la educación continua, porque en la salud no hay garantía, ¿no? En la salud puede pasar cualquier desgracia, cualquier etapa de la vida y te quedaste sin estudiar. O yo como adulto me quedo sin estudiar. ¿Cómo voy a pedir que haya garantías individuales en la Constitución cuando ni siquiera la conozco, cuando me desvíe en un tema por falta de educación o preparación, cuando le di más importancia a un tema alternativo, porque mi poca educación o preparación no me lo permitió. Eso es todo. Gracias, compañero parlamentario. Tiene a continuación el uso de la palabra el compañero parlamentario Alanzaid Pozos Escalona. Hasta por tres minutos. Adelante. Sí, solamente para solicitar a los compañeros parlamentarios, que también se pueda agregar a este exhorto al gobierno de la Ciudad de México, que se pueda considerar en primera instancia también a los puntos como adición la organización de audiencias ciudadanas en torno a los grupos de vulnerabilidad de derechos con la intención de que se pueda escuchar previamente a las personas con discapacidad o de algún grupo de vulnerabilidad de derechos estas audiencias ciudadanas en el sentido de prevenir la violencia y la discriminación. Otro segundo punto que me gustaría pudiera anexarse es que pudiéramos tener acciones de prevención en materia de discriminación. Es una solicitud y un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que haya acciones de prevención en este sentido y también poder realizar procesos de reuniones interinstitucionales de los órganos de gobierno, de las diferentes instituciones de gobierno con la intención de que realmente trabajen en torno al exhorto, porque luego se hace el llamado o la atención a los órganos de gobierno, pero nomás se queda en un exhorto. Hay que solicitar en este exhorto que exista la posibilidad de estas reuniones interinstitucionales. Finalmente, solicitar también, mediante este exhorto, que se pueda rendir un informe sobre las acciones afirmativas y las acciones que ha emprendido el gobierno de la Ciudad de México en cuanto a acciones afirmativas y ajustes razonables. Es cuanto. Gracias, compañero. Tiene el uso lo de la palabra la compañera parlamentaria Adriana del Carmen Aranzolo Romero, hasta por tres minutos. Sí, gracias. Miren, yo como servidora pública tengo cinco años trabajando en la Alcaldía Azcapotzalco. La Alcaldía Azcapotzalco no tiene un baño para personas con discapacidad. Sé sobre los monumentos históricos que no se puede haber modificaciones porque tiene que haber respeto a la arquitectura del edificio, pero desgraciadamente siempre tenemos que ver a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, con trabajo, subir y bajar escaleras. Es un exhorto al gobierno de la Ciudad de México a que tenga las medidas precautorias para tomar las decisiones y adaptar los edificios públicos al acceso a las personas. No es posible, por ejemplo, en la Alcaldía, que Desarrollo Social esté hasta el tercer piso. Gente que tiene que usar bastón, gente que tiene problemas en su movilidad, es muy complicado. Entonces, les invitamos a que la movilidad es primordial. Hay acceso, por ejemplo, han hecho la cultura vial, pero desgraciadamente los automovilistas no tienen la cultura vial. ¿Cómo vamos a atravesar una avenida peligrosa? Yo vivo en Azcapotzalco, yo vivo por donde está la avenida Aquiles Zerdán. Es una avenida peligrosísima. Una persona con silla de ruedas, una persona con muletas, una persona con movilidad limitada, una persona ciega. ¿Cómo va a atravesar una avenida que tiene ambos sentidos? Es peligrosísimo. No están los puentes adaptados para que puedan subir las personas con discapacidad. No hay rampas. Entonces, tendríamos que revisar. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en Polanco que vivir, en Coyoacán que vivir. O sea, hay diferencias. Simplemente en los accesos también de los elevadores. Los elevadores en el norte de la ciudad, específicamente en la estación El Rosario, tenemos que usar la tarjeta de acceso para poder usar el elevador. No es posible que en el centro estén abiertos a disposición de las personas que los necesitamos y en el norte tengas que usar una tarjeta y si no está el policía que tiene esa tarjeta, tienes que irlo a buscar. Es muy complicado. Ahí está la invitación. Espero que tengan la observancia adecuada y nos puedan ayudar. Gracias. Gracias, compañera parlamentaria. ¿Alguna persona más que quiera hacer uso de la voz? Adelante, compañero parlamentario Abraham Santiago Manríquez. Tiene hasta tres minutos. Muchas gracias. Me sumo a todo lo comentado por los compañeros y compañeras parlamentarias, asimismo por lo externado en el exhorto y con base a lo señalado en la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad de Distrito Federal de la actual Ciudad de México, pido se anexe al exhorto el que todas las dependencias con base en la obligación emanada de este instrumento jurídico tengan y cumplan con la ventanilla de atención prioritaria. Porque hace un momento y sobre todo, conforme lo comentó la misma compañera parlamentaria, no es solamente el que pase uno o le den la atención directamente, sino que debería de estar tal cual como lo prevé la legislación, situación que no necesariamente acontece en el día a día y que sí se encuentra normado. No digo que todas las dependencias carezcan de ellas, sin embargo, sí hay varias que ni siquiera toman en cuenta. Y va ligado también a la toma de conciencia de los mismos servidores públicos que deben de tener a través de diversas capacitaciones para saber cómo debe de ser y qué protocolo deben de seguir para esta atención acorde a cada una de las discapacidades. Muchísimas gracias, Cuanto. Gracias, compañero parlamentario. Ha terminado la lista de las personas parlamentarias. Hay diversas adiciones, nuevamente adiciones, espero que quede claro el término, para no crear controversias innecesarias. Entonces, le pido al secretario que tome la palabra y hágalo conducente. A solicitud de la presidenta, se solicita a la mesa dos, únicamente en la mesa dos, si es de aprobarse la propuesta de adición de los parlamentarios Alan Zahid y Abraham Daniel. Por favor, parlamentarios de la mesa dos, en forma económica, quienes estén a favor, por favor, alcen la mano. Previamente, solicito, doy el uso de la voz a la presidenta y a Adira. Adelante, presidenta parlamentaria. La mesa dos acepta todas las adhesiones. Estamos agradecidos de que nos hayan integrado para enriquecer esta iniciativa que al final del día, más bien este exhorto, para que todos tengamos los beneficios y que todos seamos una misma comunidad, no como pensamos de que unos más y otros menos, sino que para nuestra mesa dos, todos tenemos de igualdad. Las necesidades, sean unas u otras, para nosotros es un mismo bloque. Muchas gracias a todos. Gracias, compañera parlamentaria. Por lo tanto, y ya nuevamente, no habiendo más personas parlamentarias que quieran hablar, le pido al señor secretario que tome la votación. A solicitud de la presidenta, vamos a pasar a la votación de la propuesta y sus adiciones. A las personas parlamentarias que estén a favor, levantar la mano, por favor. Por favor, levantar la mano a los que estén en contra. ¿Abstenciones? Nuevamente, levanten la mano a los que estén por abstención. El sentido de la votación, señora presidenta, es el siguiente. Veinticuatro votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones. Se aprueba el dictamen de referencia. A las personas parlamentarias que hicieron las adiciones a esta propuesta, se les pide que hagan llegar las mismas a la brevedad, por escrito, para que sean adheridas a la propuesta. Gracias. A continuación, se le otorga la palabra hasta por diez minutos. A continuación, se otorga la palabra hasta por diez minutos para la presentación de la tercera propuesta de la segunda comisión, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México para fomentar e impulsar una cultura y acciones a favor de los derechos para las personas con discapacidad. Si nos pueden indicar quién va a ser la persona ponente. Juan. Tiene la palabra compañera parlamentaria. La mesa dos ya expuso sus tres temas. De hecho, el tema de educación fue del compañero del parlamentario que se encuentra aquí a la izquierda, de Eduardo. Este tema es de cultura, por el que se exhorta al gobierno de la ciudad para fomentar e impulsar una cultura y acciones a favor de los derechos para las personas con discapacidad. Es otro punto. Es el tercer punto de la mesa dos. Nosotros ya agotamos los temas. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Bueno, continuamos con los temas. Ahora tiene el uso de la palabra la persona parlamentaria. ¿Quién sigue? Sí, ya lo dije. María Fernando Castro Maya, quien va a presentar la primera propuesta de la tercera comisión para eliminar la figura de interdicción del Código Civil. Gracias. Gracias. Una disculpa. Bueno, me presento, mi nombre es María Fernanda Castro Maya, y soy autogestora de la Confederación Mexicana de Organización en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Y yo también soy representante regional en el Grupo Empaurus de Inclusión Internacional, donde he participado en foros nacionales e internacionales. En los últimos años he trabajado para que los derechos de las personas con discapacidad intelectual sean escuchados de manera plena, pues somos quienes vivimos mayor discriminación y desigualdad. Y por otro lado, los derechos políticos, para tener una participación en el proceso para votar y ser votados, para que las personas con discapacidad intelectual seamos candidatas o candidatos para ocupar un cargo político en un puesto de elección popular y ser militantes dentro de un partido político. Estoy convencida de que mi labor como activista puede beneficiar a otras personas con discapacidad intelectual. Con el apoyo de CONFE podemos concientizar sobre la importancia de que los gobiernos nos tomen en cuenta para legislar sobre nuestro derecho o la capacidad jurídica. Por lo anterior, es que quiero presentar una propuesta para reformar el Código Civil de la Ciudad de México en el Segundo Parlamento de Personas con Discapacidad para tomar nuestras propias decisiones, eliminando la figura del tutor y contando con la posibilidad de recibir acompañamiento, asesoría y orientación por personas que nosotras y nosotros elijamos como apoyo. Sé que varias diputadas y diputados han presentado propuestas para eliminar el juicio de interdicción a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, pero en sus propuestas no se identifica la importancia de tener una persona de apoyo, porque como lo menciona el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice que la capacidad jurídica la tenemos todas y todos por el hecho de ser personas, por lo que podemos participar en cualquier espacio con el apoyo de una persona, que nosotras y nosotros elijamos, y en caso de no poder hacerlo, un juez lo asignará. Esta propuesta tiene como objetivo la posibilidad de solicitar o recibir apoyos para personas con discapacidad, porque todas y todos necesitamos el apoyo de otras personas, que tenga experiencia en el tema, por ejemplo, para comprar una casa, para hacer un testamento, para el cuidado y la crianza de hijas e hijos, para trámites bancarios, entre otros. Además, puede beneficiar a personas que por alguna enfermedad va limitando sus facultades físicas o mentales, perdón, o intelectuales. Los apoyos que las personas con discapacidad intelectual necesitamos para tener acceso a la información son los formatos en lectura fácil, pictogramas, explicaciones en lenguaje sencillo, fácil de comprender y una persona de apoyo. Termino con la reflexión de que las personas con discapacidad intelectual no somos niños eternos, porque podemos decidir, opinar e involucrarnos de temas en común y hacernos responsables. Queremos que nos consulten sobre las leyes que hacen, eso nos permitirá ser parte de las decisiones del país. Pedimos que esta iniciativa se haga llegar a todas las comisiones, este de este honorable Congreso. Quiero agradecer al colectivo Decidir es mi Derecho, quien ha trabajado en esta propuesta. Muchas gracias. Gracias. Las personas parlamentarias que quieran hablar en contra o a favor de la propuesta, pueden levantar su mano, por favor. Compañero que está al lado de Angie, ¿me puedes dar tu nombre, por favor? Gracias. Bien, tiene el uso de la palabra Jessica Guadalupe Mercado Cortés. Por favor, cuenta con tres minutos. Yo desde el día que estuve en la mesa con mi compañera, le preguntaba que si esta iniciativa para la eliminación de la figura por juicio de interdicción era para todas las personas con la discapacidad mental o era únicamente para algunas. Considero que hay algunas personas que sí tienen la capacidad para poderlo hacer y hay otras que no pueden contar con la capacidad para hacerlo por sí sola. Por eso yo estoy en contra de que esto se haga, porque tengo entendido también que esto lo aplican médicos. Hay médicos especialistas que son los que, no sé si estoy bien, quienes hacen esta valoración para si necesitan o no un tutor. Y la otra es volverle a hacer la aclaratoria a la compañera. El hecho de que alguien tenga una discapacidad, sea cual sea la discapacidad, no le impide ni militar ni ser candidato en un partido político cualquiera que sea. Todas las personas pueden participar tanto en los partidos políticos como ser candidatos. Por lo general en todos los partidos políticos es cuestión ya sea de votos, de agrado a las demás personas, qué sé yo, pero nadie está imposibilitado para poder participar. Les recuerdo que en el año 2000 tuvimos un candidato que era discapacitado y era candidato a la presidencia de la República Mexicana, Rincón Gallardo era su apellido, no recuerdo el nombre. Entonces, en ese punto no hay una discusión. Todos los partidos políticos aceptan a todas las personas, con o sin discapacidad, y todas pueden ser incluidas o pueden participar como candidatas, candidatos a cualquier elección popular. Es todo, muchas gracias. Gracias, tiene el uso de la palabra la parlamentaria que está en el uso de la voz hasta por tres minutos. Esta propuesta que hace la compañera acerca de que se reconozca la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, es una propuesta innovadora y que está al mismo nivel que lo que establece la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se habla de apoyos y de salvaguardias. E inclusive la persona, esta propuesta o iniciativa de reforma al Código Civil habla sobre que la persona incluso podrá decidir si quien le dé el apoyo también pueda ejercer en determinadas ocasiones actos de representación para que esta persona no quede en estado de indefensión o no quede en riesgo sus derechos. Es una propuesta muy completa y si bien es cierto, podrá haber personas que tienen discapacidad física o que no tienen como un conocimiento tan amplio de lo que es la discapacidad intelectual y la discapacidad psicosocial, también va muy encaminada a que estas personas que poseemos este tipo de discapacidad podamos ejercer plenamente nuestra capacidad jurídica en todos los sentidos de nuestra vida. Sería muy importante que, como ya pasó en los ejercicios anteriores, que decían que como yo tengo este tipo de discapacidad o el otro, no es tan necesario, pero que seamos precisamente personas que poseemos una diversidad de discapacidades incluyentes hacia los demás. Es una propuesta muy buena porque existe una iniciativa de reforma en el Senado por la senadora Olga Sánchez Cordero, en la que sí establece aún restricciones a esa capacidad, incluso habla de grados de capacidad y aún sigue siendo una propuesta o iniciativa, sigue siendo una iniciativa restrictiva y se supone que nosotros estamos hablando de ser incluyentes y tomar en cuenta a todas las personas con discapacidad. Gracias. Tiene el uso de la voz el parlamentario Víctor Lizama hasta por tres minutos. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Pues sumándome a lo que han expresado Fernanda y Paulina, mis compañeras en este Parlamento, creo que tenemos la gran oportunidad de comenzar un proceso de armonización legislativa en nuestra ciudad. Recordemos que no sólo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la capacidad jurídica plena para todas las personas con discapacidad, sino que también la Constitución de nuestra ciudad ya habla de este derecho fundamental para ejercer otros derechos. Cuando a una persona la declaran interdicta, es decir, le retiran su capacidad jurídica, no puede votar, por ejemplo, no puede firmar contratos, no puede decidir sobre su salud, sobre su cuerpo. Todo lo que se ha hecho en torno al análisis del ejercicio de la capacidad jurídica, también prevé casos complejos en los que se ha complicado comprender, debido a ciertas condiciones de salud, qué tipo de decisión puede tomar una persona con discapacidad. Justo por eso se habla también de sistemas de apoyo. Entonces, yo invito a mis compañeras, compañeros, compañeres en esta Asamblea, en este Parlamento, a darle esta oportunidad a la iniciativa y que nuestros derechos, el de todo el colectivo, sean respetados plenamente, para que podamos todos tener un movimiento asociativo más fuerte, en el que identifiquemos dónde están las barreras que nos están impidiendo ser parte plena de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Angie Elizabeth Rangel Espinosa, hasta por tres minutos. Gracias. Bueno, yo tengo una duda, una pregunta, si me la pueden responder. Es cuál sería la diferencia entre esta iniciativa y la que se presentó al principio por la Comisión Número Uno, que es básicamente pues esto, el quitar la necesidad de un tutor y de que las personas con discapacidad, ya sea cognitiva o psicosocial, pues tengan la capacidad de decidir por ellos mismos. Entonces, bueno, esa es mi pregunta para los que expusieron esta iniciativa. Y por último, igual que hace un momento otra aclaración para los compañeros, lo correcto pues siempre va a ser decir personas con discapacidad y no discapacitados, sobre todo cuando estamos en estos eventos más formales que son precisamente para hacer leyes. Recordemos que siempre el lenguaje y la forma de referirnos va a importar y va a ser muy necesario modificarlo y tenerlo muy presente para poder generar este cambio que estamos buscando. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Arón Ernesto Flores Velasco, hasta por tres minutos, por favor. Muchas gracias a todas, todos y todes quienes estamos en este recinto legislativo. Me congratula enormemente que sea precisamente una persona con discapacidad, perteneciente a uno de los grupos más vulnerados por estas limitaciones legales que aún existen en nuestra ciudad y en muchas otras de nuestro país, cuando lo que los civilistas llaman la muerte civil está encuada en su contra. Es decir, el juicio de interdicción que limita prácticamente todos los derechos de la persona, no sólo para poder decidir, sino para tomar y ejercer a plenitud cualquier tipo de decisión que implique una resolución, perdón, una implicación jurídica. En la Ciudad de México y en nuestro país vamos ya muy tarde en esta reforma. Hay otros países en nuestro continente que nos han puesto la mira alta y que ya están debatiendo, por ejemplo, temas de los sistemas de apoyos. Nosotros, al haber firmado la convención y ratificada desde 2008, debimos de haber implementado modificaciones legislativas en el ámbito local para eliminar esta figura que ahora lo sabemos ya, en una clara y contundente manifestación de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia, en enero del 2021, la determinó como tal, inconstitucional. Vamos muy tarde, ya en 2013 Argentina, en 2017 Costa Rica, en 2018 Colombia, en 2020 Perú y como lo dice a bien mi compañero que me antecedió en la palabra, ya la Constitución de la Ciudad de México en 2017 reconoce la capacidad jurídica plena de las personas, pero la limitación que tiene aún el Código Civil para mantener todavía la posibilidad de la interdicción es un contrasentido y además una inconstitucionalidad. Creo que no cabe ya lugar a dudas, ni a debate, ni a discusión, el que este reconocimiento pleno de la capacidad jurídica tiene que ser traducido en un instrumento legal y en una modificación que derogue esta permanencia de una figura anquilosada y decimonónica. Pero también lo es, y ahí tengo una duda parlamentaria, si esta iniciativa también ya abre la puerta a la implementación de un sistema de apoyos, porque efectivamente de los principales temores que se tienen, y lo escucho con mi compañera que me antecedió en la palabra, es ¿y qué sigue después? Si le quitamos esa interdicción, ¿cómo vamos a proteger a esta persona? Que recordemos originalmente la figura de la interdicción, buscaba darle esta supuesta protección a las personas que en su momento se pensaba no podían decir por ellas. Hoy decimos que quizá requieran de mayor intensidad y amplitud de apoyos, pero eso es una perspectiva distinta. Sí podemos decidir y algunos, algunas puedan requerir de una mayor intensidad de apoyos. Para eso necesitaríamos entonces una subsecuente propuesta de hacer una, o comenzar con los trabajos para realizar una ley de sistema de apoyos que venga a sustituir a esta yanquilosada figura de la interdicción. Y sólo así entonces podremos garantizar ese grito de batalla que las personas con discapacidad levantamos cuando se estaba redactando la convención en Naciones Unidas. Nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotras. Nada de nuestras decisiones, sin nuestras decisiones. Es cuanto. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra la parlamentaria, el parlamentario Juan Armando Ruiz Hernández. Hasta por tres minutos, por favor. Ya, ya estoy aquí. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias, señor presidente. No hay muchas dudas, porque el juicio de interdicción, para empezar, no es un juicio, sino que es un trámite que se hace ante un juez y que no lo hace cualquier persona. Lo solicitan familiares o personas con interés en la persona a la que se solicita que se le declare en incapacidad para que se le nombre un tutor y un curador. Entonces, la propuesta como detajo yo no la aceptaría de ninguna manera, eliminar el juicio de interdicción, sin que antes hubiera un sistema supletorio que garantizara precisamente los derechos de las personas que en su momento llegaran a tener necesidad de ejercer su voluntad o de hacer valer su voluntad a través de ese famoso sistema de apoyos que muchos hablan, pero que yo nunca he visto en blanco y negro, que otros países experimentan, pero que no tenemos la certeza que en nuestro país, en lo particular en nuestro país, funcione. Vivimos en un país donde la gente sin discapacidad, con un nivel intelectual, digamos, estándar, es defraudada todos los días, donde les roban la identidad, donde los defraudan, donde les venden casas que no existen. O sea que, pues abusar de aquellos que no entienden o no tienen muy claro los alcances jurídicos de sus actos es muy fácil. El juicio de interdicción está indirectamente ligado a la figura jurídica en materia penal de la inimputabilidad. Se tienen que ver los alcances también que va a tener si se elimina el juicio de interdicción en la inimputabilidad, porque una persona que vende dos veces una propiedad comete un delito. Y hay personas que son fáciles de engañar y escudarte después, es que yo no sabía, es que yo no entendí, es que a mí no me asesoraron bien. Es que, o sea, dejemos de satanizar el juicio de interdicción, porque le digo, no hay ningún juez que salga a la calle a tocar puertas y empiece a interdictar a quien se le ocurra. Es una solicitud que hacen los familiares o las personas interesadas para que una persona sea declarada incapaz, se le nombre un tutor y un curador y a través de esas dos figuras se garantice tanto el ejercicio de sus derechos como su salud. Y empezar a trabajar sobre este sistema de apoyos que indiscutiblemente va a haber personas que lo requieran. Bien, no podemos primero quitar el tumor y después ver cuál va a ser la medicina o cuál va a ser la terapia. Y bastaría con que las personas interesadas siguieran acudiendo a los tribunales a solicitar la interdicción de sus familiares para que esto se frenara un poco. Y si las personas con discapacidad y sus familiares están conscientes de que incluso el juicio de interdicción puede ser anulado por el mismo juez que dictó la interdicción con una simple solicitud del interesado, pues realmente no habría por qué satanizar el juicio de interdicción, pero sí trabajar para poder crear este sistema de apoyos que sea supletorio a esta figura jurídica que no todos logran entender. Gracias por su atención. Gracias. Ha terminado, quiere el uso de la palabra el compañero Víctor Lizama. Adelante, tiene tres minutos, por favor. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Quiero utilizar esta intervención para… Compañero, ¿podrías acercarte un poco más a tu micrófono? Gracias. Para aclarar la duda que tiene nuestro compañero Aarón, la propuesta de Decidir es mi Derecho sí considera el tema de los sistemas de apoyo. Está planteado en la iniciativa, es una iniciativa que justamente busca atender cada una de las inquietudes que existen cuando se habla de eliminar la figura de interdicción y garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica plena. Y por el otro lado, para todas las personas, compañeras, compañeros que están presentes en esta sesión y tienen inquietudes, yo les extiendo cordialmente la invitación al foro que va a haber mañana en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde sesionamos el viernes y el miércoles de la semana pasada, para justamente escuchar, atender lo que nos puedan decir personas con discapacidad, no solamente intelectual o psicosocial, sino con otras discapacidades que han visto restringido este derecho fundamental. Y también ver cómo sería la implementación del sistema de apoyos en simulaciones que están basadas en casos reales, que se han atendido por distintas instancias de apoyo jurídico a personas con discapacidad. Hay muchas dudas, pero también hay mucho trabajo detrás, desde las propias personas con discapacidad. Yo hablaría desde mi colectivo, el de las personas con discapacidad psicosocial, que justamente cuando se daban las discusiones para redactar la Convención, llevaron el tema del ejercicio pleno de la capacidad jurídica. En mucho, el artículo 12 de la Convención representa las grandes demandas de los colectivos de personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias. Gracias. A las 10. En la comisión. Tiene el uso de la palabra el compañero parlamentario Abraham Daniel, por favor. Muchas gracias. Mi aportación es muy corta, es solamente sumar a que la misma observación general número 5 del comité, relativa al artículo 19, al derecho a la vida independiente, nos muestra claramente varios supuestos de cómo existe esta interseccionalidad de que si privas un derecho, como lo es el de la capacidad jurídica, estás privando absolutamente otros a la persona, y específicamente el derecho a una vida independiente. Citando lo que dice la misma observación, como tal, sería la capacidad jurídica y la capacidad de obrar son las bases para que las personas con discapacidad logren vivir de forma independiente en la comunidad. La elección de cómo, dónde y con quién vivir es la idea central de este derecho. Si bien es cierto, existen, como lo comentan y lo digo por experiencia propia, yo tenía un hermano mayor con discapacidad múltiple, del cual por no haber otra figura jurídica, por un supuesto que se tuvo que manejar legal, se tuvo que realizar la interdicción. Sin embargo, él tuvo la fortuna de que absolutamente todo lo que quisiera se le preguntaba qué quería comer, qué quería hacer, qué quería… Y literal, él tenía una discapacidad extrema, extrema. No podía comunicarse, como normalmente todo mundo pensaríamos que debería de ser. Tenía un razonamiento más o menos de un niño de un año, año y medio. Sin embargo, como la misma convención, el mismo comité, perdón, ha hecho mención y ha mostrado casos prácticos de otros países, siempre hay cómo, a través de estos sistemas de apoyo, a través de estas salvaguardas. Quizá él tuvo esta fortuna de tener a alguien que efectivamente estuviera velando al 100% por él, pero hay otras personas que literal solamente realizan el juicio de interdicción, adquieren literal a esa persona como de su propiedad, y con eso me refiero absolutamente toda su vida completita, y disponen de los bienes de la misma persona y, en el mejor de los casos, de la persona. Porque lo que puede pasar es que simplemente la hacen a un lado, la institucionalizan y se acabó. Entonces, el buscar este tema de la interdicción va más allá. Creo que es importante verificar esta iniciativa que comentan los compañeros, más allá de que efectivamente no estamos armonizados conforme a lo que estipula la misma convención, y que sí tenemos, como bien comentó también el parlamentario Aarón Flores, vamos ya en tiempo atrás, estamos haciendo lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos plantearon, que fue el no dejar a nadie atrás. Estamos, la verdad, dejando a muchas personas atrás al no ver este tema. Así es que les pido que consideremos esta iniciativa, y no olvidar que el violentar un derecho, en automático violenta a los demás. Muchísimas gracias, Cuanto. Gracias. Ha terminado la lista de personas parlamentarias. Le pido al secretario que tome… Perdón. El parlamentario Alan Zahid quiere emitir un comentario. Adelante. Sí, brevemente, compañeros parlamentarios. Miren, yo lo razonaría de la siguiente forma. En la medida que nosotros vamos desarrollándonos a lo largo de la vida, y que somos personas que utilizamos los medios de comunicación sencillos, las redes sociales, que utilizamos los medios de transporte, o sea, hacemos una vida común y corriente, observamos a compañeros, amigos, a familiares, que son tutelados por familiares, o incluso por amigos, que han sido, a través de este juicio de interdección, quienes han sido nombrados para llevar a cabo, como bien decía nuestro compañero hace un momento, pues su vida, ¿no? Y se encargan, entonces, de ellos en su totalidad. Pero muchas veces, en muchos momentos, algunos son para bien y qué bueno, pero hay muchos espacios donde son para mal, donde, por ejemplo, el caso de los adultos mayores, que terminan por enfermarse, y llegan a tener herencia senil, o alguna enfermedad mental que les impide tomar decisiones, pero que a lo largo de su vida han logrado producir algo, implica, entonces, que haya conflictos internos en las familias, o que busque la persona que tiene la tutela apoderarse de los medios. O incluso pasa con vecinos, vecinos adultos mayores, que han decidido vivir solos, o que fueron abandonados por sus hijos, y que empiezan a sufrir un deterioro mental, finalmente entran a esta figura de juicio de intersección, y hay quien abusa de esta figura para poder pasar por encima de los derechos civiles de las personas que requieren, de alguna forma, un tipo de tutela. Es una cuestión complicada, porque también hay muchas personas que sí requieren este tipo de apoyos, pero si nosotros lo pensamos en el sentido de los atados internacionales y de los derechos humanos, lo ideal es no limitar los derechos de las personas, no limitar nuestros derechos jurídicos, y sí hay una obligación tácita, expresa del Estado, de tener que garantizar los derechos de todas las personas, de las personas con discapacidad, de tener que garantizar a fuerzas los derechos civiles, los derechos políticos, todos los derechos que están relacionados con el tema jurídico. O sea, quien tendría que ser, de alguna forma mencionado así, el tutor principal de los derechos civiles y políticos, tendría que ser el mismo Estado, el que tiene que garantizar estos derechos, y no buscar una figura que sea la tutela que trate de garantizar en alguna medida esos derechos desde la parte civil. Entonces, me parece a mí que poder buscar la anulación de este juicio de interdicción tendría que venir acompañado de la mano de la misma obligatoriedad del Estado de poder garantizar al 100 por ciento los derechos que tienen que ver con la parte jurídica, los derechos civiles, los derechos políticos, y sobre todo de dar respuesta a los atados internacionales de los que México ya forma parte. ¿Es cuánto? Gracias. Ha terminado la lista de personas parlamentarias. Le pido al secretario que tome la votación. Vamos a realizar la votación. Las personas parlamentarias que estén a favor, levantar la mano, por favor. Las personas que están en contra, levantar la mano, por favor. Abstenciones, levantar la mano. Señorita Presidenta, la votación queda de la siguiente manera. 19 votos a favor, 6 en contra, y 2 abstenciones. Muy bien. 3 abstenciones. ¿Se aprueba la propuesta? A continuación, se le otorga la palabra hasta por 10 minutos a la persona parlamentaria, Fernando Rivera Sabino, quien va a presentar la segunda propuesta de la tercera comisión por el que se crea el tipo penal de discapadicidio. ¿Se encuentra el compañero en la sala? Dile que si le pueden dar el audio. Si le pueden dar el audio, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Soy Fernando Rivera Sabino, vengo de la alcaldía Coyoacán y soy una persona con discapacidad motriz. Como podrán ver, soy experta… Perdón, compañeros, si le pudieran acercar más el micrófono, porque se le entiende poco. Gracias. Como podrán ver, soy una persona experta en el tema. Bueno, mi propuesta tiene que ver con una reforma al Código Penal del Distrito Federal. Es una propuesta que busca proteger la dignidad de todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y la voy a explicar. Primero, es una propuesta que gira en torno de un principio muy elemental que es el de los derechos humanos y el de la dignidad. Toma como punto de partida la definición de derechos humanos regulado o establecido por la Organización de Naciones Unidas. Dos, por el principio de universalidad de todos los derechos establecido por la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Tres, por lo establecido en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue reformado el 10 de junio del año 2011. Y finalmente, por el artículo 1 de la Convención para las personas con discapacidad. Históricamente, los derechos humanos han sido en distintos grados y en distintos matices de conciencia social una preocupación de la humanidad. La lucha por el reconocimiento de la dignidad de las personas ha estado a lo largo de la evolución de la humanidad misma. México, nuestro país, no ha sido ajeno a esta sensibilidad tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad misma. Todos debemos recordar que el 10 de junio del 2011 se reforma el artículo primero de la Constitución para garantizar los derechos humanos como una garantía constitucional bajo el principio por persona y bajo el principio de la dignidad humana. A pesar de mi punto de vista, a pesar de que existen un conjunto de normas tanto a nivel nacional como a nivel internacional que protegen los derechos humanos de las personas y la dignidad humana, no necesariamente esto se lleva a cabo. Creo que todos los que estamos aquí tenemos algún tipo de experiencia que contar en cuanto al respeto de nuestros propios derechos y de nuestra dignidad humana. Por esa razón, es por la que yo estoy proponiendo que se modifique el libro segundo, la parte especial, título primero, del Código Penal para el Distrito Federal y que se tipifique la violación de la dignidad de las personas con discapacidad agregando un capítulo séptimo al Código bajo la perspectiva de protección de los derechos para las personas con discapacidad. Ahora, si alguien de ustedes me preguntara a qué me refiero o qué quiero decir o de qué estoy hablando cuando hablo de discapadicidio, yo les podría decir que me refiero a todo acto u omisión dolosa o culposa que provenga tanto de servidor público que preste sus servicios en la Ciudad de México como por toda aquella persona moral que tenga su domicilio fiscal en la Ciudad de México o bien que sea una conducta un acto o una omisión perdón, acto o omisión que provenga de persona física o individual que atente, trasgreda, violente, infrinja, niegue, conculque, vulnere o violente la dignidad humana de todas las personas con discapacidad. A eso me refiero cuando yo hablo de discapadicidio. Sé que es un término nuevo, a lo mejor muchos de ustedes ni siquiera lo pueden pronunciar o no quisieran pronunciarlo, pareciera un trabalenguas, sin embargo, creo que es una normatividad jurídica que es muy necesaria y creo que es muy viable. Esta propuesta la hago bajo un sentido de lógica, de razón. Creo que es más, se apega más a lo racional que hacia lo emotivo. Y con esto concluyo, señores parlamentarios. Es una propuesta que busca tocar el corazón de todos ustedes y a lo mejor maniqueamente busca el discurso sentimental para que sea votado a favor. Pero más que nada busca la solidaridad de todos y cada uno de ustedes, ¿sí? Como personas con discapacidad y apela al raciocinio. Como diría José Saramago en alguna ocasión, hay que separar la paja del trigo y hay que ponerle un poquito de prudencia a todos esos discursos emotivos porque recordemos que cualquier ejercicio de derecho o cualquier derecho al ser ejercido tiene un límite. No es tan amplio. Todos los derechos cuando se ejercen se tienen un límite. En ese sentido, yo propongo esta figura penal con la única intención, primero, de que todas las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, ¿sí? tengamos una herramienta jurídica que cuando ocurra un acto o omisión proveniente de cualquiera de estos agentes que acabo de expresar, podamos recurrir a ella para poder proteger nuestra dignidad, para poder proteger nuestra integridad física y, ¿por qué no? Para que tengamos al derecho de una reparación del daño. En ese sentido, señores parlamentarios, no me queda más que concluir, agradecerles la generosidad que tuvieron para escucharme y, ojalá, insisto, y lo digo con todo el respeto del mundo, ojalá que pueda contar con el voto de todos y cada uno de ustedes desde el punto de vista racional. Es decir, entendemos que es una situación que existe y, por lo tanto, al ser una situación que existe y que transgrede, que violenta los derechos de las personas con discapacidad, necesitamos tener una herramienta jurídica que nos proteja y que resguarde tanto nuestra dignidad como todos nuestros derechos en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Por favor, las personas que quieran hablar en contra o a favor de la propuesta, levanten su mano para anotarlos. Dejenla levantada, por favor. Verónica. a favor o en contra que quieran hablar a favor o en contra de la propuesta que levanten su mano. o en contra o en contra o en contra o en contra La respuesta de quienes levantaron la mano, si faltó alguien, por favor nos lo indican, Jessica Guadalupe, Juan David, Verónica, Angie, Alan, Abraham, María Antonieta, Aarón y Juan Armando. ¿Faltó alguien? Adriana. ¿Alguien más? Se cierra la lista de oradores. Y le cedemos la palabra a Jessica Guadalupe, que tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos. Muchas gracias, presidenta. Escuchando esta ley me doy cuenta de que no es para nadie extraño que si a una persona con discapacidad se le ofende, se le restringe, pasa por cualquier rechazo social, no importa el que sea de una autoridad o no de una persona cívica, no pasa absolutamente nada. Si hay discriminación, si hay falta de respeto, como el que me tocó escuchar con muchos de mis compañeros, incluso fuera de ello, la ley no hace absolutamente nada. ¿Qué pasa? Como cuando chocan y no pasa nada, cada quien se va con su golpe y se acabó. Creo que es muy necesario hacer una ley como esta, tener una ley como esta, que sea adicción o sea una nueva reforma, para que se incluya. Lo que yo entiendo, corríjame, señor Fernando, es que todas las personas con discapacidad entran en esta ley, que es en su defensa de que si cualquier persona abusa o critica, les faltan al respeto, sobre todo las personas, funcionarios públicos, este es lo correcto, sean sancionados. Yo me tocó, una de mis compañeras que fue específica en decir, a mí porque no se me ve una discapacidad, tengo muchos problemas con las personas que están en el metro, los policías que están en el metro y no me permiten el acceso. Y entonces, creo que es algo que si puedo abundar, todos los que estamos aquí presentes hemos pasado por ello, una discriminación. Hace falta una ley que penalice, que pueda penalizar a una persona que haga este tipo de omisiones con las personas con discapacidad, indistinto de que obviamente se necesita hacer una escuela y que aprendan a cómo tratar a las personas con discapacidad o no, somos personas olvidadas en ese sentido. No hay una ley, no hay una regularidad, no hay una reforma que establezca que las personas con discapacidad sea penalizado a una persona que le falte al respeto. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, compañera. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Juan David, hasta por tres minutos. Por favor, denle audio también a su intérprete. Hola. Yo ya sé, me tuvo, no sabe, no me, no sé, suma, no sabe, no me cae, no sabe, no me comida, no sabe, no me, no me, pero, cuánto, ello, upe, oso. No sabe Hola, yo soy Juan David Cortés Hernández A favor de la propuesta Hay personas que les cuesta trabajo manejarse en la Ciudad de México Desde el Metrobús, donde encontrar alimentos Donde ir al Oxxo Donde dirigirse hacia ciertos puntos que son necesarios Cuánto dinero se necesita para poder viajar Para poder comprar tus alimentos Pero él se ha encontrado con muchos servidores públicos Que porque no se le nota la discapacidad Solamente te hacen a un lado, te discriminan Y te dicen, tú no sabes, vete de aquí Y ya Es cuanto Gracias Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Verónica Hasta por tres minutos Pues yo también soy de la idea de que por gente como que somos los discapacitados Se nos tiene que notar algo para que la gente nos crea Porque la verdad no nos creen Y eso es lo que nos duele mucho Que se nos tenga que notar la discapacidad Para que entonces ahí sí nos tomen en cuenta Eso sí se me hace a una injusticia Gracias Gracias compañera Tiene el uso de la palabra la parlamentaria Angie Hasta por tres minutos, por favor Gracias Yo para estar aquí presenté una iniciativa muy parecida a esta Creo que es muy importante Empezar a reformar también las leyes en favor de nosotros Porque como decía la compañera Pues somos muy invisibilizados en todos estos temas Más allá de la discriminación que podemos sufrir Podemos sufrir todo tipo de violencias también Y muchas veces no nos damos cuenta De que esas violencias son por razones de discapacidad La palabra discapacidad Me parece bastante bien Pero también existe la palabra capacitismo Que no sé si la hayan escuchado Pero es la palabra que se implementa precisamente A todas estas violencias referentes a la discapacidad Yo había presentado esta propuesta Hablando precisamente de esto De que hay delitos que se cometen por razones de discapacidad Que no es porque por ninguna otra razón No es porque íbamos pasando afuera Sino porque tenemos una discapacidad Como a las mujeres que se les ha violado Por tener una discapacidad A las personas que son asesinadas Por sus mismos cuidadores Por sus mismos familiares Por tener una discapacidad Y todo esto no lo contemplan las leyes La discapacidad en las leyes Solamente se contempla como un agravante Cuando realmente en la mayoría de los casos De delitos graves En contra de las personas con discapacidad Es por razones de discapacidad Es por este capacitismo que vivimos día a día Y no solamente como un agravante Entonces creo que esto es muy importante Y que es ir, insisto, mucho más allá De sólo la discriminación Porque el capacitismo no es sólo una discriminación O una exclusión Sino es llegar al nivel máximo de violencia Que puede otorgar el capacitismo Es precisamente esto, el asesinato Las violaciones, la falta de autonomía Entre muchas otras cosas Entonces para tomarlo a consideración Que vaya pues muchísimo más allá Hablando de capacitismo Y de este término que es discapadicidio Que me parece bastante bien Gracias Gracias A continuación tiene el uso de la palabra El parlamentario Alan Hasta por tres minutos Sí Miren, yo consideraría lo siguiente Me parece que la propuesta Que presenta nuestro compañero En el sentido de este término De discapadicidio Y en el código penal del Instituto Federal No está todavía En un sentido como determinada Porque hace razón Sobre todo en la identificación del problema Y en los resolutivos Al tema de las violaciones de derechos humanos Sobre todo en el sentido de discriminación Hay que recordar que las violaciones A derechos humanos Son las que ejerce el mismo Estado Sobre las personas En este caso las personas con discapacidad Entonces sí sería importante Como poder delimitar En ese sentido En donde sí hay que buscar Las sanciones quizás De los funcionarios públicos Que discriminan O que violentan a las personas Con discapacidad Y en donde termina Esta parte de la responsabilidad De Estado O de gobierno Y empieza la responsabilidad Civil Me parece muy acertado Justo esta noción De la que habla Nuestra compañera Del capacitismo Porque efectivamente Esta violencia Que se ejerce Contra las personas Con discapacidad A raíz Principal De la discriminación Tiene que ver más Con la conducta violenta Civil Que con el mismo Conducta del Estado Yo creo que Se tendrían que considerar En dos cuestiones Significativas Lo primero es Considerar las violaciones A derechos humanos Que ya están En el artículo Primero de la Constitución Que están en varias Tratados internacionales En nuestras leyes En la Ciudad de México Considerarse En qué sentido El gobierno Tiene cierta responsabilidad Y hasta dónde Estas violaciones A derechos humanos O en específico La discriminación Contra las personas Con discapacidad Tiene la posibilidad De exigibilidad De la reparación Del daño El poder Quizás Normativizar La violación A derechos humanos De acción Por acción Por omisión O adquisencia Porque por ejemplo Yo puedo pensar En algún momento dado Que muchas veces La violencia Que discrimina Desde el Estado Por omisión Se me hace a mí Más fuerte Que la violencia Por acción Por acción A veces viene Porque no lo piensan O porque Han construido su vida En ese sentido Muchas veces Pero la omisión En el Estado Que violenta Los derechos Muchas veces Contrató a la población En su conjunto Entonces Creo que eso Es lo que sí Tendríamos que ir Viendo O delimitando A nivel De esferas jurídicas En el sentido De a dónde El gobierno Tiene que responder Y entonces A dónde viene La reparación Del daño Me parece Peligroso Pensar También en un sentido De juzgar O de una persecución De juzgar A las personas Que discriminan Ya me discriminaste Y sobres Y entonces Ahora Buscar Que caiga todo el peso De la ley Sobre una persona Que discrimina Porque incluso Los mismos derechos humanos Lo que nosotros buscamos De la inclusión Estos derechos humanos Pues lo que hacen Es buscar siempre Acciones De prevención La lucha Contra la discriminación En primera instancia Es una lucha De prevención De la violencia Y posterior Es de armonización De poder Vivir todos En conjunto Y en paz Respetándonos Los unos A los otros En dos aspectos El espectro civil Y el espectro De determinación De gobierno Entonces yo Cierro diciendo Que me parecería Que sí Habría que hablar Más de capacitismo En este sentido civil Y en un sentido De derechos humanos De la responsabilidad Que tiene El gobierno Los diferentes órganos De gobierno Para que sí podamos De alguna forma Dimensionar Hasta dónde La acción La omisión Y la adquisiencia En el sentido De discriminación Debe tener Algún tipo De consecuencia Legal Contra los funcionarios Públicos Y pudiera Hacerse Siempre La reparación Del daño Porque además No las deben De manera Histórica Ese es cuanto Gracias Gracias compañero Tiene el uso De la palabra El parlamentario Abraham Hasta por tres minutos Muchas gracias Entiendo Entiendo quizá La idea Del compañero En cuanto A visibilizar A poner En el foco El tema De la De la discapacidad En materia penal Sin embargo Ahí sí yo Por ejemplo No estoy de acuerdo Un poco Con lo que comenta La compañera De que el parecer O al menos Esa idea Fue lo que me dio De que El que existan Agravantes En el tema De la discapacidad Pues no es Como No soluciona Sin embargo A consideración De un servidor El mismo Código penal De la Ciudad De México Si no se establece Claramente E incluso maneja Un término Más amplio De discriminar Por razón De discapacidad Donde no solamente Contempla La misma El mismo Comité De la convención Ha hecho Una observación Relativa A qué significa Cuando eres discriminado Por razón De discapacidad Que no solamente Es la persona Con discapacidad La que puede llegar A vivir esta discriminación Sino Un ejemplo Las personas Que lo rodean Ya sea Su cuidador Su cuidadora Una persona Que esté a cargo Una persona Que lo apoye Etcétera Y Como viene Redactado En el artículo Específicamente 206 Del Código penal Creo que si viene E incluso Amplía Cuáles son Los supuestos Y ahorita Escuché Puntualmente Ciertas Partes Como por ejemplo Dignidad Nos habla De la dignidad Nos habla De dejar O incluso Excluir A alguna Persona O a grupos De personas Con discapacidad Entonces Si nos habla De una violencia Si nos habla De generarle Alguna afectación Y al mismo tiempo Si lo ligamos Con otro tipo De artículos Que efectivamente Como bien tenía Bien comentar La compañera Desde la perspectiva De agravantes Que casi Duplican Las penas Acorde Dependiendo Del elemento Que se esté Evaluando En el tipo De delito Podríamos verificar Que un ejemplo En el caso De homicidio Y lesiones Dobletea La pena Cuando se trata De Porque incluso Lo contempla Por odio Por una lesión O un homicidio Por razón De odio A la persona Por razón De discapacidad Y Si se trata De un servidor Público La misma ley También hace mención Todavía Que tiene La doble Penalidad Entonces Creo Si veo Buena la idea Desde una Perspectiva De visibilizar El tema De la discapacidad Y la importancia Que tiene Pero creo Que la solución Sería Exhortar A las autoridades Encargadas De garantizar La seguridad El debido Proceso El acceso A la justicia Ya sean Por ejemplo Cuando estemos En una instancia Ante Ante La fiscalía General De la ciudad De méxico O O ya En 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 la etapa De juicio O previa Y Juzgar Con perspectiva De discapacidad Que incluso Bueno Tenemos Protocolos De actuación Para poder Juzgar Con esta Perspectiva Entonces considero Que a lo mejor También sería Prudente Exhortar Para que se Lleven a cabo Porque de nada Sirven que esté En el papel Y pues no se Lleven De facto Y al tiempo De sí Generar Toma de Conciencia Porque Para poder Llegar Efectivamente A lo mejor Al órgano Jurisdiccional Pues tenemos Que pasar Primero Por el órgano Investigador Y ahí Yo creo Que todo mundo Nos hemos llegado A topar Con que ni siquiera Nos quieran Atender Aunque exista Bueno Hay que aplaudir Que ya existe Esta fiscalía Especializada Para atención A grupos Prioritarios Sin embargo Pues de qué sirve Que exista Si no Tienen La toma De conciencia Suficiente Los servidores Públicos Ni las habilidades Necesarias Para poder Atender A las personas Con discapacidad Acorde a su condición O ni siquiera Tienen el interés Entonces Creo yo Que sí faltaría Más bien En esta parte En cuanto A la fiscalía Generar un exhorto Pero no No en sí El generar Un tipo De delito Específico Para el tema De la discapacidad A consideración De su servidor Creo que Se solventa Con lo que está Y más bien Es extenderlo Quizás Eso sí Hacer una revisión Legislativa Para verificar En dónde No se llega A contemplar Algún tema De discapacidad Que En el código penal En realidad Se encuentra Hasta en fraude Se encuentra En Casi en todos Los tipos De delito Se encuentra Cuando se Genera A una persona Con discapacidad O de un Grupo En situación De vulnerabilidad Es cuanto Gracias Gracias Tiene el uso De la palabra La parlamentaria María Antonieta Hasta por tres minutos Bueno Lo primero Es que quiero Dejar En claro Que estoy Pues obviamente A favor De esta propuesta Mi compañero Fernando Sin embargo Quizás Yo haría Énfasis En que La palabra Capadicidio Me parece Que Etimológicamente Está mal empleada Si nosotros Hacemos referencia A la palabra Homicidio Homo Ser humano Y Chedere Ocidium De matar De modo que Literalmente Al español Se traduciría A matar A un ser humano Feminicidio Lo mismo Matar A féminas Mujeres Entonces Creo que En este caso Casi se podría Entender Que La palabra Discapadicidio Estaríamos Matando A personas Con discapacidad Entonces Bueno Ese sería Mi primer O sea Cosa Que yo Quizás Propondría Que busquen Otra palabra Que quizás Se adecue Más a este Tipo Penal Que se está Buscando Segundo Yo estoy 100% Consciente Y creo Firmemente Que sin penas No habrá Cambio Hoy hay Tanta Discriminación Por solo Exhortos Invitaciones Autoridades Siempre Te invito A Te pido Que Y Finalmente Solamente Existen Meras Recomendaciones Si no Nos permiten El acceso Te recomiendo Que lo dejes Pasar A la siguiente Solamente Son Recomendaciones Constantes Y si no Lo hacen No hay Ninguna Pena Ni sanción Para ellos Entonces Sin penas Severas No va a haber Un cambio Como tal Esa es Mi Creencia Personal Como María Propongo Añadir Más bien Un Resolutivo Alias Una adición Para mencionar Que estoy a favor Como la siguiente Son cinco mis propuestas De adición Que hago a este pleno Adiciones al artículo 339 del código penal De la ciudad de México Como agravante Para aquellos que cometen El delito de falsificación De documentos médicos Para obtener beneficios Que le corresponden A personas Con discapacidad ¿A qué me refiero A esto? Personas que quieren O sea, las pensiones De personas con discapacidad Entonces Y falsifican documentos Solamente Para poderlas obtener Así como Para tener accesibilidad Con pseudo Perros de servicio O de asistencia Y me refiero A pseudo Porque son Perros Que no tienen La formación Y el adiestramiento Para hacerlo Que se impongan penas A quienes venden O emiten Documentos falsos Para pseudo binomios Con el fin de lucrar Aquí hay un lucro indebido Y están vendiendo Supuestas certificaciones Sin ningún proceso Nada más Para que las personas Puedan accesar Con sus mascotas Alias animales De compañía Penas severas A quienes resulten Responsables Por cometer Actos de discriminación En contra de personas Con discapacidad Y binomios ¿Por qué no se para un poco? Porque también Como mencionaba No solamente son Para personas Con discapacidad Sino también Para personas Con condiciones médicas Que se configure El acto de delito Aquellos que ofrezcan El servicio A adiestrar Perros de asistencia Sin tener el conocimiento O que teniendo El conocimiento Cometan negligencia En su formación Y adiestramiento Y entreguen perros Que no cumplen Con los estándares Y requisitos Que ponen en riesgo La salud Y la vida De las personas Tanto del manejador Como de la sociedad Y que se impongan Penas a quienes Por fingir Perros de asistencia Dichos perros Causen lesiones A otra persona A un perro de asistencia O incluso a otro animal En esto Siempre he puesto El ejemplo De SEO En el que tengo Un perro Con una mordida De 700 PCI De fuerza Si el perro No estuviera Completamente formado Podría llegar A matar a alguien Entonces Ahí están poniendo En riesgo A todas las personas No solamente A una Y por último Que se adiciona La ley De centros De reclusión Para el distrito Federal Y las demás Aplicables El que se permita El acceso De perros De asistencia A aquellas personas Que se ha dictado Sentencia En su contra Para que puedan Inclusar Para que puedan Ingresar A reclusorios O cárceles O centros De detención Con sus perros De asistencia Y no se les Límite Esas serían Mis adiciones Que propondría Algunas Son muy genéricas En temas De discapacidad Y otras Pues sí Tienen Un poco Cosas específicas Relativas A lo que Finalmente Es mi movimiento Perros De asistencia Muchas gracias Gracias Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Cecilia Hasta por tres minutos Seguir Seguir Que por favor Le enciendan El sonido A la intérprete Listo Gracias Buenas tardes A todos Mi nombre Es Cecilia Bello Tengo Discapacidad Doble Sorda Y débil Visual Disculpen Es que Casi no veo Sus señas Entonces Me voy A mover Un poquito Gracias Gracias Ustedes me ven Normal Pero bueno Mi discapacidad Es esa Sorda Y débil Visual Aquí en México Existe una Problemática Muy fuerte En cuestiones De temas De salud Educación Laborales No hay Accesibilidad En casos De emergencia Y problemas Y problemas Sociales Porque me ven Normal Como si no Tuviera Discapacidad Esta propuesta Yo la apoyo Y creo que Podría ser Y mi emoción Sería Que pudiera Hacerse más fuerte Esta propuesta Si se adicionara La importancia Del día especial De la sordoseguera Y sensibilizar A la sociedad Por eso Considero Que puede ser Aquí En esta En esta Iniciativa De la Accesibilidad Porque es Importante Que se vea Se voltea A ver A las personas Con esta Debilidad Quisiera Hacer un poco Más fuerte Esta iniciativa Y solicito A la mesa Someter A consideración Del pleno Sea adherida A la propuesta ¿Es todo? Muchas gracias Sí, esto Es cuanto A continuación Tiene el uso De la palabra El parlamentario Juan Armando Ruiz Hasta por tres minutos Aló Bien Ok En relación A la propuesta Que estamos Que estamos Comentando Efectivamente Como ya La compañera Que me antecedió En algunos momentos Estableció El término Discapadicidio Pues obviamente No es el correcto Se entiende Que tendría Que Formar Parte Del capítulo De los delitos Contra la vida Prácticamente La terminación Sidium Viene del latín Que significa Matar Y por eso Está establecido El infanticidio El parricidio El homicidio El feminicidio Y bueno Entonces Semánticamente Es incorrecto Utilizar ese término Salvo Que nos quisiéramos Referir Al homicidio Por cuestiones De discapacidad En el tema Que maneja El compañero Ya cuando explicó Lo que Que pretendía Es Pues sancionar Debidamente Las conductas Discriminatorias Que afectan Pues a toda la población Con discapacidad En la actualidad El código penal Ya contiene Un título Que se llama Delitos Contra la dignidad De las personas Y en ese Título Hay un tipo penal Por Las cuestiones De discriminación El problema Es que al ser Tan ambiguo Y tan amplio El tipo penal De discriminación Pues mezcla Preferencias sexuales Creencias religiosas Color de la piel Y pone unos supuestos Para que se pueda Acreditar El delito Como incitar El odio Al odio A la violencia Y eso es lo que ha hecho Que el delito De discriminación En los casos Cuando se discrimina A una persona Con discapacidad No pueda ser Acreditado En una carpeta De investigación Porque los elementos Subjetivos No permiten Acreditar Los hechos Por eso En nuestra mesa Se presentó Una iniciativa Para crear Un tipo penal De discriminación Contra Por cuestiones De discapacidad Donde se maneja Ya el tipo penal Muy sencillo Sin elementos Dogmáticos Que permiten Acreditar Cuando Cuando una persona Con discapacidad Sufre Sufre Discriminación O es Objeto De discriminación A través De la limitación De la Condicionamiento De un ejercicio De la restricción De su derecho Y esos elementos Se pueden acreditar Fácilmente Ante la fiscalía Correspondiente Y dar caso A la carpeta Dar paso A la carpeta De investigación En su momento Al desarrollo Del proceso Y finalmente A la aplicación De la pena A los responsables De este delito Tratar De crear Esta figura Como lo establece El compañero Yo creo que vamos A tener Ese problema De interpretación Semántica En cuanto que No Él no se refiere A que maten Por cuestiones De discapacidad Sino que nuestros derechos Sean violados A través de la discriminación A través del impedimento De su ejercicio Y demás Entonces yo lo que Sugeriría Es que pues Se creara un tipo Específico De discriminación Por motivos De discapacidad Y Se aclarará bien Cuáles son los elementos Que configuran Ese delito Para que se pueda Acreditar correctamente Y en la Comisión 2 Ya hay una iniciativa Total Con forma De iniciativa Que solamente Sería que Fuera analizada Por algún diputado Y presentada Ya directamente Al pleno De este Congreso Entonces Era para aclarar Y para decir Que pues no No es necesario Ni es correcto Utilizar el término Que se propone Muchas gracias Por su atención Gracias Tiene el uso De la palabra La parlamentaria Adriana del Carmen Aranzolo Romero Hasta por tres minutos Gracias señora Presidenta Yo creo que es Importante esta figura Porque creo Que El hecho El acto Discriminatorio Mata a una persona El hacerlo menos Por nuestra discapacidad Estás matando A la persona Estás matando Sus sueños De ser Una persona Profesional De tener Un trabajo Digno De poder Tener Una educación Acceso a la educación O sea Creo que sí O sea Es muy padre Que tengamos Recomendaciones De la CNDH Y eso Pero Realmente Necesitamos Que haya penas Para que Vayan pensando Para que Cambiemos Nuestra forma De actuar Ah porque Si eres Este Gordo Pues porque eres gordo Que porque Usas silla de ruedas Ah porque eres Porque usa silla de ruedas Entonces Desgraciadamente Aquí Como son Todos Es recomendación Decimos Ah pues no No pasa nada Yo puedo seguir Por la libre Y haciendo Actos discriminatorios Sintonizón Creo que sí Es importante Crear Una Este Una figura Como el El Feminicidio Equivalente Al feminicidio Pero enfocado A las personas Con discapacidad ¿Por qué? Porque precisamente Nos están vulnerando Además Somos Dueños De nuestra vida Somos Dueños De nuestras Tomas De decisiones Y si Y si Alguien Puede Agilizar Puede agilizar Por ejemplo La denuncia Para evitar Actos De discriminación Eso es todo Gracias A continuación Tiene el uso De la palabra El parlamentario Aarón Ernesto Flores Velasco Hasta por tres minutos Muchas gracias Señora presidenta Y nuevamente Este distinguido Foro Comparto Las Preocupaciones Y La Inquietud Que han manifestado Mis compañeros Y compañeros Parlamentarios Que me Antecedieron Particularmente La Preocupación Del diputado Promovente Y de su comisión Dictaminadora En el sentido De que pone El dedo En la llaga Sobre una Preocupación Totalmente Legítima Que es La mayor Gravedad Y la mayor Afectación De la violencia En contra De las personas Con discapacidad Como lo es Privar de la vida A Alguien De nuestro grupo En razón De su discapacidad So pena De conocer Un poco A profundidad Los detalles De la Iniciativa Entendería Que si busca Hacer una Réplica De lo que El delito De feminicidio Configura Entendería Que es en esa Misma lógica El tema De la discapacidad Pero también Entiendo las Preocupaciones Que manifiestan Mis compañeros Particularmente Lo que mencionaba Mi compañero Armando Mi compañero Abraham Respecto Que quizá Pueda ser Más Complejizante La tipificación De esta Manifestación De violencia En su Grado más Amplio Que es el Deprivar de la vida En razón De esta condición Cuando ya Hay tipos penales Que están Contemplando Esta situación Abraham mencionaba Que efectivamente El delito De privación De la vida Tiene un Agravante En razón De discapacidad Y pudiéramos Ahí encontrar La respuesta A lo que voy Es que Sin denostar La relevancia Del tema Al cual Nos convoca El compañero Diputado Promovente Y de las Preocupaciones Que han manifestado Mis compañeros Y compañeros Parlamentarios Considero Que el problema Va más allá De esta última Fase De violencia Extrema Que es El de privar De la vida A las personas Con discapacidad Y que el problema Es los diversos Grados de violencia Que existen En contra De las personas Con discapacidad Que pueden llegar Sí a la privación De la vida Pero antes de ello Hay una serie De afectaciones Así tipo El semáforo Que ha hecho En mujeres Respecto a violencia En contra de las mujeres Pues algo similar Tiene que haber En materia De discapacidad Yo no veo Más o menos Más grave Un feminicidio Perdón Un discapacidio A por ejemplo El abandono De personas En razón De discapacidad A la negación De dotación De alimentos En contra De personas Con discapacidad O a las agresiones Y amenazas Constantes Que recibimos Las personas Con discapacidad Por nuestra situación De vida O todo Vinculado ya Y un gran Pues estudio Que se realiza En materia De la discriminación En contra De las personas Con discapacidad Entonces Más allá De acompañar Esta iniciativa Sí quisiera proponer Que la misma Trajera Un artículo Transitorio Que Invitara O más bien Que realizara Una investigación Más profunda Sobre los Diversos Grados De violencia Que sufrimos De las personas De las personas Con discapacidad En esta ciudad Y que hubiera Un compromiso Legislativo De este recinto Para atender Después de este Análisis De este diagnóstico Unas diversas Diversas modificaciones A los instrumentos Jurídicos Vigentes Que Podrían Beneficiar La atención Y la prevención De estos Diversos grados De violencia Y que desde luego Acompañen A el grado Mayor de violencia Que existe Que es el De el homicidio En razón De una discapacidad Como lo bien Ha tenido A llamarnos La atención Del compañero Respecto al delito De discapadicidio Es cuanto Señora Presidenta Muchas gracias Gracias Ha terminado La lista De personas Parlamentarias Para el uso De la voz Hay tres Adiciones Propuestas De adición De La Parlamentaria María Teísta María Antonieta Teísta Guzmán Sí, bueno Es una adición Que tiene muchas Adiciones Eso es Que tiene Muchos puntos Ok De la compañera Parlamentaria Cecilia Bello Munguía Y la que acaba De exponer El compañero Parlamentario Arón Ernesto Flores Velasco Le pido Señora Secretaria Que haga Lo conducente Con estas Adiciones Con qué objeto Solicita La palabra El promovente De esta Iniciativa Para hablar A favor De mi propuesta Y no sé Si se me Permita Hacer Algunas Aclaraciones En cuanto A las Observaciones Que hicieron Mis pares Adelante Bueno Antes Que nada Yo agradezco Mucho La generosidad Que han tenido Para Para ampliar Sus palabras A favor Y en contra De nuestra Propuesta Compañeros Es una propuesta Muy modesta No tiene Grandes Aspiraciones De protagonismo Personal O de Lucimiento Personal Disculpenme La franqueza Es una propuesta Muy modesta Que expira A buscar Reglamentar Una situación Perdón por la Interrupción Compañeros Se podría quitar El cubrebocas Porque no se le Se le entiende Bien Muchas gracias Es una propuesta Que busca Responder A la regulación De una situación En concreto Que ocurre Todos los días Cuando yo Empecé Mi exposición Yo les comentaba A ustedes Creo que todos Los que estamos Aquí presentes Podemos dar Ejemplos De cómo Se ha vulnerado Se han vulnerado Nuestros derechos A diferencia Como diría Algún abogado De barandilla Esto no es Un delito de sangre Tampoco se trata De firmar Un pagaré Y darse cuenta De que no tiene fondos No Tampoco se trata De ser muy rígidos Con la etimología Compañeros Hace 10 años En los noventas La última década Del siglo XX No existía La palabra Feminicidio Y hoy la tenemos Y si nos vamos Estrictamente A lo gramatical A lo etimológico A lo mejor Los griegos Le salimos De viendo Sin embargo Esa palabra Surge Por una situación De violencia Concreta Que viven Las mujeres Entonces La propuesta Que estamos Haciendo No tiene que ver Ni con la discriminación Ni este Ni busca Distorsionar Realidades En términos Sencillos Busqué Ser muy Objetivo Y lo que La propuesta Busca es Proteger La dignidad La dignidad Humana ¿Cuál sería Alguien jurídicamente Tutelado Con este Tipo Penal Si es que Llegara Estamos pensando Que esto ya Es una verdadera Realidad No Porque esto Depende De la voluntad De los que Si son diputados Y de los que Si deciden Pero la idea De esta figura Sería La protección De la dignidad Humana Que es muy Diferente De la discapacidad Alguien con Mejor experiencia Que yo Y mejor información Dirá Bueno Fernando Pero es que La discriminación Queda dentro De la dignidad Humana Y pues sí Pero no necesariamente Y obviamente Como se trata De un primer Acercamiento Digo Con todo respeto Compañeros No crean Que me acosté En la noche Y amanecí Escribiendo El discapacidio Bueno Por lo menos Intenté ser objetivo Le dediqué Algunas Algunas horas De reflexión Consulté Algunos textos Dijo Me dije Bueno esto tiene que ser De manera seria Esto tiene que ser Una propuesta responsable Tiene que ser Una propuesta seria No podemos llegar A un espacio De gobierno A hacer propuestas Que a lo mejor No son viables O que simplemente Buscan representar Una inquietud personal Esto va Un poquito más allá E insisto La finalidad Del tipo Es proteger La dignidad Humana Imaginemos Que a lo mejor Ya fuera Una propuesta Realmente avanzada Obviamente Requiere De un trabajo Legislativo Y de técnica Jurídica Ahí empezaríamos A meter O a definir O a depurar El tipo penal A lo mejor No nos gusta La palabra Porque se nos hace Muy compleja Muy elaborada Discapadicidio Bueno Podríamos buscar otra ¿No? Podríamos buscar otra Que realmente Representara El sentir De una situación Que ocurre Todos los días Está la técnica Jurídica Está la técnica Legislativa Para poner Para señalar Con claridad Quienes son Los sujetos Activos Quienes son Los sujetos Pasivos ¿Cuáles serían Los supuestos Que ocurrirían Y cuáles serían Las sanciones Que podríamos Aplicar O establecer Para quien Incurre en esa conducta Y voy a poner Un ejemplo Y a lo mejor A juicio de ustedes No da para tanto El viernes pasado Digo El miércoles Pasado Cuando tuvimos La segunda La primera sesión Perdón Mi falta de memoria Yo tardé Más de dos horas En tomar el taxi Para regresar A la casa De ustedes Nadie me quiere Dar el servicio Porque me ven En silla de ruedas ¿Ahí qué se está ¿Qué se está Violentando en mí? ¿Mi persona? ¿Mi dignidad? ¿Mis derechos? ¿Qué? La pregunta Es abierta ¿Qué es lo que se está Violentando? Para mí Desde mi punto de vista Y quien yo Experimento Todos los días Cada que me movilizo Experimento Todo este tipo De discriminación De discriminación Como diría Algún compañero Para mí Es un atentado Contra mi dignidad Que un taxista No me lleve O me niegue El servicio Porque estoy En silla de ruedas Para quien incurra Precisamente en la violación De nuestra dignidad Eso sería todo Compañeros Muchas gracias Gracias compañero Adelante secretaria Adelante secretaria Con la edición De las propuestas Formadas por diversos Parlamentarios Se solicita A la mesa Tres Si es de Si están Si es de aprobarse Las propuestas Del día De edición De los parlamentarios María Antonieta Cecilia Bello Y Aron Ernesto En votación Economía Económica Perdón Ok Y las personas Que estén a favor Levanten la mano Pero únicamente De la mesa Tres Puedo Nada más Únicamente De la mesa Tres Puedo solicitar Por favor Que levante La mano Y manténgala Arriba Por favor Únicamente Mesa Tres Y los que estén En contra Levanten la mano Abstenciones El resultado De la votación Se aprueba Perdón El resultado De la votación Es el siguiente Seis votos A favor Cero En contra Y una abstención Se aprueba La ley Perdón La adhesión Muchas gracias Señora secretaria Le pido Que a continuación Tome la votación De la propuesta Ok Ahora Vamos a realizar La votación Álsela A las personas Parlamentarias Que estén a favor Levante la mano Las personas Que estén En contra Por favor Hélsen la mano Abstenciones Y el resultado De la votación Es el siguiente Diecinueve Votos A favor Y uno En contra Pero Ok Dos en contra Y Y una Abstención Se aprueba El dictamen De referencia Aprobada la propuesta A continuación Se le otorga La palabra Hasta por diez minutos A la parlamentaria Adriana del Carmen Aranzolo Romero Quien va a presentar La tercera propuesta De la tercera comisión Por el que se modifica La constitución En materia De personas Con discapacidad Gracias presidenta Esta iniciativa De proyecto La presentamos Entre varios Miembros De la comisión Tres Ana María Vargas García Andrés Selec Regina Pérez Martínez Verónica Del Riego Y su servidora Nada sobre nosotros Y nosotros Buenas tardes La comunidad De personas Con discapacidad No hemos tenido Voz durante Demasiados años Afortunadamente Hoy podemos ser Parte activa De la creación De soluciones En materia De discapacidad Ya que nosotros Somos los primeros Afectados Y debemos ser Los primeros Consultados Por ello Nos honra Formar parte De este parlamento Agradezco A las compañeras Y compañeros Que están aquí Presentes Con quien He tenido El gusto De debatir Temas Que no son Comunes Agradezco Igualmente El uso De la palabra La problemática Es clara Para una verdadera Inclusión De las personas De las personas Con discapacidad Se requiere El esfuerzo De varios actores De la sociedad Trabajando En un conjunto Y cooperación Pero sobre todo Se requiere Incluir En el proceso A las personas Con discapacidad De nuestra propuesta Se basa En varios rubros En los que Definimos Acciones conjuntas Que garantizan Los derechos Básicos Y amplían Los derechos Existentes En materia De inclusión Para las personas Con discapacidad En este caso Va a ser Enfocado A lo laboral La iniciativa De ley Es adicionar Al artículo 10 Ciudad productiva En el apartado B Derecho al trabajo En el numeral 15 En donde Se establece Que los poderes De la Ciudad De México Deberán Emplear Al menos El 6% De personas Con discapacidad En sus plantillas Laborales Artículo 11 Ciudad Incluyente Adicionar El numeral 5 Las autoridades De la Ciudad De México Deberán Implementar Jornadas De capacitación Para las personas Servidoras Públicas En materias De personas Con discapacidad Y no discriminación Las autoridades De la Ciudad De México Deberán Implementar Las mesas De grupos Interdisciplinarios En materia De personas Con discapacidad Compartir Las buenas Prácticas Y continuar Avanzando En materia De inclusión Son nuestra Mayor motivación Para trabajar Por una sociedad Más justa E incluyente Que permita El desarrollo Y la autonomía De las personas Bueno En este caso Ustedes Pueden ver Nosotros Lo enfocamos En la cuestión Laboral Pero muchas De esto Tienen Muchas vértices Muchas Muchas aristas No solamente En la inclusión Laboral Sino en la Inclusión En la escuela Como lo que Se tocaba En los accesos A transporte En nuestra Movilidad Entonces Pensemos Un poco Y creo Que esto Yo anteriormente Se los Mencionaba Son temas Que van Transversales Son temas Que La discriminación Nos ha hecho A un lado Y nos ha hecho Que no nos miren En ningún Aspecto De la vida Que seamos Invisibilizados La cuestión Es también Que por ejemplo Actos de discriminación Como estos Que no No tiene derecho A trabajar No, no tiene derecho A la educación Simplemente Nuestras Pensiones Que recibimos Tenemos una diferencia Entre los adultos Mayores Y nosotros Creo que nosotros No somos personas De segunda clase Eso Los invito A reflexionar Y se los dejo En la mesa Les agradezco Eso es todo Ahora las personas Parlamentarias Que quieran hablar A favor O en contra De la propuesta Por favor Levanten su mano Les voy a leer la lista De los nombres De los nombres Por si falta Alguien Por favor No los indica Yadira Juan David Andrés Alan Aarón Y María Antonieta ¿Alguien más? Juan David ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se cierra La lista Para el uso De la voz Y tiene el uso Trabajadores Trabajadores Tener una capacitación La capacidad De la capacidad Hay un apartado A y un apartado Y un apartado B Los apartados Es para Para la gente Que trabaja Para el gobierno Y para particulares Lamentablemente Lamentablemente La ley Nos indica Que algunas personas En un apartado Con discapacidad Tienen ciertos Beneficios Y del otro apartado También otros beneficios Pero en conjunto Al final del día Somos personas vulnerables Y somos todos Discapacitados Entonces Sí sería Importante Que se Que no importara Que si perteneces A un apartado O a otro Sino que se Conjuntaran Las necesidades De las personas Con discapacidad Para el área laboral Que se nos Tomara en cuenta También la antigüedad Porque no es lo mismo Para una persona Digamos Que puede Desenvolverse Treinta años En una empresa En un empleo Y generar Obviamente Todos los Beneficios Que le da la ley Contra una persona Que tenemos Limitaciones Llámese físicas Llámese mentales Llámese auditivas Y de toda índole No tenemos La misma capacidad Para poder Subsistir Esos Treinta años Entonces En estos dos apartados No se ha contemplado El derecho De la antigüedad No se ha contemplado El derecho De que nosotros No podemos Subsistir Treinta años Generando Generando Ese trabajo Que se nos Contemple No por pobrecitos Sino porque No tenemos La capacidad De evolucionar En el trabajo Como la población Del diario Es decir Que a nosotros Se nos tenga Contemplado Con unos beneficios Que tiene La ley Del trabajo Pero con Ciertas Antigüedades Que nos Beneficien Por las Discapacidades Que tenemos Por la condición Física Por la condición Que tenemos El día a día Y un punto Con este Quiero terminar Que no por el hecho De que tengamos Una discapacidad Nos digan En un accidente De trabajo Y eso lo hablo A título personal Que tienes Una condición De discapacidad Y tienes Un accidente De trabajo Y muy favorablemente Te dicen Usted ya estaba así Que llora Que hace Si ya estaba usted Mal de las piernas Si ya estaba usted Mal de los ojos Si ya estaba mal Oye, sí Pero yo cuando Empecé a trabajar Yo tenía una condición Yo estaba bien Yo podía ejercer Mi trabajo Yo podía funcionar Y ahora no estoy Estoy limitada más Es que nuestra ley Dice que como usted Ya tenía Ese daño Digamos Nos tratan Como carros Ya tenías El daño Permanente Ya no te puedo Contemplar el otro Y te vas a juicios Muy largos Juicios en donde No se nos hace caso Y donde se nos Violenta también Nuestros derechos Porque nadie Te dice En ese momento Oye, sí es cierto Tú tenías Una discapacidad Pero a raíz De tu accidente De trabajo Esto se hizo Más grave O incluso Permanente O incluso Ya tu discapacidad Ya va a ser Más grave De la que teníamos Y no nos lo quieren Contemplar Nos dicen Usted ya tenía Ese daño Yo Bajo mi estatuto Bajo mi norma Bajo mi reglamento Bajo mi ley Y bajo todo Lo que tenemos No se lo puedo Contemplar Porque usted ya Estaba así Y eso también Es discriminación Es daño Para todos Los que estamos aquí Es cuanto Gracias compañera A continuación Tiene el uso De la palabra El parlamentario Andrés Elec Hansberg Hasta por Tres minutos Buenas tardes El trabajo Es necesario Para el desarrollo Pleno De una persona Es importante Poderle dar Empleo A las personas Con discapacidad Porque nosotros Tenemos capacidades Para desarrollarnos Laboralmente En muchos campos Y necesitamos Una fuente Digna De ingresos Pero no sólo eso Es importante Que los empleadores Tengan capacidad Capacitación Y conciencia De lo que es La discapacidad Si se necesita Si se necesita Un buen trabajo Y un trabajo Multidisciplinario Porque esto es Esto se logre Incluye Incluye prestaciones Y seguridad Sólo para tener Acceso A la salud De manera Integral Gratuita Estoy a favor Nada más Quiero comentar También una cosa Yo Cuando tuve Dos trabajos Yo tuve un trabajo Sí Hay veces Que te Discriminaban En los empleos Y eso No es justo Para nosotros Entonces Si se necesita Ver más Capacitaciones A las personas Para que ellos Sepan realmente Qué discapacidades Hay Y hacia dónde Se tienen que ir Porque si es Discriminar Porque realmente En los trabajos Hay discriminación Hacia las personas Con discapacidad Entonces Si se necesita Más Inclusión A las personas Que trabajan ahí Y que no haya Discriminación En los diferentes Trabajos Con eso Concluyo Gracias compañero A continuación Tiene el uso De la palabra El parlamentario Alán Zahid Pozos Escalona Hasta por Tres minutos Sí, perdón Solicitar Si puedo hacer uso De la tribuna Para exponer El tema Por supuesto Muy buenas tardes Nuevamente A todos Debido a que El tema Del trabajo Es una situación Importante Para todas las personas Con discapacidad Derivado de todos Los hechos Que ya conocemos En el sentido De discriminación Quiero hacer Un planteamiento A lo mejor Toma un poquitito Más de tiempo En el siguiente sentido Según la OMS La Organización Mundial De la Salud La discapacidad Es un fenómeno Complejo Que refleja Una relación estrecha Y al límite Entre las características Del ser humano Y las características Del entorno En donde vive La Organización Mundial De la Salud En 2020 Señaló que Más de mil millones De personas Viven en todo el mundo Con algún tipo De discapacidad Aproximadamente El 15% De la población Mundial De ellas Casi 190 millones Tienen dificultades En su funcionamiento Y requieren Con frecuencia Servicios de asistencia El número De personas Con discapacidad Va en aumento Debido al envejecimiento De la población Y al incremento De enfermedades crónicas En México De acuerdo a los datos Del INEGI En el 2020 Existen 20 millones 838 mil 108 personas Con alguna limitación Discapacidad O problema O condición mental Mismas que representan El 16.5% De la población En total El reconocimiento Pleno De los derechos Laborales De las personas Con discapacidad Es materia pendiente A pesar de que Las leyes en materia Y el reconocimiento De los derechos humanos De los grupos prioritarios Se encuentran En la legislación Vigente federal Y en la Ciudad de México La precariedad laboral De las personas Con discapacidad Sigue siendo Un problema grande Pues la falta De empleo De ajustes Irrazonables Y acciones Afirmativas Que permiten A las personas Con discapacidad Incursionar En el mundo Laboral Con la protección Más amplia De sus derechos Sigue siendo Una deuda histórica Con nuestro sector Social Sumando a ello La precariedad Laboral Que es una constante En la sociedad Mexicana Y la falta De accesibilidad A empleos Bien remunerados Coloca a este sector De la población En los niveles Más bajos De vulnerabilidad Económica Dentro de las diversas Causas La grave situación Provocada Por la pandemia Mundial Del virus SARS-CoV-2 Colocó a las personas Con discapacidad En situaciones Mayormente adversas Que el resto De la población Derivado de los cierres Y la suspensión De actividades Forzosas Como parte De las acciones Para mitigar Los contagios Las personas Con discapacidad Nos vimos En mayor medida Desprotegidas Al retorno De la nueva Normalidad Pues muchas personas Han perdido su empleo O la forma De vida Que les permite Subsistir Hasta antes De la pandemia El gobierno De la Ciudad De México A través De sus órganos Facultados Para la atención Integral De las personas Con discapacidad Posterior a los días Más graves Del confinamiento Social No ha diversificado Las acciones Afirmativas Ni han realizado Los ajustes Razonables A los que Las diversas Legislaciones En materia De discapacidad Y los tratados Internacionales De los que México Forma parte Refieren Prueba de ello Son las siguientes Estadísticas El Programa Nacional de Trabajo Y Empleo Para las Personas Con Discapacidad 2021 Y 2024 Señala que apenas El 30% De este grupo De la población Tiene empleo Uno de cada Dos personas Con discapacidad Se encuentra En situación De pobreza Según el Consejo Nacional De Evaluación De la Política De Desarrollo Social Coneval El 10% Vive en pobreza Extrema Solo el 19% De los trabajadores Con discapacidad Cuenta con un empleo Formal Y su ingreso Mensual Promedio Tiende a ser Menor entre la fuerza Laboral Con alguna limitación Según un diagnóstico Realizado por el Consejo Nacional Para el Desarrollo Y la Inclusión De las Personas Con Discapacidad Y la Extinta Secretaría Del Desarrollo Social Cede Sol Según la Organización Internacional Del Trabajo Es necesario Un doble enfoque Para la inclusión De la discapacidad Uno centrado En los programas O iniciativas Específicas Que les permitan Superar las desventajas O barreras Particulares Y otro Que garantice La inclusión De las personas Con discapacidad En los servicios Y actividades Como la formación Profesional La promoción Del empleo Planes De protección Social Y estrategias Para la reducción De la pobreza Dentro de esta situación En la Ciudad de México Es urgente Hacer asequible El derecho Al trabajo Digno Y bien remunerado Echando mano De las herramientas Que configuran Los derechos humanos Para las personas En vulnerabilidad Y los grupos prioritarios En ese sentido Las acciones afirmativas Y los llamados Ajustes razonables Deben ser parte prioritaria De las acciones Encabezadas Por el Gobierno De la Ciudad de México Tomando en cuenta La necesidad urgente De estabilidad laboral Y económica De las personas Con discapacidad Mediante una perspectiva De derechos humanos Inclusión social Y género El Congreso De la Ciudad de México Debe legislar Sobre los mecanismos Que son aplicables A los diferentes órganos De gobierno Con la finalidad De incrementar La cuota De personas Con discapacidad Del 5% Establecido En el artículo 24 De la Ley Para la integración Al desarrollo De las personas Con discapacidad Del Distrito Federal A un porcentaje Suficiente Y equitativo Con respecto A la nueva realidad Vigente También resulta Indespensable Que los órganos Actuales Y vigentes Para dar seguimiento A estas tareas Tengan la obligatoriedad De hacer pública La información Sobre los contratos De las personas Con discapacidad Y el cumplimiento De dicha normatividad Tomando en cuenta Sanciones administrativas Para el caso De los órganos De gobierno Que no cumplieran Con dicha demanda Así también Debe publicitarse En su máxima difusión Por el gobierno central Las vacantes Para personas Con discapacidad En los espacios De gobierno Tomando a consideración La marginalidad La vulnerabilidad De derechos Y los procesos Históricos De violaciones A derechos humanos Contra el grupo Prioritario Que limitan Derivado de las exclusiones La discriminación Y los estereotipos Su desarrollo social Educativo Y económico De tal forma Que las situaciones Adversas Que dieron origen A la violación Sistemática De los derechos De las personas Con discapacidad Reforma irreparable Y con las características Interdependientes De los derechos Deben ejercerse Una medida similar En las mismas proporciones Para garantizar La reparación Del daño De manera integral De este modo Las acciones afirmativas Y los ajustes Razonables Deben responder A la apertura De puertas A los encargos Públicos A las personas Con discapacidad En todos los niveles De gobierno Y dependencias De orden público Así también Debe legislarse Sobre el mismo Artículo 24 De la referida ley En no sólo En no sólo considerar Las plazas De creación Reciente Y las vacantes Sino en la obligatoriedad De los gobiernos Entrantes De garantizar Una cuota De discapacidad En los órganos De gobierno De los tres niveles Y sus diversas Dependencias Así como la integración De los diversos Organismos públicos En cuanto a la movilidad De las personas Con discapacidad Y la falta De infraestructura En los espacios De gobierno Y oficinas públicas Las acciones afirmativas Deben imperar En el sentido De la apertura En medida De los grados De discapacidad Mediante las posibilidades Reconocidas En la ley federal Del trabajo Correspondientes A la posibilidad De realizar trabajo En casa Reconocido como Home office Y teletrabajo Dando la protección Más amplia A los derechos laborales De las personas Con discapacidad Mediante la posibilidad Del trabajador Con discapacidad De optar Por alguna De las medidas De las modalidades Laborales A su vez Establecer Diversos criterios De obligaciones Patronales De los organismos De gobierno En pro de las personas Con discapacidad Como Implementar Un modelo De acompañamiento Para brindar asistencia Durante el proceso De incorporación Inicial al trabajo Aplicar el centro De trabajo Las medidas Para asegurar El acceso De las personas Con discapacidad Al entorno físico La información Las comunicaciones Y otros servicios Otorgar capacitación Laboral A personas Con discapacidad En condiciones De equidad E igualdad De oportunidades Establecer Procedimientos De reclutamiento Selección Y contratación Bajo los principios De equidad Igualdad De oportunidades E inclusión Plena Concluyo Asegurar Que las personas Con discapacidad Accedan A oportunidades De ascenso En condiciones De equidad E igualdad De oportunidades Protección Y prevención Contra el hostigamiento Y acoso sexual Así como Malos tratos Y reparación Del daño Por actos De discriminación Es cuanto Muchas gracias Compañeros A continuación Tiene el uso De la palabra El compañero Parlamentario Aarón Ernesto Flores Velasco Hasta por Tres minutos Gracias Presidenta Solicito La atención De usar La tribuna Sí Pero por favor Ateniéndose En la medida De lo posible Al tiempo Por favor Muchas gracias Señora Presidenta Nuevamente Distinguidas Diputadas Diputados Que nos acompañan Y también Al público Que ha tenido A bien A acompañarnos En la transmisión En línea De todos los trabajos De este Distinguido Parlamento Es para mí Un gusto Escuchar La iniciativa Que ha propuesto Nuestras compañeras Y compañeros Legisladores De la Mesa Tres Para tener Una de las mayores Preocupaciones Que tenemos Las personas Con discapacidad Que es efectivamente El garantizar El derecho Al trabajo Y que Bueno Bien lo sabemos Quizá Una de las vías Más Ejecutivas Para garantizar Este derecho Es el sistema De cuotas Laborales Esta acción Afirmativa Que nos permite Garantizar Espacios reservados Para las personas Para las personas Con discapacidad Sin embargo También En la práctica Y en el día a día Observamos Que no son suficientes Estas medidas Simplemente No sin antes Acompañar esta iniciativa Quiero llamar A la reflexión De Que se busque Atender La problemática De La violación Al derecho Al trabajo De las personas Con discapacidad Desde la raíz Y que no Centremos La solución Solamente En encontrar Estos espacios Específicos Estas acciones Afirmativas Estas cuotas Para nuestro Grupo de población Prueba de ello Lo podemos ver En este mismo momento Esta Atención O este derecho Que nos brindó Este Congreso Para atender 66 curules Ocupadas Por personas Con discapacidad Exclusivamente Lamentablemente Pues no llegamos Más que Un poquito Arriba de la mitad Entonces Quizá la solución No es garantizar Estas acciones Afirmativas O estas cuotas Sino entender Por qué no han llegado Estas personas Con discapacidad No sólo este espacio Sino por qué también Probablemente No están llegando A los trabajos Y encontraremos Que la problemática Es mucho más Profunda Que Pues el simple Hecho de Garantizarnos Espacios Por ejemplo Me viene a la mente Otra de las preocupaciones Que la población Con discapacidad Intelectual Y psicosocial Sufre Cuando Tiene Una pensión Por invalidez A su favor Que Le impide Trabajar Porque en razón De adquirir Un contrato Y formar parte Del sistema Laboral Nacional Está Imposibilitada De hacerlo A menos que Renuncie A este apoyo Que le brindan Para garantizar Su protección social Siendo Cosas totalmente Distintas El derecho A la protección Social Vis a vis El derecho Al trabajo No puede haber Una pugna Entre derechos Porque ninguno Es más importante Que el otro Y actualmente Esto está impidiendo Esto está inhibiendo Y lo vemos día a día Las y los compañeros De organizaciones De personas Con discapacidad Intelectual Lo pueden ver En su cotidianidad En donde las familias Se limitan A permitir Que elaboren Sus hijas E hijos Aun cuando Tengan El trabajo Por el temor A perder Este derecho A la protección Social Que ya se los ganó Perdón Que ya se los dotó La ley En vísperas De ser Una persona Con discapacidad Intelectual Que requiere De ciertos Apoyos Por eso Yo quiero Sumar A esta Iniciativa La propuesta De que Se haga Una revisión Un exhorto Desde luego Porque bueno Es una legislación Federal Lo que implicaría Estas modificaciones A la ley Federal del trabajo Pero que Al menos Desde este Parlamento Se haga un exhorto A la autoridad Federal Para poder Revisar La ley Federal del trabajo En atender Esta situación Y que El gozar De una pensión Por invalidez No sea Contraproducente Y que No entre En contradicciones Con el derecho Al trabajo Es decir Que cualquier persona Pueda trabajar Y no pierda Este beneficio De protección Social Es cuanto Señora diputada Muchas gracias Gracias Tiene el uso De la palabra La parlamentaria María Antonieta Teísta Guzmán Hasta por Tres minutos Sí Se me está solicitando Que como presidenta De la comisión Tercera Nuestra compañera Regina Hey Perdón Nuestra compañera Regina Pérez Martínez Cáceres Quiere hacer Énfasis Sobre Que no sólo Es un tema Laboral Es en capacitación A los servidores Públicos Y a las mesas Interdisciplinarias Para que podamos Acceder A varios servicios Y accesibilidades Es en el poder De la Ciudad de México No en las empresas La propuesta Va en el apartado B Y el 6% Es la propuesta Inicial Menciona Que por eso Dividieron la propuesta En dos Ciudad productiva Y Ciudad incluyente Para que queden Las cinco propuestas Que se juntaron En este caso Además de que Va acompañado De una metodología De acompañamiento Para que la inclusión Sea orgánica La pensión Por invalidez No te limita a trabajar Siempre y cuando El puesto Y las funciones Sean distintas Y no se contraponga A tu discapacidad Por otro lado Relativo a lo que Yo quería comentar Era que Relativo al tema Del trabajo También es Indispensable Que las personas Que tenemos Un binomio O perro de asistencia También se nos garantice Y se nos permita Un lugar En donde podamos Accesar con ellos Muchas empresas Se niegan En el momento En el que tenemos Un perro A darnos el trabajo O incluso A aceptarnos Si quiere una entrevista Igualmente Cuando se tiene Un accidente De trabajo Se les olvida Que muchas veces En los accidentes También están Los perros Incluidos Ha habido personas Que sufren accidentes Con todos esos perros Y estos perros Finalmente Para que se logre Obtener un segundo perro Tardan aproximadamente De dos a tres años Para poderse formar Quedando dos o tres años En estado de indefensión O vulnerables Al no poder Sustituir esto Pues tan fácil Como un bastón Como una silla De ruedas Etcétera Y por otro lado También propongo Y esto es una propuesta Que también se adicione A la constitución Política De la Ciudad De México En el artículo Cuatro Inciso C En la sección De igualdad Y no discriminación Bueno Número dos También se considere Como discriminación Negar el acceso O la prestación De servicios A binomios En específico Y que sea Literalmente Explícito Que también Los binomios O sea Negar su acceso También es una forma De discriminación Entonces Bueno Eso sería Básicamente todo Y nada más Voy a revisar Si es que ya no hay Nada más que quiera Mi compañera No Ya Perfecto Gracias Gracias compañera Ha terminado La lista de personas En parlamentarias Y le pido Secretario Que hay Tres adiciones Por parte De la Compañera Parlamentaria Yadira Suárez Ramírez María Antonieta Teísta Guzmán Y por el Compañero Arón Ernesto Flores Velasco Para que También Del compañero Alan Es que Habló Mucho No sé Si fue Explícito En pedir Una adhesión Le abren El micrófono Por favor Si compañera Si hable mucho Pero Fui explícito En tres Adiciones Importantes Tiene que ver Con El teletrabajo Home office Y Con elevar La cuota De Personas Con discapacidad En el área Laboral De gobierno De Ciudad De México El 5% A lo que Se Conside Gracias Por la Por la Explicación Es Alan Zahid Pozos Escalona Entonces serían Cuatro Adiciones Cada Adición Con sus Diferentes Puntos Nuevamente De Yadira Suárez Ramírez Alan Zahid Pozos Escalona Aron Ernesto Flores Velasco Y María Antonieta Teísta Guzmán Por favor Secretario Un momento Señor Secretario Es Es Sobre Este Tema Ok Tiene La palabra Andrés Eleg Hansberg Yo quiero Tener en énfasis Lo del grupo Interdisciplinario Porque Este grupo Un momento Un momento Compañero Se está viciando Su Su micrófono Por todo Por todo El grupo Interdisciplinario Va a ser Todo lo que Ustedes Están pidiendo Por ejemplo Puede haber Psicólogos Psiquiatras Educadores O maestros Puede haber Diferente Tipo De personas Que pueden Desarrollar El tema Para que Se haga Se haga Bien El tema En los En los Lugares De trabajo Eso es lo que Yo Quiero Implementar Gracias Gracias Compañero Le doy La palabra A la Parlamentaria Jessica Guadalupe Mercado Gracias Bueno De entrada El día 24 de febrero De este año El Senado Aprobó Una reforma A la Ley Federal Del Trabajo Que incorpora Una serie De medidas Para fomentar El acceso Al trabajo De personas Con discapacidad Ellos piden Al menos El 5 por ciento De los De los puestos En una empresa Con más de 20 Trabajadores Y debe de ser Ocupadas Por personas Con discapacidad Que piden Contratación Capacitación Formación Y profesionalización De la fuerza Laboral Con alguna discapacidad Entonces Hay que tomar En cuenta Esto Ya está Esto Lo hizo El Senado Ya está En manos Del Congreso De la Cámara De Diputados Para ser aprobado Como una reforma A la Ley Federal Del Trabajo Y contestándole Al señor Andrés Al compañero Andrés En el artículo 7 Dice que se crearán Equipos multiprofesionales De valoración Será función De los equipos Multiprofesionales De valoración Quienes hagan Todo esto Que usted está Proponiendo Ya existe En el artículo 7 Muchas gracias Gracias Compañera Compañera Adriana Del Carmen Aranzolo Por favor Prendanle El sonido A la compañera Nada más Quiero hacer Una nota También aclaratoria Esto no nada más Es en cuestión Laboral La cuestión Laboral Nos asegura Una situación Económica Segura Pero que eso También nos da Garantía A recibir Servicios Que no nos nieguen Una tarjeta De crédito Que no entremos A una Este A un centro Comercial Y te juzguen Por tu apariencia Y te digan Ah, es que usted No tiene poder Adquisitivo Por ser persona Con discapacidad Entonces No es posible No es posible Que sigamos Teniendo También Servicios Deficientes Tenemos que tener Servicios Eficientes A favor De las personas Con discapacidad Solamente Era agregar eso Que es un tema Importante Porque Nos dicen Que ustedes No tienen Poder Económico Hay Habemos Personas Que tenemos Poder Económico Y podemos Acceder A tarjetas De crédito A todo Tipo De servicios Financieros Esa es una nota Aclaratoria Gracias Gracias Le pido Señor secretario Que haga Lo conducente Respecto A estas Adiciones A esta propuesta De la mesa Tres En solicitud De la presidenta Se pone A consideración De la mesa Tres Si es De aprobarse Las propuestas De adición De las personas Parlamentarias María Antonieta Yadira Suárez Ernesto Flores Alan Zahid Únicamente A la mesa Tres Se solicita Que en votación Económica Manifiesten Alzando la mano Quienes estén A favor Por favor Que se manifieste Quien está En contra Abstenciones El resultado De la votación Es el siguiente Presidenta Siete votos A favor Cero En contra Cero Abstenciones Se aprueba La adición Muy bien Queda aprobada La adición Le solicito Ahora Señor Secretario Que proceda A la votación De esta Iniciativa A su Estudio La presidenta Pues Vamos a realizar La votación Las personas Parlamentarias Que estén A favor Levantar La mano Quienes estén De contra Levantar La mano Abstenciones El resultado De la votación Es la siguiente Presidenta Veintidós Votos A favor Cero En contra Y una Abstención Se aprueba El dictamen De referencia Muchas gracias Señor Secretario A continuación Se le otorga La palabra Hasta por Diez minutos A la persona Parlamentaria Rocío Bautista Hernández Quien va A presentar La primera Propuesta De la cuarta Comisión En materia De accesibilidad En diversos Trámites Ante Instituciones Del gobierno Gracias De la cuarta Buenas tardes Les doy El nombre Correcto De la iniciativa Se llama Iniciativa Iniciativa Con proyectos De decreto Por el que se Por el que se Adiciona Y Reforma En El artículo Diez Treinta y siete Cuarenta y tres Setenta y cinco Y Setenta y seis De la ley General De educación Superior En materia De normativa Institucional Para Homologar Y adaptar Normativa Normativa Institucional En las En las Universidades Que Para que Garanticen Para que Garanticen Espacios libres De violencia Y de Discriminación En la En la Actualidad Se tiene Se tiene El Objetivo A nivel Nacional Transformar La vida De Las Personas Dando Dando Prioridad Para Dar Atención A las Poblaciones Históricamente Vulneradas En sus Derechos Y En su Dignidad Para Para Lograr Un Desarrollo Incluyente Libre De Violencia Y Sin Discriminación Problemas Que Problemas Que Actualmente Se Se Ha Visibilizado En Diferentes Manifestaciones E Intensidades La Iniciativa Está Basada Y Retoma Los Artículos Primero Tercero Y Cuarto De la Constitución Nacional El Eje Transversal Igualdad Igualdad De Género No Discriminación E Inclusión Del Plan De Desarrollo 2019 2024 La Ley Federal Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación La Ley General De Acceso De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre Libre De Violencia Y La Ley General Para Para La Inclusión De Las Personas Con Discapacidad En Los Pasados Diez Años El Consejo Nacional Para Prevenir La Discriminación De Registro Siete Mil Novecientos Setenta Expedientes De Quejas Y Reclamaciones Calificados Como Presuntos Actos De Discriminación En Los Cuales Voy A Resaltar Que Mil Mil Setecientos Veintiséis Son Fueron Por Discapacidad Por Condición De Salud Mil Trescientos Cuatro Por Apariencia Física Novecientos Setenta Novecientos Setenta Y Orientación Sexual Novecientos Setenta Y Por Y Por Embarazo Novecientos Onze También Se Presentaron Se Presentó Discriminación Por Género Con Ochocientos Veinte Casos Estos Estas Denuncias Tuvieron Presencia En Ámbito En Ámbito Laboral Con Tres mil Ochocientos Cincuenta Casos En Ámbito Educativo Con Mil Ciento Treinta Y En El Servicio Público Setecientos Setenta Un Casos Asimismo En México Asimismo La 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 Violencia De Género Con Datos De La Comisión Para América Latina Y Caribe Señala Que Brasil Que Después De Brasil México Es Es El Segundo País Con Crímenes De Mujeres Por Razones De Género También Se Tienen Datos De De La Agencia De Inteligencia De Mercados En México Y América Latina Que Indica Que En México El 16 Por Ciento De Mujeres Reporta Haber Sufrido Acoso Sexual La 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 Organización Nacional La La Organización De Naciones Unidas Indica 19.2 Millones De Mujeres Mexicanas Han Sido Sometidas En Algún Momento De Su Vida En Algún Tipo De Intimidación Hostigamiento O Acoso Sexual En 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 Caso También Se Registra Que A Diario Ocurren Diez 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 Homicidios De Mujeres En El País Dato Dato Que Pone En Segundo Lugar Nuevamente A Nivel Mundial Por Homicidios Por Orientación Sexual O Identidad De Género Menciono Todos Estos Datos Porque Esa Realidad Se Ve Reflejada En Las Instituciones De Educación Superior Que Es Un Sistema Que Replica Las Prácticas Ya Institucionalizadas De Diversos Tipos De Violencia Sexismo Discriminación Y De No Inclusión En Este Caso También Les voy a Presentar Unos Datos Que Reflejan La Situación Dentro De Las Instituciones De Educación Superior El Consejo Regional Área Metropolitana De La Asociación Nacional De Universidades E Instituciones De Educación Superior Reconoce Que En Universidades E Instituciones De Educación Superior Existe Una Discriminación Abierta Contra Las Personas Y Estudiantes Con Discapacidad En La Encuesta Discriminación Discriminamos O Somos Discriminados De La Universidad De Valle De México Revela Que 46% De La Población Piensa Que Tal Fue Discriminado El 42% Está Seguro Que Sufrió Discriminación Y Tan Solo El 12% Está Seguro De No Haber Sufrido Discriminación Referente A La Violencia En El 2018 Observatorio Nacional Para La Igualdad De Género En Las Instituciones De Educación Superior Analizó A 40 Universidades Públicas Y Privadas En El País Donde Encontró En En Donde En En Encontró Que Las Principales Instituciones De Educación Superior Tienen Escaso O Nuno Procesos Normativos Instituciones Que Aboguen Para Lograr La Igualdad De Género Y La No Discriminación En Ellos Extrajo Ocho Rubros Entre Entre Ellos Entre Ellos Si contaba Con Una Legislación Y Estadística Con Perspectiva De Género E Igualdad De Oportunidades Arrojó Niveles Bajos En La Mayoría De Los Rubros Lo Que Puede Considerarse Una Muestra De La Realidad Educativa Que Se Vive En El País En Base A A A A Esta Problemática A Estas Dos Problemáticas Que Es La Discriminación Y La Violencia Es Por Lo Que Se Presenta La Iniciativa En Donde En Donde Se Considera Que En Artículo Diez Que Menciona Los Criterios Para La Elaboración De Políticas En Materia De Educación Superior Se Basada Se Basada En Lo Siguiente En La Fracción Diez Se Propone Anexar Tres Términos La Creación Implementación Y Evaluación De Programas Y Estrategias Que Garanticen La Seguridad De Las Personas En Las Instalaciones De Educación Superior Así Como La Creación De Programas Y Protocolos Enfocados Enfocados A La Prevención Y Actuación En Condiciones De Riesgo Y Emergencia Para Personas Con Discapacidad Adultos Mayores Y Personas Gestantes Bajo Bajo El Principio Fundamental De Igualdad Y No Discriminación En Términos De Lo Dispuesto Por La Ley General De Protección Civil En Este Punto Es Lo Que Lo Que Se Está Anexando Que Se Mencione Estos Tres Tipos De Poblaciones Para Que Sean Considerados Y Se Tenga Los Instrumentos Que Garanticen La Protección Tanto De Seguridad Y Que Se Tenga Identificada Desde Desde Un Principio A Que Personas Se Les Está Dando Atención Y Prioridad En El Artículo 37 Se 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 Pretende Que Las Autoridades Educativas Y Las Instituciones De Educación Superior En Ejercicio De Sus Atribuciones De Conformidad Con Lo Establecido En En Marco Normativo Vigente Y Nacional Y Con Los Tratados Internacionales De Los Que El Estado Mexicano Sea Parte Promoverá Las Siguientes Acciones En En Este Artículo Se Está Proponiendo La Anexión De Que Se Mencione Y Se Integre El Marco Normativo Vigente Nacional Y Con Los Tratados Internacionales De Los Que El Estado Forme Parte En Este Artículo Es Muy Muy Importante Que Se Destaque Y Que También Este Este Mencionado Dentro De Este Artículo Los Tratados Internacionales Ya que Como Hace Un Momento Algún Compañero Mencionó Que Hacen Caso Omiso De Las Recomendaciones De Los Tratados Y En Algunos Casos Hasta De La Normativa Entonces Este Punto Está Está Enfatizando Que Se Le De De Dar Puntual Atención A Las Recomendaciones Que Que México Firme En El Artículo 43 El Estado Reconoce La Importancia Y Co Ayudará A A A Garantizar Que Las Instituciones De Educación Superior Constituyan Espacios Libres De Todo Tipo De Todo Tipo Y Modalidad De Violencia En Específico La De Género Y La De Discriminación Hacia Las Mujeres Para Garantizar El Pleno Derecho A La Educación Superior En El Mismo Ámbito De Su Competencia Conforme A Los Pro A Los Pro En El Ámbito De Su Competencia Conforme A Sus Pro Pro Procedimientos Normativos Homologados Con Lo Establecido En El Marco Vigente Con Fundamento Jurídico Nacional E Internacional Y Con Los Tratados Internacionales De Los Que El Estado Mexicano Forme Parte Y De Y De Acuerdo Con Sus Características Las Instituciones De Educación Superior Promoverán Entre Entre Otras Adopciones Las Siguientes Medidas En Este Punto Aquí Se Exhorta Al Estado Que Lo Mismo Que La Normativa Educativa A Nivel Superior Se Homologue Con Lo Establecido Tanto Con La Normativa Nacional Con La Normativa Internacional En Este Caso Con Los Tratados Que México Haya Firmado En El Artículo 75 Aquí Ya Los Tres Puntos Mencionados Anteriormente Se Estarían Adicionando A La Normativa A La Normativa Que Las Instituciones Deben Cumplir O Si No O Si No Serán Y Si Bueno Lo Voy a Leer Como Tal Incumplir Con La En El Artículo 75 Además Además De Aquellas Que Establece En La Ley General De Educación Son Inflacciones De Quienes Prestan Servicios Educativos Incumplir Con Las Sanciones Que La Autoridad Educativa Imponga Incumplir Cualquiera De Los Demás Previstos De Esta Ley Así Como Las Disposiciones Pedidas Con Fundamento En Ella Y Incumplir Con Lo Dispuesto En En Artículo 10 Fracción 20 37 Y 43 De Esta Ley Aquí Aquí ya se Están Mencionando Que deben De Cumplir En En Este Caso El Artículo 75 Propone Que Se Integren Para Que Los Tres Puntos Ya Mencionados En Los Artículos Anteriores Sean Obligatorios Y Tenga Alguna Sanción En El Artículo 76 Precisamente Se Habla De Las Sanciones En Donde En El En La Fracción 1 Inciso B Se Está Proponiendo Una Modificación En Donde Dicen Además 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 De La Sancción Establecida En El Parrafo Que Antecede Se Podrían Establecer Sanciones De Tipo Social O Cívico Para Efecto De Repar El Daño Y Evitar La Reincidencia De Las Conductas En Este Caso En El Artículo En Las Fracciones Anteriores Ya Se Menciona De Las Multas Del Tipo Económico Y La Modificación Que Se Que Se Está Proponiendo Es Que Sea De Tipo Social O Cívico En Este Punto Entonces En 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 Base A Lo Que Les He Presentado Es Es Muy Importante Que Empecemos A A Trabajar Asia A Trabajar Y Construir Espacios Libres De Violencia Y De Discriminación Y Para 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 Lograrlo De El El Camino Es Empezar 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 A Generar Un Un Cambio En Nuestra Cultura En Este Caso Ya Nada Más Para Terminar Les Dejo Una Pequeña Reflexión Los Efectos De La Discriminación Y La Violencia En La Vida De Las Personas Son Negativos Y Tienen Que Ver Con La Pérdida De Derechos Y La Desigualdad Para Acceder A Ellos Empezamos A Cambiar Nuestra Cultura Con La Educación Gracias Antes de ceder la palabra a las personas parlamentarias que quieran hablar en contra o a favor, queremos hacer una aclaración. Esta fue la presentación de la segunda propuesta de la Cuarta Comisión, por la que se modifica la Ley General de Educación Superior para ganar la educación. Garantizar espacios libres de violencia y discriminación, por favor, si alguien va a querer hacer uso de la palabra, por favor, levante la mano. En la lista tenemos al compañero parlamentario, Mauricio, Iván Álvarez y Aarón Ernesto Flores. Si no hay nadie más, si no hay nadie más, se cierra la lista para hacer uso de la voz. Ah, perdón, y el compañero parlamentario Andrés Elik. ¿Alguien más? Se cierra la lista de las personas parlamentarias que harán uso de la voz. Y le pido al compañero parlamentario, Mauricio Iván Álvarez, que haga uso de la voz hasta por tres minutos. Gracias. 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 Audio a la compañera intérprete, por favor. Por favor, denle audio a la persona intérprete ¿Qué tal? Buenas tardes, les doy un cordial saludo, mucho gusto en verlos, es un placer Yo soy sordo y estoy de acuerdo con Rocío Bautista Apoyo su propuesta del tema universitario con la discriminación Porque yo en carne propia lo he vivido, no es fácil Mi nombre es Mauricio Iván Álvarez García y tengo 31 años Vivo en la alcaldía Iztacalco Actualmente estoy cursando la universidad ¿En cuál universidad? En la UACM, Universidad Autónoma de la Ciudad de México La licenciatura de Comunicaciones Y quisiera solicitar si se pudiera hacer una adhesión Porque contamos con intérpretes, sin embargo no son los suficientes Cada vez más hay sordos que se inscriben en la universidad y son insuficientes Y son necesarios para que sean nuestro puente de comunicación y nos podamos desarrollar en el ámbito educativo Dentro de la universidad Quisiera que se adicionaran dos propuestas Quisiéramos solicitar Presupuesto para la contratación de intérpretes de lengua de señas mexicana Y también profesores en lengua de señas mexicana Porque es importante que se den clases en nuestra lengua materna Ya que se encuentra reconocida en la constitución política de la Ciudad de México Como nuestra lengua nacional y forma parte de nuestro patrimonio lingüístico Entonces sería importante que hubiera esas dos adhesiones Y por último Como punto de acuerdo Que el presupuesto para la contratación de ambos fueran Para el año 2023 Fueran Cinco millones Solicito a la mesa Someter a consideración del pleno Se adhiera a la propuesta Es cuanto Muchas gracias Gracias compañero Mauricio Se le da el uso de la palabra Al compañero parlamentario Aarón Ernesto Flores Hasta por tres minutos Por favor ponganle el audio al compañero Muchas gracias señora presidenta Nuevamente a mis compañeros y compañeros parlamentarios Y a la ciudadanía que nos acompaña en la transmisión en vivo Celebro esta iniciativa Nuestros compañeros y compañeras de la mesa cuatro Que sin duda atiende una de las problemáticas Más relevantes para nuestro grupo de población Ya hablábamos en iniciativas anteriores Respecto a la dificultad que tienen las personas con discapacidad Para ser incluidas laboralmente Y hablábamos quizá que las acciones afirmativas Eran algunas de las medidas para poder solventar esta situación Sin embargo también reflexionábamos Que hay problemas más profundos que atender Y quizá una de ellas sea el de la falta de educación De nuestro grupo de población Aquí esta iniciativa se centra en el ámbito estrictamente universitario Que como sabemos En cuestión Legal Tenemos impedimento para legislar En otros ámbitos Porque la educación es de índole federal Sin embargo en la Ciudad de México Si lo podríamos hacer en el ámbito universitario Y por eso es que celebro Esta iniciativa No obstante ello Y de acompañarla Y de manifestarme a favor de esta situación Quisiera ir un poco más allá Respecto a los alcances de la misma Toda vez que considero que Incluidos el garantizar estos espacios libres De violencia y discriminación Tienen que ir acompañados de un proceso general En los espacios universitarios de nuestra ciudad De toma de conciencia Y de reflexión De todas las personas con las que convive Una persona con discapacidad En estos recintos universitarios Por ello es que Hago la propuesta a la mesa De poder incorporar Una adición a la iniciativa Centrada en dos ámbitos Primero Que se haga una Invitación A los centros y espacios De índole universitaria O de educación superior Para generar procesos De toma de conciencia En todos estos espacios En materia de discapacidad Desde luego Y segundo Que se haga una revisión De los planes Y los programas de estudios universitarios En donde exista El tema de la discapacidad De manera transversal Porque Ya bien lo sabemos La discapacidad Toca todos los ámbitos De vida y de participación De las personas No es suficiente Con que haya Materias de derechos humanos Que toquen un poquito El tema de la discapacidad Necesitamos Que las y los ingenieros Que las y los arquitectos Que los médicos Las enfermeras Y en general Todas las profesiones universitarias Que se impartan En esta ciudad Conozcan Del modelo social Y de inclusión Y de derechos humanos De las personas Con discapacidad Para luego entonces Ir comenzando a hacer Este gran cambio De cultura Al cual aspira El modelo social Y que es necesario Para garantizar Una inclusión plena Y respeto A los derechos humanos De nuestra población En esta Bella ciudad de México Es cuanto Señora presidenta Muchas gracias Muchas gracias Compañero parlamentario Aarón Antes de continuar Le quiero dar las Le queremos dar las gracias Todas las personas Del presidium A la licenciada Ruth Francisca López Que nos ha acompañado En el presidium Ella es la directora Del instituto De las personas Con discapacidad De la ciudad de México Pero por cuestiones De agenda Nos va a tener que agar Gracias por estar aquí No, bueno No nos abandonó Gracias Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso Compañera Yadira Yadira ¿Quieres hacer uso De la palabra Para apuntarte? Pero permíteme Va primero Pero el Tenemos en la lista Como siguiente Parlamentario Para hacer uso De la voz El compañero Andrés Elec Hansberg Buenas tardes De vuelta Yo celebro Esta Esta iniciativa Porque La discapacidad La La discriminación A las personas Con discapacidad Tiene que parar En las escuelas En todos lados Porque Ya es un basta Entonces Yo sí celebro Esta Esta iniciativa Por eso Y tiene que haber Más inclusión Para la gente Que no sepa Realmente Qué es la discapacidad En las escuelas En los trabajos Y en todos lados Por eso Celebro Esta Y Espero que Esta iniciativa Vaya para adelante Gracias Muchas gracias Compañero Andrés Compañera Parlamentaria Yadira Nos podría Indicar En qué Sentido Es su participación Perdón Sí quisiera ver Si me lo permiten Los compañeros parlamentarios Y obviamente Ustedes como mesa Hacer una adhesión No había levantado La mano Porque no estaba Al cien por ciento Segura del tema Hasta ahorita Que ya lo Lo leí Aquí en los En los formatos Que nos dieron De dictamen Adelante Compañera Parlamentaria Yadira Le damos El uso De la voz Hasta por tres Minutos Muchas gracias Por la atención Nuevamente Buenas tardes A todos Mis compañeros Compañeras Y a todo El público En general Que nos ven Efectivamente Yo no había Entendido muy bien El tema Pero ahorita Que ya lo Estoy reanalizando A mí sí me gustaría Adherir Si se me es posible Y si lo toman En cuenta Es un tema De educación Pero Solo tomaron Educación En la universidad A mí me gustaría Que fuera Una Inclusión Desde Kinder Hasta La universidad Porque en cada Proceso En cada tema Si uno no les va Dando esa educación A los niños Es obvio Que cuando llegan A la universidad Pues hay desconocimiento De este tema Y es más difícil Que ellos Acepten Valoren O no discriminen De ninguna manera A este tipo De población Incluyéndonos nosotros Es decir No nada más Ellos están Valuados En recibir Agresiones Por parte De la demás Población También estamos Nosotros Evaluando Esa situación De que También somos Discriminados Por el simple Hecho de que Te ven Con un Bastón Con una silla De ruedas O con cualquier Aditamento O incluso Aunque no traigas Aditamentos Piensan que Debes estar Medio muerto Para que digan Sí, sí Está enfermo Y no, no es una enfermedad Es una condición Entonces Sí hay que ampliar A todos los sistemas Educativos El que se vea La condición Y segundo Es un tema Que yo no hablo Porque no lo conozco Al 100% Sin embargo Sí tengo Amigos Amigas Y amigues Como ahora dicen De la comunidad Discapacidad ¿Por qué lo digo? Porque hemos hablado De todos los temas Que se requiere De una persona Con discapacidad Pero hasta ahorita A ninguno De todos los que Estamos aquí Hemos incluido Ese grupo Y también lo tenemos Integrado En la materia De discapacidad No nada más Se les discrimina Por el hecho De tener una discapacidad También por pertenecer A un grupo De Llámese LGTB Mascú Y no sé Cuántas letras Porque desconozco El tema Al 100% Sin embargo Sí sería también Factible Si me lo permiten Los que Iniciaron Esta iniciativa Solicitar Que también Sean Aceptados Y en las demás También que se eduque Se eduque Con estas condiciones Porque no nada más Ahí estamos hablando De una doble discriminación Estamos hablando De que se discrimina Por el hecho De ser Discapacitado Y también por Pertenecer A otro grupo Entonces Si no les enseñamos A nuestras Nuevas generaciones Todos Estos Nuevos cambios De esta nueva normalidad De esto Que nosotros Como adultos Ya aceptamos Los menores No lo saben O simplemente Hay muchas mamás O papás Que dicen No es que eso Es malo No lo veas No lo hagas No esto No lo otro Y nosotros mismos Estamos haciendo Que se limiten Y no que acepten Es cuanto Gracias Compañera Parlamentaria Yadira Suárez Les recuerdo A todas las personas Parlamentarias Que han hecho Adiciones Tanto en esta ocasión Como en las Diferentes Comisiones Que tienen Que entregar Gracias Que entregar Por escrito Las mismas A la brevedad Para que sean Incluidas Y bueno Señor secretario Hemos terminado Con la lista De las personas Parlamentarias Al uso De la voz Y hay Tres adiciones Por parte Del Parlamentario Mauricio Iván Álvarez Con todos Sus puntos El parlamentario Andrés Perdón El parlamentario Arón Ernesto Flores También con todos Sus puntos Y la Compañera Parlamentaria Yadira Suárez Con sus diversos Puntos Para que por favor Someta Esta situación A solicitud De la presidencia Se solicita A la mesa Cuatro Únicamente A la mesa Cuatro Considere Si es de Aprobarse Las propuestas De adhesión De las personas Parlamentarias Yadira Suárez Arón Ernesto Flores Y Mauricio Iván Álvarez Por favor Las personas Parlamentarias Que estén A favor Levanten La mano Únicamente Mesa Cuatro Únicamente Mesa Cuatro Nuevamente Se repite La votación Únicamente Votarán Los integrantes De la comisión Mesa Cuatro Por favor Quienes estén A favor Quienes estén En contra Abstenciones Se aprueba La adhesión Diputada Presidenta El resultado De la votación Es la siguiente Seis votos A favor Cero En contra Cero Abstenciones Muchas gracias Señor Secretario Se acepta La adhesión Y pasamos Señor Secretario Por favor A la votación De la aprobación De esta Iniciativa En solicitud De la presidencia Ponemos A consideración Del pleno La iniciativa De referencia Y sus adhesiones Respectivas Para que Se pueda votar En este pleno Por favor Las personas parlamentarias Que estén a favor Levanten la mano Quienes estén en contra Abstenciones El resultado De la votación Queda Queda De la siguiente Manera 25 votos A favor Cero En contra Y una Abstención Se aprueba El dictamen De referencia Gracias Queda aprobada La propuesta A continuación Se le otorga La palabra Hasta por 10 minutos A la persona Parlamentaria Víctor Manuel Isama Sierra Quien va a presentar La tercera propuesta De la cuarta Comisión Por la que Se modifica El artículo 6 De la Constitución Política De la Ciudad De México Por la que Se incluye La palabra Ajustes De procedimiento Que permite El acceso A la justicia De las personas Con discapacidad Muchas gracias Señora Presidenta Por esta presentación Igualmente Les agradezco A ustedes Integrantes De este Honorable Parlamento De las personas Con discapacidad 2022 Yo soy Víctor Isama Activista Del colectivo De personas Con discapacidad Psicosocial Resido En la alcaldía De Iztapalapa Y también Soy colaborador De una organización De defensa De derechos humanos Aquí en la Ciudad De México Documenta Donde soy Coordinador De un equipo De personas Facilitadoras De justicia Que acompaña A personas Con discapacidad En procedimientos De justicia Penal Hemos escuchado A lo largo De esta sesión Derechos Fundamentales Que nos permiten A las personas Con discapacidad Ser incluidas En comunidad Y poder Desarrollar Un proyecto De vida Hemos escuchado Temas tan Trascendentes Como la accesibilidad El derecho Al trabajo El derecho A la educación La no discriminación La igualdad Yo les voy a hablar De otro derecho Que es llave Que es prioritario Para que podamos Ser justamente Parte de la comunidad El derecho De acceso A la justicia La convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Justo refiere Este derecho Trascendente En el artículo 13 ¿Y qué implica Hablar de acceso A la justicia? Cuando hablamos De acceso A la justicia Para personas Con discapacidad Queremos decir No solamente Que las instalaciones Donde se brindan Servicios relacionados Con justicia Sean accesibles También Nos referimos A que los propios Procedimientos Sean accesibles Para todas las personas Con discapacidad Y más que nada Que estos procesos Tomen en cuenta A las personas Lamentablemente La realidad Nos demuestra Una cosa distinta Esta ocasión Voy a hablar De una persona Que se enfrentó A la justicia En 2011 Aquí en nuestra Ciudad de México Un joven Con discapacidad Intelectual Y psicosocial Llamado Arturo Medina Vela Que fue detenido En 2011 Bajo la imputación De quererse robar Un automóvil Empujándolo ¿Por qué no pudo Defenderse Arturo Medina Vela? ¿Por qué no pudo Rebatir Esa acusación Tan absurda? Justamente Porque era un joven Es un joven Con discapacidad Intelectual Y psicosocial Una vez Que entró A el sistema De justicia Y una vez Que se detecta Igualmente Su discapacidad Arturo Es declarado Inimputable Lo cual le impide Participar En su proceso Elegir a su defensa Incluso Una vez Que fue sentenciado A pelar esta Y finalmente Fue sentenciado A estar Cinco años En una cárcel Especial Para personas Inimputables El caso De Arturo Llegó Al Comité Sobre los Derechos De las Personas Con Discapacidad Y en 2019 El Comité Emitió Una serie De recomendaciones Al Estado Mexicano Porque obviamente Se vulneraron Muchos derechos De Arturo La historia De Arturo No es Extraordinaria Es lo que yo veo Todos los días En mi trabajo Como facilitador De justicia En primer lugar Que la mayor Parte de las personas Que llegan Al sistema De justicia Por lo menos A la justicia Penal Lo llegan En calidad De imputadas Casi no hay Víctimas Con discapacidad A las que yo pueda Ofrecer mis servicios Como facilitador Y esto es Demostración De las enormes Barreras Que tienen Tenemos las personas Con discapacidad Para poder presentar Una denuncia Y que después Ésta se le dé Seguimiento Y la denuncia Se pueda judicializar Por ello Es que el artículo 13 De la Convención Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Habla de una Figura específica Para eliminar Barreras Sobre todo Cuando no hay Accesibilidad En los espacios De justicia Me refiero A los ajustes De procedimiento Y por ello Es que esta tarde Mi propuesta Tiene que ver Con incluir Esta figura En el artículo 6 Párrafo H De la Constitución Política De la Ciudad De México Con esto Buscaríamos Garantizar El acceso A la justicia De personas Con discapacidad En igualdad De condiciones Que las demás Personas Les voy a compartir El concepto Específico De ajustes De procedimiento Toda persona Esto es lo que dice El artículo Perdón Con todo Y mi Mi sugerencia De redacción Toda persona Tiene derecho A acceder A la justicia A la tutela Judicial efectiva Y al debido Proceso Así como a la Defensa Y asistencia Jurídica Gratuitas Y de calidad En todo Proceso Jurisdiccional En los términos Que establezca La ley Y en el caso De personas Con discapacidad Deberá preverse La realización De ajustes De procedimiento Y adecuados A la edad Para facilitar El desempeño De las funciones Efectivas De esas personas Como participantes Directos E indirectos Incluida la declaración Como testigos En todos los procedimientos Judiciales Con inclusión De la etapa De investigación Y otras Etapas Preliminares Los ajustes De procedimiento Buscan Eliminar Esas barreras Y considerar Las necesidades Las habilidades Específicas Que todas las personas Con discapacidad Tienen Imaginen Por ejemplo A una persona Sorda Que no Sepa Lengua de señas ¿Cómo va a acceder A la justicia Una persona Sorda Si no es A través De una adecuación Específica Que le ayude A participar En su proceso De justicia Imaginemos A una persona Con autismo Que no oraliza Esa persona También tiene derecho A participar A conocer Todo lo que se está Mencionando En su proceso Esta es la idea Que creo que es fundamental Agregar a nuestra Constitución política Que por cierto Es un instrumento De avanzada Que tiene como uno De sus principios Rectores El de la accesibilidad Si agregamos Este concepto El de los ajustes De procedimiento Al artículo referido Vamos a detonar Un proceso En el que se busque La toma de conciencia La capacitación A personas Operadoras de justicia En los distintos ámbitos En las fiscalías En el poder judicial De la Ciudad de México En la defensoría En fin Y que las personas Con discapacidad Mujeres Niños Niñas Personas mayores Puedan acceder A la justicia Gracias a los ajustes De procedimiento Cierro mi participación Diciendo No solamente El lema Que enarbolamos Todos quienes Nos identificamos Como parte De este colectivo Nada de nosotras Y nosotros Sin nosotras Y nosotros Sino también Este otro Un paradigma Patológico No tiene espacio Para la plenitud De nuestra humanidad Muchas gracias Muchas gracias Damos Paso A dar el uso De la palabra A las personas Paralamentarias Que quieran hablar En favor o en contra De esta propuesta Por favor Levanten la mano Para no Gracias 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 Gracias. Compañera parlamentaria, ¿nos podría dar su nombre? Gracias. Voy a leer a continuación la lista de quienes se apuntaron para el uso de la voz. Por favor, avísenos si falta alguien. Tengo a la compañera parlamentaria Ángela, la compañera parlamentaria Leticia, a la compañera parlamentaria Yadira, al compañero parlamentario Fernando, al compañero parlamentario Juan David, la compañera parlamentaria Elizabeth, compañero parlamentario Aarón y la compañera parlamentaria Angie. ¿Alguien más? Se cierra la lista de personas parlamentarias que harán uso de la voz. Y le voy a pedir a la compañera parlamentaria Ángela que haga uso de la voz hasta por tres minutos. Buenas tardes. Muchas gracias. Quiero pedirle al compañero que si me acepta una adición a su propuesta. Bueno, la situación es la siguiente, que esta sea, que tenga como objetivo la atención a personas con discapacidad en la materia de asesoría y representación jurídica. Esto se puede hacer posible logrando a partir de una adecuación administrativa a costos compensados, que las personas que estén al frente de estas áreas sean personas íntegras y honestas que vivan con alguna discapacidad. Pues solo quienes vivimos con ellas podemos conocer de primera mano las necesidades que tenemos y sus soluciones. Que de eso se ha estado hablando todo el Parlamento y solo así podría tener una solución. Eso es cuanto. Muchas gracias, compañera Ángela. A continuación, tiene la palabra la compañera parlamentaria Leticia Gómez. Hasta por tres minutos. Bueno, aquí en esta propuesta, yo creo que también debería de abrirse más en la situación de que no nada más en lo legal, sino también en lo laboral y en lo educativo, abrir cómo ampliarse para todos los problemas que conllevan las personas con discapacidad. Porque no solamente en la cuestión legal, jurídica, sino también en la laboral. Ha habido muchas discriminaciones y desafortunadamente, como no tenemos los medios o las economías, desafortunadamente no hacemos nada o no pasa nada. Entonces, yo aquí en esta situación sí me gustaría que se abriera, pero para todas las situaciones. Igual que hubiera el acompañamiento, asesoramiento y todo el proceso para las personas con discapacidad. Qué bueno fuera que hubiera un órgano especial que atendiera todos los casos jurídicos, laborales y demás. Y todo lo que conlleva a la ley, para que pudiera atender en específico a las personas con discapacidad únicamente. Porque, como les digo, desafortunadamente pasan las cosas, pasan las discriminaciones, pasan los sucesos y no pasa nada. Uno va a las instancias que debe uno ir, pero no pasa nada. Yo se los digo por experiencia, porque a mí me han hecho muchas, muchas discriminaciones, porque mi discriminación no se ve. Entonces, he ido por decir, hace seis, siete años me hicieron en mi alcaldía de Clarpan una discriminación, me vetaron, fui a Derechos Humanos o COPRES y no pasa nada. Ahorita, la alcaldesa de Clarpan, pues en la administración pasada se hizo el primer comité de personas con discapacidad y lo llevábamos muy bien. Llegó la alcaldesa de ahorita y pues nos ignoró. Tuvieron que ir dos personas a hablar con ella para poderlo activar y pues con el, ahora sí con la presión lo hizo, pero ya no nos invitó a las personas de que antes estábamos diciendo que somos parte del pueblo de discapacidad y parte de Clarpan. Entonces, les digo, bueno, sería que vuelve a un organismo que se dedicara especialmente a la atención de las personas con discapacidad en todas las situaciones de discriminación y en todo lo jurídico, legal. Eso es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación, tiene la palabra el compañero parlamentario Fernando Rivero, hasta por tres minutos y hacer una petición a medida de las posibilidades que nos ajustemos al tiempo. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, es una participación para manifestarme en contra de la propuesta porque ofrezco una disculpa a mis compañeros por mi falta de inteligencia, pero no me queda muy claro qué significa eso de ajustes de procedimiento. Ajustes de procedimiento en qué? En materia de justicia, sí, pero en materia de justicia civil, materia de justicia penal, materia de justicia administrativa o materia de justicia cívica. O son todas las justicia en una sola y en un solo concepto de ajuste de procedimiento. La verdad es que no me queda muy claro eso y no entiendo a qué, no sé si no me quedó claro tampoco si el ponente puso sobre la mesa algún ejemplo de este ajuste de procedimiento. Y no sé si se está confundiendo, ajuste de procedimiento para acceder a la justicia o ajuste de procedimiento para, en cuanto a la infraestructura, para poder tener un acceso más sencillo a las dependencias de gobierno. No me queda muy claro eso, por eso mi voto es en contra de la propuesta. Gracias. Gracias compañero Fernando. A continuación tiene la palabra el compañero Juan David Cortés, hasta por tres minutos. No, ok, muchas gracias. A continuación tiene la palabra la compañera parlamentaria Yadira Suárez, hasta por tres minutos. Gracias. Buenas tardes, hola compañero nuevamente. Yo sí, obviamente sí estoy de acuerdo con su exposición, es obviamente que es un tema que se tendría que deshilar, adherir muchas necesidades, pero por algo se empieza. Y a mí me gustaría que usted tomara en cuenta mi adhesión. Yo también expuse en mi iniciativa, pues que requeríamos personal que tuviera la capacitación para atender a las personas con discapacidad. Obviamente yo lo hablé generalizado, es decir, que se tenga las palabras correctas, que sepan lenguaje de señas, por decir, las gentes que no, que tienen problemas psicosociales, pues también que tengan esa madurez y esa intervención para poderlo llevar a cabo como de todas las que tenemos. Yo a usted le propongo, o sea, quisiera que hiciera, no nada más el tema que yo tomé, sino que se creara, como en todos los ministerios públicos, todas hemos visto, que hay un módulo para mujeres, en donde se les apoya a las mujeres en distintos o en varios o en todos los… las actas que ellas empiezan a realizar en ese momento. Estaría bien que también se nos contemplara con un módulo para personas con discapacidad, que tuviera también la preparación para atendernos, no nada más en cuestión de todos los fundamentos legales que se requieren, sino que también se nos asesore en ese momento cómo realizar esa demanda, porque si tú haces mal de inicio en el ministerio público, haces o formulas mal este documento, es obvio que te lo van a desechar. Y es cuando empezamos el ministerio público, nos sirve, nos falló, se compró, vendido, etcétera, etcétera, pero sí se tiene que tener una fundamentación, se tiene que tener un respaldo y sobre todo un documento que tenga todos los elementos que se requieren para que esto obviamente se llegue al siguiente nivel, que obviamente es un juez de control y que se haga valer nuestro derecho. Y así como tienen intérpretes las personas que tienen otros dialectos, otra forma de hablar, etcétera, etcétera, pues que también se tuviera con nosotros y no es porque no entendamos, sino porque hay conceptos, como dice el compañero, que no entendemos porque no somos abogados o no somos arquitectos o no somos… No tenemos esa profesión, no tenemos esa preparación, entonces que se nos busque, pues obviamente un diálogo accesible para nosotros, para que en el momento de que se fundamente y se realice todo este trámite, pues se pueda dar pauta a que salga a beneficio de nosotros y que no se viole nuevamente nuestro derecho. Es cuanto. Gracias compañera Yadira. A continuación tiene la palabra la compañera parlamentaria Elizabeth González, hasta por tres minutos. Gracias. 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 Bueno, en estos momentos quiero hacer y presentarles mi propuesta de adición, todo esto para la ley del acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, solicitando poner el artículo 62 bis en el numeral quinto y bueno, comienza hablando sobre la accesibilidad de las mujeres y las niñas indígenas. Entonces, esa es mi propuesta, que para las mujeres y las niñas indígenas sordas hablantes de la lengua de señas, se les brinde la información y la atención mediante su lengua materna. que la atención sea pronta y expedita. Y para aquellas niñas o mujeres que tengan alguna discapacidad, bueno, sean incluidas, asimismo la comunicación sea en su idioma. Y la segunda edición es para el artículo número 16, en la fracción número 11, que es sobre garantizar la atención en cuanto a llamadas de emergencia, que sean gratuitas las 24 horas del día, los 365 días del año. Y bueno, lo que propongo es que sea la atención y una orientación pronta para todas las mujeres que residan en la Ciudad de México. Y mi propuesta de adición es, en específico, que la atención, en el caso de las mujeres sordas, las señantes de la lengua, bueno, sí señantes, se les brinde la atención por medio de una videointerpretación o una videollamada, todo esto en lengua de señas mexicana, pues para su pronta atención y más cuando uno está en una situación de peligro, esto para hacer reconocimiento a las víctimas de violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra el compañero parlamentario Aarón Ernesto Flores, hasta por tres minutos. Muchas gracias, compañera presidenta, distinguido presidium, y amigas y amigos de la ciudadanía que nos acompañan en la transmisión en vivo. Es un placer para mí escuchar la propuesta que establecen nuestras compañeras y compañeros de la Mesa 4, que busca hacer efectivo el acceso a la justicia, mediante una de las principales falencias quizá que existen en el ámbito legislativo vigente, que es la carencia de la precisión de los ajustes de procedimiento. Atajando un poco y adelantándome quizá un poco a la aclaración que va a hacer el compañero Víctor Lizama, a la inquietud que le surgió a nuestro compañero parlamentario en intervenciones previas, y quizá para aquellas y aquellos compañeros legisladores, legisladoras, que pudieran tener una incertidumbre respecto a este tema, que sí es un tanto cuanto técnico de los ajustes de procedimiento, sólo quiero hacer la mención específica de que no es lo mismo estos ajustes de procedimiento que los ajustes razonables. Pudieran parecer similares, sin embargo, se decantan en un principio básico, la obligatoriedad que tienen los ajustes de procedimiento dentro de los procesos de resolución de controversias o de atención en cuestiones jurídicas, independientemente de la que ésta sea, penal, civil, mercantil, familiar, etc. Y por eso es que esta iniciativa no buscó sólo atender el ámbito estrictamente del código penal o de códigos familiares. Se fue a la Constitución para que, evidentemente, de ahí se decante en todos los ajustes legislativos que tengan que hacerse en el marco jurídico local. ¿Y cuál es la distinción? Bueno, que los ajustes al procedimiento son medidas para garantizar la defensa adecuada de las personas con discapacidad y que no están sujetas a ninguna corta pisa. Sin embargo, los ajustes razonables sí tienen una limitante, que es aquella de que no encuentre una desproporción en el gasto que se deba de realizar para ellos. Un ejemplo, si una persona con discapacidad motriz que quisiera acceder a un tercer piso en su escuela y encuentra que el elevador sea la forma más adecuada para poder llegar a ese espacio, bueno, también lo es que para la escuela, sea público o privada, representa un gasto desproporcionado e indebido el establecer este elevador, cuando pudiera sustituirlo por alguna otra modificación específica, por ejemplo, bajando el salón de su grupo a la planta baja. Entonces, eso ya implicaría un ajuste razonable que no implica una carga desproporcionada e indebida. Eso en el acceso a la justicia no puede ser una limitante, porque dejaría en desigualdad de armas a las personas con discapacidad. Es decir, no puede haber una restricción en razón presupuestal o de otra índole para que no me pongan, por ejemplo, a que no me proporcionen, por ejemplo, un intérprete de lengua de señas en mi procedimiento judicial. Y bueno, cierro esta participación, amén de esta aclaración, con una propuesta para los compañeros y compañeras de la Mesa 4, de que atendiendo justamente las inquietudes, por ejemplo, que planteaba la compañera Yadir hace rato, de que no estamos obligados a conocer de todos los temas o a saber de todos ellos, es imposible, bueno, pues esta misma problemática también se enfrenta en este reto nuestros representantes ciudadanos en este Congreso. Las diputadas y diputados no están obligados y obligadas a conocer de todas estas cuestiones, a veces hasta muy técnicas, y que lo están viviendo actualmente y en su labor cotidiana de legislar. Por ello es que, y siguiendo ya los ejemplos que han habido en otras iniciativas de este día, cómo es que el movimiento para la inclusión y los derechos de las mujeres nos han ido labrando el camino y nos han mostrado cómo, bueno, empezando a legislar desde el feminicidio o desde la atención del tema de género en específico, creo que puede ser una buena práctica que se pueda adoptar en este Congreso el que sigamos lo que ya existe con el Centro de Estudios de Género en este recinto legislativo. Y mi propuesta es que se pueda incorporar en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México la creación de un centro de estudios para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, que sea un órgano más establecido en el artículo 93 de esta Ley Orgánica y que pues tenga una labor similar a la que le realizan el Centro de Estudios de Género, pero con el trabajo y el desarrollo de temas de índole que nos concierne a este Parlamento, que son los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Dejo la propuesta para nuestros compañeros y compañeras de la Mesa 4 y agradezco su tiempo, señora presidenta, y distinguido presidio. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la palabra la compañera Angie Rangel, pero antes de darle el uso de la palabra, compañero parlamentario Víctor Lizama, respecto a qué es su petición de uso de la voz. Justamente, ciudadana presidenta, para hacer algunas precisiones sobre las inquietudes que expusieron mis compañeras y compañeros parlamentarios. Muy bien, le damos primero la palabra a la compañera parlamentaria, Angie Rangel, hasta por tres minutos, por favor. Gracias. Bueno, mi postura es a favor de esta propuesta. De hecho, mi propuesta también iba encaminada para este rumbo. Yo creo que aquí también lo que hay que ver y tomar mucho en cuenta es que las personas con discapacidad no tenemos acceso ni siquiera al primer paso, como lo es una denuncia. Muchas veces no podemos acceder a realizar una denuncia por la razón que sea, por la movilidad, por la accesibilidad, por la comunicación, por el entendimiento, por lo que sea, no tenemos acceso. Entonces, yo tengo una propuesta de aditamento a esta propuesta, vaya, donde dentro de todo este marco también se genere un sistema de denuncias de forma digital, telefónica y presencial, que sea de las tres modalidades, para que todos, todas, todes tengamos acceso a realizar una denuncia posiblemente sin la necesidad de salir de casa, ¿no? Y también ahí aplicaría o sería en conjunto con la propuesta que hacía la compañera, donde también en esta línea se podrían realizar, podría ser de emergencia para prevenir la violencia o el máximo grado de violencia que podemos recibir las personas con discapacidad si ya están dentro de un círculo violento. Entonces, creo que hay que empezar también por ahí, por dar acceso al primer paso, como lo es una denuncia o como es el pedir ayuda a las personas con discapacidad, que muchas veces no tenemos ni siquiera ese acceso o esa posibilidad, mucho menos vamos a poder llevar un procedimiento completo. Gracias. Gracias, compañera. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el compañero parlamentario, Víctor Lizán. Muchas gracias, ciudadana presidenta. Para no abundar en lo que ya refirió mi compañero parlamentario Aarón, voy a dar algunos ejemplos de tipos de ajustes. Los ajustes de procedimiento básicamente se dividen en aquellos que están relacionados con la comunicación y con el entorno. Nuestra compañera me permite, la que acaba de antecederme en el uso de la voz, me permite poner un ejemplo, por ejemplo, de alguien que tenga dificultades en la movilidad, que tenga que hacer una denuncia desde su casa. Ahí tendríamos que invocar justamente un ajuste de procedimiento, para que esa persona, desde sus condiciones, pueda acceder a la justicia. Y sería un ajuste de procedimiento relacionado con el entorno. Pero refiriéndonos a la comunicación, ¿qué tipos de ajustes podríamos emplear? Usar mecanismos alternativos y aumentativos de comunicación para el testimonio de personas, a quienes se les dificultan los conceptos de tiempo, cantidad, espacio, lenguaje simplificado, entonación clara, mímica, comunicación no verbal. Yo, por ejemplo, conversando con amigas y amigos intérpretes de lengua de señas, amigos y amigas sordas, me dicen que si, por ejemplo, si diera el caso de que una persona sorda, que no es señante, tuviera que acceder a la justicia, se tenía que idear un mecanismo, quizás considerando un intérprete de lengua de señas, quizás a una persona sorda señante, para construir un canal de comunicación que le permita a la persona sorda no señante poder declarar. ¿Y qué elementos se usarían? Quizás la mímica, quizás las señas familiares que utiliza esa persona sorda no señante, comunicarlas a una persona sorda señante y finalmente la persona sorda señante comunicarla a un intérprete. Como se darán cuenta, son ajustes muy específicos que tienen que ver con las necesidades, las habilidades de cada persona con discapacidad en entornos también específicos. En la mayor parte de los casos, los ajustes tienen que ver con personas con discapacidad psicosocial o intelectual, porque son a las personas a las que se les cuestiona su capacidad para comprender, para tomar decisiones. Pero desde mi experiencia como facilitador, les diré que muchas veces lo que no hay es ese canal de comunicación. Existen los prejuicios y estereotipos que dicen, tú como tienes una discapacidad intelectual, no vas a comprender y mejor, no te tomamos en cuenta que otra persona decida por ti. Y en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, a lo mejor si en ese momento estás agitado o agitada, ignorarte, no hacerte partícipe de un proceso de justicia. Entonces, esta es la idea de los ajustes de procedimiento. Como bien refirió Aarón, puede ser en cualquier ámbito de justicia, en lo penal, en lo civil, en lo familiar, en lo mercantil, en mecanismos alternativos de justicia, en la justicia restaurativa, en cualquiera. O sea, desde que detienen a una persona con discapacidad, desde que una persona con discapacidad va a presentar una denuncia, en el proceso de justicia, si se trata de la justicia penal, incluso en la etapa de ejecución penal. O sea, en cualquier momento en que una persona con discapacidad se enfrente al sistema de justicia, hay la posibilidad de llevar a cabo ajustes de procedimiento. Es un derecho que tenemos todas y todos. Gracias. Gracias, compañero Víctor. A continuación, señor secretario, le pido someta a votación de la mesa 4 las adiciones de la parlamentaria Ángela Fonseca Ortega, Yadira Suárez Ramírez, Elizabeth González González, Angie Elizabeth Rangel Espinosa, y del compañero parlamentario Aarón Ernesto Flores Velasco. A solicitud de la presencia, solicitamos a consideración de la mesa 4, únicamente mesa 4. si es de aprobarse las adiciones propuestas por las personas parlamentarias, Ángela Flores, Yadira Suárez, Elizabeth González, y Aarón Hernández, para que en votación económica manifiesten levantando la mano, si es de aprobarse dichas adiciones. ¿Quiénes están a favor, levantar la mano? Únicamente mesa 4. ¿Quiénes están en contra? ¿Abstenciones? El sentido de la votación precedente es la siguiente. Seis votos a favor, cero en contra, y cero abstenciones. Se aprueban las adiciones de referencia. Muchas gracias, señor secretario. Quedan aprobadas todas las adiciones a esta propuesta. Y a continuación le pido, señor secretario, haga la votación para que se decida si pasa esta propuesta. A solicitud de la presidencia, ponemos a consideración del pleno, en lo general y en lo particular, la iniciativa de referencia en votación económica. Quienes estén a favor, por favor levantar la mano. Gracias. ¿Quiénes están en contra? ¿Abstenciones? Presidente, el sentido de la votación es la siguiente. 26 votos a favor, ceros en contra, y una abstención. Se aprueba el dictamen de referencia. Muchas gracias, queda aprobada la propuesta. A continuación, se le otorga la palabra, hasta por 10 minutos, al parlamentario Abraham Daniel Manrique Santiago, que expondrá la primera propuesta de la Cuarta Comisión en materia de accesibilidad en diversos trámites ante instituciones del gobierno. ¿Pero ya es horas, no? Sí, esta era la 3 de la última mesa, la 3 de la 4, ¿no? Sí, que se veía malos números. Ah, o sea, sigue siendo la mesa 4 un tema faltante. Ah, ok, ok, gracias. No, es que nos vamos con el orden del día. No, es que… Por favor, poner el sonido al compañero parlamentario Abraham, en la tribuna. Muy buenas tardes a todas las personas parlamentarias e integrantes de la Mesa Directiva de este Honorable Parlamento de las Personas con Discapacidad. Su condición no es una discapacidad, no parece que tiene discapacidad, no es visible, le faltan documentos. Si requiere información, venga mañana o fórmese desde las 4 o 5 de la mañana para ver si alcanza ficha y vemos cuando hay espacio en la agenda para su trámite. Tiene que ir primero a otra oficina a conseguir o arreglar el punto que le falta. Esta es la situación que día a día vivimos las personas con discapacidad para la atención en trámites y servicios que ofrece la Ciudad de México. Como ejemplo, la obtención de la creencia al incluyente, el apoyo económico, descuento predial, placas de discapacidad y en general cualquier trámite o servicio que como parte de la ciudadanía tenemos que realizar, sea como un derecho o en el cumplimiento de una obligación. Muchas de las ocasiones para un solo trámite tenemos que acudir a más de dos o tres oficinas en las cuales no solo se limita la cantidad de trámites por día o el horario, sino que nos enfrentamos a barreras externas como que no sean con diseño universal, no cuenten con los ajustes razonables necesarios para cada una de las discapacidades y tampoco con el personal capacitado para nuestra correcta y digna atención. Lo cual ocasiona que muchas de las personas con discapacidad no accedan a los programas, políticas públicas o en general a cualquier beneficio que busque una igualdad sustantiva que como parte de los grupos en situación de vulnerabilidad y por ley se tienen considerados en la Ciudad de México. Aunque actualmente existe por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública, ADIP, la Plataforma de la Ventanilla Única de Discapacidad, presentada el día 4 de marzo de 2020, que se externó ser una herramienta pensada para facilitarnos la vida como personas con discapacidad al reducir trámites presenciales que requieren de nuestro desplazamiento, esta sólo se remite a ser parcialmente utilizada por la Administración Pública de la Ciudad de México para la emisión de la constancia de discapacidad y funcionalidad por los centros de salud, y eso cuando lo quieren hacer, y para que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México verifique la información de la persona con discapacidad de que se trate al expedir las constancias de las cortesías urbanas y la tarjeta incluyente. Sin embargo, de facto, se sigue teniendo que acudir físicamente a las demás dependencias a realizar trámites y solicitar servicios, sin importar la condición de la persona, cuando todo se puede implementar en la plataforma de la Ventanilla Única de Discapacidad ligada a la aplicación denominada App CDMX, que por cierto, ahí existe un botón de pánico para el caso de alguna emergencia y poder tener la licencia de conducir, pero no para tener la tarjeta incluyente o algún otro trámite, incluyendo el poder no sólo solicitar la reducción del pago de agua ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la reducción del pago del impuesto predial ante la Secretaría de Finanzas o las placas de discapacidad que otorga la CEMOVI, sino también, que aquí se acaba de mencionar y en reiteradas ocasiones lo hemos estado viendo, es una constante, poder interponer una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su caso y así garantizar nuestros derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso, el de petición, entre otros, a la vez de eliminar la corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Es relevante, además, solicitar que esta plataforma sea 100% accesible para todas las personas, considerando los diferentes tipos de discapacidad, ya que actualmente no cuenta con los ajustes razonables para su uso. Un ejemplo, no hay una interpretación en lengua de señas dentro de la plataforma o en la misma aplicación. El gobierno de la Ciudad de México debe de garantizar espacios físicos y personal para que las personas accedan a esta plataforma cuando no cuenten con los recursos propios como equipo de cómputo o acceso a Internet o de las habilidades digitales necesarias. Por tal motivo es que propongo y solicito ante todas las personas parlamentarias aquí presentes se apruebe la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan artículos de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México y la Ley de Atención Prioritaria para las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad del Distrito Federal. Otorgando de este modo a la ADIP facultades para incorporar de manera inmediata y accesible tanto a la plataforma de la Ventanilla Única de Discapacidad como a la aplicación denominada App CDMX y también a las Ventanillas Físicas de Atención Prioritaria el catálogo de todos los trámites y servicios de la Administración Pública Federal para la correcta atención de las personas con discapacidad. Así como generar estadísticas porque se lo permiten estas herramientas digitales sobre la discapacidad, las personas usuarias y su atención al mismo tiempo de establecer indicadores de desempeño para conocer nuestras necesidades y garantizar una atención pronta, real y digna. Es cuanto. Gracias. Gracias. A continuación, las personas parlamentarias que quieran hacer uso de la voz, a favor o en contra de esta propuesta, por favor levantar la mano. Tenemos apuntados a el parlamentario Andrés Elec y la parlamentaria Yadira Suárez. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? Se cierra la lista para hacer uso de la voz y le cedemos el uso de la voz y le cedemos el uso de la voz al compañero parlamentario Andrés Elec hasta por tres minutos. Hola. Yo sí estoy de acuerdo con el acuerdo de lo que estamos hablando ahorita, porque ya se deben de acabar las discriminaciones en los diferentes lugares a donde haces cosas y las personas con discapacidad deben de tener más viabilidad para hacer las cosas más rápido, porque la discriminación en los lugares a donde consigues todo tipo de documentos es muy fea. Entonces, se tienen que acabar eso y espero que este acuerdo prosiga. Gracias. Muchas gracias, compañero parlamentario Andrés. A continuación, tiene el uso de la voz la compañera parlamentaria Yadira Suárez hasta por tres minutos. Por favor, pónganle sonido a la compañera parlamentaria. No, es el de al lado. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente aquí. Miren, yo quisiera al compañero solicitarle la adhesión del certificado para personas con discapacidad. Este certificado, como todos sabemos, actualmente debe ser anual, nos solicitan los mismos documentos año con año y es muy complicado estarlo tramitando. Cuando muchos de los casos, como el mío, como el de varias personas que están integradas en este Parlamento, pues nuestra discapacidad es más que visible. Entonces, también es una discriminación el hecho de que vayamos y cada que vamos las mismas fotos, el mismo certificado médico y que tiene que ser con un especialista y que tiene que decir santa y señal de lo que tenemos, aunque ya tengamos un expediente previo. Entonces, si estamos hablando de que nuestros datos personales deberían estar resguardados por ellos, ¿cómo es posible que año con año nos estén solicitando el mismo trámite para obtener primero el certificado para personas con discapacidad? Y luego, si uno pretende que ese certificado te sirva para realizar otro trámite, es otra burocracia porque tiene que decir en específico el asunto del cual tú vas a realizar. Es decir, yo quiero el apoyo para una silla de ruedas, pues ese certificado debe decir que queremos el apoyo para silla de ruedas y ese certificado ya no te funciona si querías hacer otro trámite por decir el descuento al agua o el descuento en alguna dependencia, no te sirve porque tiene que decir específicamente lo que requieres y tienes que volver a realizar el mismo certificado. Y obviamente, al nosotros acceder al sistema de salud, el sistema de salud nada más te da una ficha y te dicen o quieres un certificado o quieres una cita médica o quieres una vacuna. No puedes hacer dos certificados el mismo día y es una vuelta, tras vuelta, tras vuelta y a todos nos consta que el ir a sacar una ficha en cualquier, llámese dependencia gubernamental o particular, porque no nos lo aceptan de cualquier lado, tiene que ser de la Secretaría de Salud y es otro problema. Ah, y aparte tienes que vivir cerca de ese centro de salud, porque si tú vives en el sur de la ciudad, trabajas en el norte y quieres aprovechar a hacerlo en el del norte, te dicen que no y es un día más de trabajo que pierdes o un día que estás tú dándole al servicio, a la necesidad, perdón, a la necesidad de ese certificado y sin embargo, estás perdiendo ya varios días aunado a los que para el certificado te lo solicitaron. Entonces, sí sería bueno que hacer la adhesión de que sea también virtual y que sea pues nada más al ingresar nuevamente año con año nuestros datos como supervivencia, que se tomen en cuenta y que ya sea continuidad. Y el segundo, la credencial universal. Esa famosa credencial nos la han estado ofreciendo desde hace muchos años. Nos dicen que está contemplada, que vamos a tener la discapacidad, que tenemos que llevar los documentos, que vamos a hacerla digitalmente, que esto, que lo otro, pero todos estamos de acuerdo aquí, sin temor a equivocarme, es que eso no es cierto. Para el transporte es una tarjeta, para los descuentos es otra tarjeta, para acceder a un programa es otra tarjeta y llegas con tu cartera, con tu monedero, con tu folder, como con 20, 30 tarjetas o documentos enmicados para obtener tal o cual beneficio. Entonces, yo exhorto a que se haga realidad una sola credencial universal y que esta no nada más sea válida en la Ciudad de México. Exhorto a que los demás estados la acepten, porque hay gente que obviamente usa el transporte, vamos a hablar de una de O, que van a algún estado y no se las quieren hacer válidas porque dicen es que tú vienes de la Ciudad de México y aquí tenemos otra legislación, sino que sea universal, que se exhorte para que sean en todos los estados y que también sea digital, que no tengamos que estar haciendo trámite tras trámite para esa credencial, para ese beneficio, que supuestamente está por ley ya, pero que no sea hecho como tal. Es cuanto. Gracias, compañera Yadira. Gracias, compañera Yadira. Se ha terminado con… Leticia, ¿a qué respecto es su intervención? Bueno, bueno, nada más una como petición. La verdad es lo que dice la compañera, es muy cierto, desafortunadamente el certificado de discapacidad año con año es un problema para el sacarlo y bueno, nuevamente les refiero, no se ve la discapacidad, hace dos años me dijeron, no, es que cómo te vamos a dar tu certificado si no tienes, si discapacidad es no tener un ojo, una mano o estar inválida con silla de ruedas y demás. Digo, pero oiga, pero si yo traigo mi certificado de una institución y dicen, no, 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 fue un problema. El año pasado, pues de mala gana me lo dieron, pero digo, es que es una discapacidad permanente, ya no es vuelta para atrás. Entonces, y en el certificado, ahí viene que hicieron estudios médicos, cuando, exploración médica, cuando en ningún momento vieron mis radiografías, me hicieron exploración y todo. Entonces, yo sí, ahí vería que el certificado de discapacidad, que es una discapacidad permanente, pues que ya fuera así, fijo, claro, las personas que tienen esa buena situación de que su discapacidad va para atrás y que van a lograr tener nuevamente su salud, qué bueno, fabuloso. Compañera, por favor concluya, no le habíamos otorgado el tiempo, pero la dejamos concluir. Ok, conclusión, que del certificado, cuando sea de discapacidad permanente, ya sea fijo, ya no tengamos que estar año con año, nuevamente, agilizándolo o estarlo renovando, sino que ya sea fijo. Eso es. Gracias. Con su venida. Ya se había cerrado la lista, compañero. Ok, pero no más de tres minutos, por favor. Sí, compañera, no se preocupe. Nada más hacer la aclaración de que ya existe un sistema de homologación con el tema de las credenciales de discapacidad. Yo tengo la mía, que es la que otorga ahora el DIF federal, pero sí coincido en la propuesta, en el sentido de que el gobierno de la Ciudad de México debe asumir esa credencial federal y asumir las credenciales de los estados que marquen justo el término que mucho ruido nos hace a todos, que es la discapacidad permanente, porque esto tiene que decir a fuerzas el certificado este, permanente e irreversible, de que cómo molesta, que a cada rato sea uno pidiendo irreversible a fuerzas. Sin embargo, me parece a mí que más bien hay que pedirle al gobierno de la Ciudad de México a través de esta iniciativa, justo en esta AP, que primero tramite la credencial federal, si no tiene todavía los mecanismos suficientes para tramitar la misma credencial que ya está buscando hacer también nuestro gobierno de la Ciudad de México. Esto para que sea mucho más rápido la homologación en los espacios. Era toda la aclaración. Gracias, compañero parlamentario. Se ha terminado la lista de las personas parlamentarias, por lo que le pido, señor secretario, haga una votación respecto a la adición de la compañera Yadira Suárez Ramírez a esta propuesta a la Mesa 4. A solicitud de la presidencia, se pone a consideración de la Mesa 4, únicamente de la Mesa 4. la propuesta de adición de la parlamentaria Yadira Suárez Ramírez para saber si es de aprobarse. Por favor, quien esté a favor, levantar la mano. Votos en contra. Abstenciones. Abstenciones. Presidenta, el resultado de la votación es la siguiente. Seis votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. Se aprueba la adición de referencia. Se realiza la adición correspondiente a esta propuesta y le pido, señor secretario, que procedamos a la votación de la misma. A solicitud de la presidencia, se pone a consideración del pleno el dictamen correspondiente y su adición. Quienes estén a favor, levantar la mano. Quienes estén en contra, levantar la mano. abstenciones. Abstenciones. Presidenta, el resultado de la votación es la siguiente. Veintidós votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. se aprueba la propuesta de referencia. Con esta propuesta aprobada, terminamos las propuestas de este Parlamento 2022. Y a continuación, le vamos a conceder el uso de la voz al diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Quisiera comenzar dándole una enorme felicitación a las y los parlamentarios que componen el Parlamento de Personas con Discapacidad en esta segunda legislatura. Han tenido una larga jornada y yo creo que bastante provechosa. También quiero reconocer el trabajo y dedicación de mi compañera diputada, Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Me da gusto ver caras conocidas, reencontrar a muchas compañeras y compañeros, pero también encontrar caras nuevas. Esto significa que cada vez se suman más personas, más activistas, más organizaciones a este valioso ejercicio de Parlamento Abierto. Este tipo de mecanismos de participación representan para el legislativo local una importante fuente de conocimiento, de viva voz de las problemáticas a las que se enfrentan día a día las y los diputados. Tenemos que escuchar las propuestas que surjan y presenten desde sus propias vivencias, porque estamos mandatados a hacerlo de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero también porque con sus experiencias ustedes aprendemos, con sus experiencias nosotros aprendemos mucho. Hemos escuchado con atención este debate entre ajustes razonables y ajustes de procedimiento. Y quiero decirles que estos conceptos fortalecen el debate que diputadas y diputados damos día a día en nuestras labores. Quiero agradecer también el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a su Presidenta Anachely Ramírez, que durante los trabajos previos se convirtió en una aliada de este Congreso, prestándonos espacios, instalaciones de esta institución para garantizar en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad. Hace unos años, en 2019, la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México llevó a cabo el primer Parlamento de Personas con Discapacidad. Para poder efectuarlo requerimos realizar ajustes razonables en este inmueble. Se realizó la capacitación del personal legislativo y del personal de resguardo. Nos transformamos para recibirles. Es por eso que me da mucho orgullo ser testigo del seguimiento de estos esfuerzos. Lamentablemente, la emergencia sanitaria nos impidió celebrar más ediciones y esta es apenas la segunda edición. Es importante recalcar que las personas con discapacidad son reconocidas como grupo de atención prioritaria en la Constitución de la Ciudad de México. Y esto no es un concepto simple que hable de la historia de vulnerabilidad y discriminación que ustedes han vivido. Esto habla de que debemos garantizar el presupuesto necesario y las políticas públicas para que puedan acceder a la totalidad de derechos. No es suficiente la igualdad de condiciones para los grupos de atención prioritaria. No son suficientes las condiciones igualitarias para las personas con discapacidad. Necesitamos poner más empeño desde este Congreso para asignar el presupuesto necesario y que las medidas y las políticas públicas que determinemos no acaben en simple demagogia. Es por ello que espero que a partir de este ejercicio se logre trazar una agenda legislativa en la que se plasmen sus demandas aquí externadas. Que sea un referente para los futuros trabajos legislativos. Por mi parte yo me comprometo a impulsar los temas que aquí se han discutido y que aquí se han votado. Tenemos como Congreso un enorme reto emitir un protocolo para consultar a las personas con discapacidad en toda reforma legislativa que involucre a su población como lo establece la Convención. No podemos seguir reformando o emitiendo nuevas leyes sin un protocolo de consulta que nos permita mantener firmes las adecuaciones legislativas. Nos ocurrió en la pasada legislatura que emitimos la ley para los derechos de las personas del espectro autista y esa ley fue invalidada por la Corte. Necesitamos que ustedes nos ayuden a crear ese protocolo de consulta. Quisiera decirles que en el primer ejercicio que se realizó se retomaron muchos temas. Por ejemplo me atrevo a decir que los lineamientos creados por el INE sobre acciones afirmativas para personas con discapacidad en las candidaturas fueron retomados de una iniciativa que presentamos aquí mismo en el Parlamento de personas con discapacidad. Porque este espacio le queda pequeño a esta población. Necesitamos que ustedes también formen parte del Congreso de la Ciudad de México como diputadas y diputados. Yo aquí he descubierto mucho talento y muchas personas que podrían convertirse en diputadas y diputados en la próxima legislatura. Por eso sigamos celebrando y participando en los parlamentos abiertos no sólo por la obligación constitucional sino por los compromisos de darle vida a los mecanismos que abren la actividad legislativa a la ciudadanía para que sea parte de todas y todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Enseguida se concede el uso de la voz a la diputada Maricela Zúñiga Cerón presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México con motivo de la clausura de este parlamento. Delante diputada. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas parlamentarias. quiero hacer algunas reflexiones con relación a este parlamento. Primero agradecerles a todas a todos y a todes por su tiempo. Son casi las cinco de la tarde tuvimos una jornada larga fueron muchas horas de estar aquí todas y todos pero ha sido realmente muy enriquecedor. yo estuve atenta escuchando muchas de las intervenciones de ustedes y nos vamos a llevar no solamente el sentir de ustedes nos vamos a llevar en el corazón la tarea que nos están dejando porque lo dijimos cuando hicimos la apertura de este parlamento hoy su voz era escuchada y así lo van a ver ustedes en el paso de estos meses que vamos a trabajar sobre lo que ustedes nos están aportando. Quiero también agradecer en mucho al equipo técnico de los distintos diputados y diputadas que nos estuvieron acompañando y por su apoyo invaluable muchas gracias para todos ellos y para todas ellas. También quiero sumarme al agradecimiento a nuestra ombudsman de la Ciudad de México Nayeli Ramírez por la accesibilidad que nos dio para la realización de estos de este parlamento. Quiero comentarles que ustedes vivieron en carne propia lo que es un proceso parlamentario. Los tiempos fueron cortos efectivamente así los tenemos nosotros también. Tenemos que generar los consensos de muchos y muchas. Tenemos que priorizar porque así como ustedes se vieron inmersos en ver en cada una de sus mesas si tenían una, dos, tres iniciativas interesantes o cinco o diez, pues solamente teníamos opción de elegir una determinada cantidad. y es lo mismo que hacemos nosotros en el parlamento, aquí en el Congreso de la Ciudad. Quiero también hacer una reflexión interesante y ojalá la puedan compartir y lo dejemos así como un tema de reflexión. En la Ciudad de México, en las últimas décadas, hemos comenzado a gestar un cambio de paradigma. Hemos comenzado adquirir conciencia de que la discapacidad no constituye una deficiencia motriz, física, mental o intelectual, sino la discapacidad representa en este nuevo paradigma una construcción social histórica que ha impuesto, ha puesto o ha impuesto barreras a determinadas personas con características diferentes. Esa construcción social la hemos empezado a dejar de lado, hemos empezado a visibilizar el tema de la discapacidad como sujetos de derechos. Este cambio ha sido lento y paulatino, sí, pero se empieza a edificar una conciencia diferente de la forma de entender la discapacidad. Con la realización del Parlamento de las Personas con Discapacidad 2022, se han generado profundas enseñanzas que nos permitirán seguir construyendo y avanzando en los derechos para todas y todos ustedes. Hemos sido testigos con la realización de este Parlamento de la presentación de propuestas importantes, todas ellas valiosas, generadas desde una perspectiva diferente. no es lo mismo una persona legisladora que una persona legisladora identifique una problemática social determinada y proponga posibles soluciones a quienes lo realizan siendo personas que se encuentran en dicha circunstancia. Al exponer y plantear las diversas problemáticas y soluciones, exteriorizan lo que han vivido y experimentado en carne propia, con las diversas desventajas o barreras impuestas por los modelos dominantes que generan actos y prácticas sociales discriminatorias, así como también los excluyen. Hemos podido constatar la importancia del manejo de nuestras expresiones lingüísticas. Diversos estudios señalan que estas representan el fiel reflejo de nuestros pensamientos. Sin embargo, muchos de estos pensamientos han sido adquiridos en el seno de un pensamiento colectivo, el cual en muchas personas surge de manera natural e inconsciente en lo individual, construyendo lo que comúnmente se ha denominado inconsciente colectivo. Este inconsciente domina la manera de expresarnos de una sociedad. Por eso hoy debemos dar un golpe de timón y reflexionar respecto de la forma en la que nos expresamos. Nuestro lenguaje causa diferentes efectos en las personas. Hay personas para quienes no les afecta nada y hay otras a las que les puede resultar ofensiva la forma de conducirnos. Hay también personas a quienes podemos lastimar con un lenguaje inadecuado y esto debe significar un cambio importante en nuestra sociedad. La expresión lingüística surge de nuestro interior pero reflexionando respecto de la forma en que se realiza y a quien afecta nos ayudará a moldear conductas eliminar patrones repetitivos modificar inercias e inclusive aquellas colectivas que son más arraigadas en la sociedad. Hoy más que nunca en el que la violencia parece desbordarse en nuestra sociedad debemos ser autocríticos en nuestra forma de hablar y siempre conducirnos con el debido respeto a los demás sean personas con o sin discapacidad o entre las mismas que vivimos o que viven una discapacidad es cuanto diputada presidenta muchas gracias bien pues vamos a entregar los reconocimientos correspondientes a la participación de este parlamento a los integrantes del parlamento de personas con discapacidad dos mil veintidós Luis Gerardo González Hernández si gusta pasar a recoger aquí su reconocimiento que le va a ser entregado por el diputado Temístocles Villanueva no llegó ok Eric Alvarado Arellano Hernández si está Eric perfecto muchas felicidades Eric muchas gracias muchas gracias por todas tus enseñanzas Mauricio Iván Álvarez García también está Mauricio muchas gracias Mauricio un aplauso para Mauricio felicidades Mauricio muchas gracias Cecilia Bello Munguía está Cecilia adelante muchas gracias Cecilia un aplauso para hacerse si no sean malos perfecto Elizabeth González González se encuentra Elizabeth González González perfecto muchas gracias Elizabeth licenciado Héctor Iván Ruiz Aguirre no vino Leticia Gómez Martínez perfecto muchas gracias por participar en este parlamento de personas con discapacidad 2022 Angie Elizabeth Rangel Espinosa muchas gracias Angie por participar en este parlamento de personas con discapacidad 2022 Jesús Emiliano López Gómez Sergio Eduardo Rodríguez Fibela si está Sergio Eduardo parece que no Genaro Ávila Ramírez muchas gracias Genaro Ángela Fonseca Ortega sí siempre 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 Gracias. Alan Zahid Pozos Escalona. Alan Pozos, mejor conocido. Rocío Bautista Hernández. Muchas gracias, Rocío. Paulina Rosario Rodríguez Torres. Abraham Daniel Manríquez Santiago. Víctor Manuel Lizama Sierra. Gracias. Aplausos. 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 Adolfo Alejandro Zabalapot María Fernanda Castro Maya Gracias por ver el video 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 Víctor Manuel Montesinos Mendoza Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Gracias por ver el video Y 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